¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a esta conexión diaria con la actualidad y con la información de Ceuta. Estamos en directo desde ahora ya hasta las dos y media de la tarde pendientes de todos los asuntos de interés de todo lo que vaya ocurriendo en Ceuta, como siempre, de la situación sanitaria, de la evolución epidemiológica, de la actualización de los datos, en este caso correspondientes al día de ayer, al martes. Y también estamos pendientes de, bueno, pues otras cuestiones, por ejemplo, el desarrollo de un tratamiento por parte de Farmamar, una empresa española, un tratamiento antiviral que está demostrando tener una alta eficacia contra el coronavirus. En unos minutos conectaremos con uno de los padres, uno de los artífices de esta investigación. También hablaremos de la vuelta de las visitas a las residencias de mayores. Lo haremos con la responsable, con la directora del Centro Familiar de los Hermanos Cruz Blanca. Hablaremos del número de plazas acordadas entre el Ministerio de Educación y los sindicatos para las oposiciones a secundaria y FP y de varios asuntos de interés, más aparte de otras cuestiones que vayan surgiendo a lo largo de toda la jornada, como siempre decimos, hasta las dos y media de la tarde. Comenzamos, como siempre, repasando los datos, la actualización, los indicadores, según los últimos datos, el último boletín del Ministerio de Sanidad. Sigue bajando la incidencia acumulada, 15 puntos con respecto al dato de ayer, 531 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En Ceuta se han registrado 450 casos en ese fragmento, en ese periodo de tiempo. 531 casos por 100.000 habitantes. Sigue siendo una tasa muy elevada, muy por encima de esa normalidad del 25% a la que aspiramos y a la que aspiran llegar también por parte de las autoridades sanitarias. También desciende este parámetro en las últimas siete jornadas. Incidencia acumulada en los últimos siete días desciende en 17 puntos, 244 casos por 100.000 habitantes, tras registrarse en Ceuta 207 casos por 100.000 habitantes en ese periodo de tiempo. Se incrementa ligeramente la positividad, ya está por encima del 12%. Eso significa que nos mantenemos en un nivel de alerta 3, en un nivel de alerta alto y está por encima de la media nacional que está a un punto por debajo del indicador y de la tasa que registra Ceuta. Sigue descendiendo ligeramente la tasa de realización de pruebas diagnósticas, aunque se mantiene en un nivel elevado, en un nivel de normalidad. Se estabiliza entre el 13 y el 15% la ocupación de camas, en este caso baja ligeramente hasta 28 el número de personas que ocupan el Hospital Universitario de Ceuta con coronavirus, lo que hace descender hasta el 14% la tasa global de ocupación del hospital y hace descender también, por tanto, un nivel al nivel de riesgo 3, al nivel de alerta alto, lo que es el indicador en este parámetro. Aún así, como hemos estado viendo estos días, se mantiene estabilizado entre el 13 y 15%, unos valores que nos hacen oscilar también entre el nivel de riesgo 3 y el nivel de riesgo máximo. Sigue en el nivel de riesgo máximo la ocupación de la unidad de cuidados intensivos, con una tasa del 35% de ocupación, con seis personas, seis enfermos, ingresados en esta planta de unidad de cuidados intensivos. En definitiva, Ceuta continúa en un nivel de riesgo máximo, en un nivel de riesgo de alerta extremo. En cuanto a la curva, la incidencia acumulada continúa descendiendo, vemos aquí el pico del día 2, día 3 de febrero, continúa tendencia descendente, aunque los últimos datos indican que puede llegar una estabilización o incluso un ligero ascenso en el caso de nuevos repuntes. Ya veíamos en la jornada de lunes, se habían registrado 31 casos nuevos, que les dábamos ayer en la actualización de la media mañana, vamos a ver ahora esa actualización, y para hoy las previsiones es que este número de contagios vuelva a ascender, más, al menos serán 35 nuevos positivos con los datos de este martes. Vamos, como decimos, a ver esa tendencia, esa actualización por parte de la ciudad y de Lingesa, este con datos de lunes, 31 casos nuevos y 14 nuevos curados, que dejan la cifra total de casos activos en 477. De ellos se recuperan en el hospital 28, son tres menos que el día anterior, seis lo hacen en la unidad de cuidados intensivos, cinco en urgencias y 17 en planta. Vuelve a incrementarse también el número de personas que están en aislamiento, vuelve a superar las mil personas, en este caso son 1.067 las personas que ahora mismo se encuentran aisladas a causa de la COVID-19, seguimos lamentando el fallecimiento de 75 personas. Datos, como decimos, del lunes a media mañana les actualizaremos y les confirmaremos los datos correspondientes al martes hasta las 12 de la medianoche, de esta medianoche pasada, en principio se va a incrementar de nuevo el número de contagios, como mínimo serán por encima de 30 los contagios que saldrán en la actualización de hoy. Esto en cuanto a los datos sanitarios, ayer la ministra de Sanidad Carolina Darias hacía un balance de la evolución, se refería a esa tendencia descendente que se está registrando en todo el país, no solamente a nivel local, sino en todo el país y la media nacional sigue en tendencia descendente. Este también se refería a los protocolos de vacunación y a las altas tasas que se están llevando a cabo en cuanto a la realización de test diagnósticos. Vamos a escuchar a Carolina Darias. Esta tendencia descendente tiene mucho que ver con las medidas que han llevado las comunidades autónomas, medidas restrictivas, pero siendo esto una tendencia muy positiva, dicha con toda cautela, evidentemente, nos siguen preocupando la ocupación especialmente de UCI, que está en una media en torno a un 43%, con algunas comunidades por encima del 50%. Compartir que nuestro país está teniendo una altísima capacidad de detección de casos, cada vez es mayor. Un dato, desde que ha comenzado esta maldita pandemia, como suelo decir, han sido ya más de 29,9 millones de pruebas diagnósticas que se han realizado. En la última semana, por darles un dato, 1.670.000 pruebas diagnósticas. El pasado sábado recibimos las primeras dosis de AstraZeneca en nuestro país. El compromiso AstraZeneca en firme para este mes de febrero es que vamos a tener de esta vacuna 1.800.000 dosis. Ya tenemos en nuestro país 196.800, que les anuncio que ya han sido repartidos en el día de ayer y en el día de hoy a todas las comunidades autónomas. Y que también en esta semana se han entregado las 400.000 vacunas de Pfizer y también las 104.400 de Moderna. Bueno, pues como acaban de escuchar, esa tendencia descendente, pero todavía preocupante. Sigue preocupando también la ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Aquí en Ceuta se mantiene en un 35% a nivel nacional en todo el país. Está por encima del 40% la ocupación de las UCI, concretamente en el 42. En cuanto a la realización de test en Ceuta, en los últimos días ha ido descendiendo, pero sigue estando en un nivel aceptable. La tasa de realización de test entre el 30 de enero y el 5 de mayo superó las 2.800 pruebas por 100.000 habitantes. Hay una tasa de positividad alta, por encima del 12%, es más alta a nivel nacional. Y en cuanto a la vacunación, pues ayer llegaban a Ceuta 200 dosis de la vacuna moderna y hoy vuelve la actividad al punto de vacunación. Don Carlos Coronado, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, Susana. Pues sí, aquí estamos en el punto de vacunación que un día más va a atender a personal sociosanitario, en este caso, clínicas y otros lugares, el punto COVID, como teníamos el otro día, en ese grupo 3 que se define para la vacunación. Hay que decir que hoy se entregan 100 vacunas aquí, o se van a poner a 100 usuarios, 100 vacunas. Y te voy a dar un dato, Susana, que nos acaba de remitir la ciudad. En este caso, que personas con dos dosis en Ceuta ya tienen puesta la vacuna 964. Hay que decir que este dato es de hace el día 8, de hace dos días, lo publican el día 9, y esas son las 964 que tienen ya puestas las dos dosis. 1.254 son, además, otras que tienen puesta en este caso la primera dosis. Y ahí estás viendo las imágenes de cómo prepara la vacunación, vemos cómo se saca la vacuna de los viales. Unos viales que, Susana, en este caso tienen 10 vacunas, ¿vale? Se pueden sacar 10. En este caso no se puede sacar una más ni nada, estas son de 10. Le ocurre lo mismo que AstraZeneca. Las de Pfizer son las que sí se pueden sacar 6 viales de los 5, y además Pfizer ya las contabiliza como 6, o sea que en este caso no ganamos ninguna, sino que ya está incluso cobrada. Hay que decir también que ayer hubo una nueva reunión donde se definieron a quién se le va a poner la vacuna. A continuación, estamos ahora con el grupo 3, que se establece también un grupo 3B, que van a ser fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, medicina legal, servicio de ayuda a domicilio, centro de menores y centros de día, y también se incluyen a trabajadores de instituciones penitenciarias. Y atención porque se ha definido un grupo 6 que contempla, colectivos con una función esencial para la sociedad, en el que se incluye a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policías Locales. Otro personal de emergencias, como los bomberos, así como miembros de las Fuerzas Armadas. Y también en este grupo se van a incluir a docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, y docentes de primaria y secundaria. Una petición, por cierto, que hacían también los sindicatos de la educación, y que, bueno, que al final parece que se va a llevar a cabo. Hay que decir que, claro, es la dosis de AstraZeneca la que más se va a repartir en estos colectivos, porque la mayoría de ellos están en esa franja de edad entre 18 y 55 años, que son los que se pueden poner esta vacuna. Y, bueno, eso es todo lo que tenemos hoy desde aquí, desde el punto de vacunación. Hay que apuntar, Susana, que hoy se están vacunando aquí 100 personas, pero que, como hemos dicho en otras ocasiones, si hubiera vacunas, este punto de vacunación va a estar abierto todos los días. Es más, si hubiera suficientes vacunas, estaría abierto mañana y tarde. Y tiene una capacidad, aunque podría ser más amplio, nos dicen los que están encargados del punto de vacunación, aunque son 250 personas las que podían vacunar en un día, en un turno de mañana, si se pone turno de mañana y tarde serían 500 vacunas. Pero incluso se podrían aumentar los equipos si llegaran muchísimas vacunas. Así que hoy, la verdad es que bastantes datos los que podemos ofreceros desde aquí, desde este punto de vacunación, Susana. Pues muchísimas gracias, Carlos, por esa información. Ya están en Ceuta esas casi 3.000 dosis de las tres farmacéuticas que están aprobadas. Como ven, en Ceuta han llegado una cantidad, según los datos del Ministerio de Sanidad, de este martes, 2.580 vacunas, de las cuales se han administrado ya el 86%. En las próximas horas ya se superarán las 1.000 personas que tienen la pauta completa. Como acabamos de escuchar a Carlos Coronado, en el punto de vacunación hoy se van a poner 100 vacunas. Y recordemos también que la Consejería de Sanidad mantiene abierta esa petición, mantiene abierto ese ofrecimiento a todas las personas que lleguen de Andalucía y especialmente de la comarca de Gibraltar, de la zona de Gibraltar, del campo de Gibraltar, que vayan a realizarse el test de antígeno al punto COVID. Y también, atención, hay información y hay novedades a aquellas personas que tengan que viajar a puntos nacionales, como Galicia o internacionales, como Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. Rafa Morales, muy buenas. Muy buenas, Susana. Pues efectivamente, medidas de control de entrada y salida, no solo en Ceuta, sino en el resto de comunidades y a nivel nacional, como bien indicas. Hablando en primer lugar de Ceuta, las medidas para controlar la propagación de la COVID-19 están centradas en esa posibilidad que ofrece la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación de realizar test de antígenos en este punto donde nos encontramos, en la zona del embolsamiento de Loma Colmenar, en el punto COVID, a todas aquellas personas procedentes de Andalucía, especialmente quienes vengan también de la zona del campo de Gibraltar. Para ello deben realizar un formulario a través de la web de la ciudad y registrarse lo que se aconseja mientras se tramita todo ello. Se nos va el ángulo de la cámara debido a la virulencia del viento que conste. Pues todo ello deberán esperar, aguardar en ese sentido, hasta que se le notifique la fecha de cita para la realización del punto COVID, para la realización de la prueba del test de antígenos. Eso en cuanto a Ceuta, para controlar y evitar la propagación. Y en cuanto a las medidas que comentaba Galicia, ha incluido los ciudadanos eutíes que deseen acudir, viajar a Galicia, deberán registrarse en ese registro, valga la redundancia, de viajeros, ampliando así comunidades como también Asturias y también, por otra parte, otras comunidades como el País Vasco, que se incluyen en ese listado que la comunidad gallega tiene puesto en marcha para controlar la llegada de personas externas a la comunidad y tener ese control. Y como bien decías, en torno a las salidas a nivel nacional, se prorroga por parte del Gobierno de España lo que es el control de pasajeros, las restricciones para países como Sudáfrica, Brasil y Reino Unido. Un control que en el caso de Reino Unido es la cuarta prórroga y solo se permite la entrada de vuelos en vuelos o embarcaciones a personas residentes en España o Andorra. La cuarta prórroga que se hace con el Reino Unido y que estará vigente hasta el próximo 2 de marzo. También estará vigente las restricciones con Brasil y Sudáfrica. Aquellos pasajeros que lleguen solo podrán ser personas residentes en España o en Andorra o, en su defecto, personas que vayan a transitar a otro destino, que utilicen España como escala para transitar a otros lugares del espacio chengue. Estas son todas las series de medidas que se están adoptando y que ayer el Consejo de Ministros adaptaba, como decimos, hasta el próximo 2 de marzo. Muchísimas gracias, Rafa, desde el punto COVID y también estamos pendientes hoy del juzgado porque la diputada del MDIC, Fátima Jamez, y los diputados de Vox, Juan Sergio Redondo y Francisco José Ruiz, han acudido, entre otros, esta mañana a los juzgados por la reapertura del caso de los polémicos WhatsApp atribuidos a esta última formación tras el recurso de apelación de la formación política de Jamez. La audiencia instó a la incoacción de las diligencias previas y la práctica de las pruebas propuestas para las partes. Estaremos pendientes de la salida de los tres diputados y a ver si van a realizar declaraciones. Y ahora sí vamos a conocer las previsiones meteorológicas para este miércoles. La Agencia Estatal y Meteorología anuncia para hoy cielo nuboso con precipitaciones, las temperaturas ascienden en la mínima hasta los 15 grados, la máxima continúa en torno a los 19. El viento sopla de poniente fuerte, eso sí, conforme vaya avanzando la jornada irá disminuyendo a moderado. Si sigues haciendo una vida normal y sigues reuniéndote con amigos como si no pasara nada... Si no te pones la mascarilla o te la pones mal, si no guardas la distancia con otras personas... Si no cumples las normas, lo que consigues es poner en peligro a los tuyos, a tus padres, a tus abuelos, a los que más quieres. ¿A cuántas personas más tendrás que ver morir? ¿Te das cuenta que tú también lo puedes evitar? ¿Cuántos muertos más vas a soportar? Tú decides. Tú decides. Tú decides. Tú decides. El 112 trata de ser la asistencia más inmediata a las demandas de los ciudadanos en situación de riesgo. Este jueves, coincidiendo con el Día Europeo del 112, abordamos su labor en nuestra ciudad. Les esperamos en el debate a las 10 de los cuarto de la noche. 10 de la mañana y 20 minutos de este miércoles, 10 de febrero. Estamos, como saben, en plena campaña de vacunación, en pleno proceso de vacunación. Y mientras, una empresa española, pues exactamente Formamar, ha desarrollado un fármaco antiviral frente al coronavirus. Aseguran que es capaz de disminuir en casi un 100%, exactamente en un 99% de las cargas virales. De hecho, la prestigiosa revista Science ha publicado los resultados de los experimentos realizados en el laboratorio con este medicamento que se llama, a ver si lo digo bien, plitidepsina. ¿Y cuál ha sido la clave para desarrollar este antiviral? Pues un animal marino que se llama la ascidia. Santiago, bueno, biólogo marino y buzo de Formamar, uno de los artífices de esta investigación. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿en qué consiste este fármaco, este tratamiento? Bueno, nosotros somos una empresa farmacéutica que llevamos ya muchos años desarrollando fármacos solo y exclusivamente a partir de organismos marinos. Hace ya años nosotros desarrollamos la plitidepsina para su uso oncológico. De hecho, se encuentra ya en el mercado para la aplicación de mieloma múltiple en Australia. A principios de la pandemia ya nuestro presidente anunció que la plitidepsina tenía propiedades antivirales y entonces, en colaboración con el doctor Enjuanes del CSIC, pues se hicieron ensayos a nivel celular y se comprobó que efectivamente tenía actividad frente a distintos tipos de coronavirus. En paralelo, el doctor García Sastre, de Montesinaí, ya hizo una publicación en Nature en donde se comprobó que el target, o sea, lo que utiliza el coronavirus para replicarse dentro de nuestro cuerpo es una proteína humana, concretamente la F1A, que precisamente es la que la plitidepsina bloquea en sus mecanismos de acción, con lo cual se comprobó que podría ser un tratamiento efectivo para la COVID-19. En estos días es lo que se ha corroborado con el artículo de Sáenz, en donde se ha demostrado que en ensayos con células y también en modelos animales, la plitidepsina es 27,5 veces más potente que el de Intensivir, que es el único fármaco aprobado para el COVID-19 hasta el momento, reduciendo la carga viral casi en el 100%, como acaba de comentar. Para que nos aclaremos, esto no es una vacuna, esto es un tratamiento, es un medicamento. Exactamente, es un tratamiento. ¿Y cuál es el futuro? No sé, a nivel de ensayos, si ya se han llevado a cabo todos los ensayos clínicos, queda alguno más si ya se ha aprobado con humanos, ¿cuál es el futuro de este medicamento para su uso contra el coronavirus? A ver, el uso de la plitidepsina estaría dirigido a pacientes que requieren ingreso hospitalario y lo interesante es que recibirían el tratamiento lo antes posible para evitar que la enfermedad evolucione y entren en cuidados intensivos. Cualquier desarrollo, el desarrollo de cualquier fármaco está sometido a escritos protocolos regulatorios, yendo desde la confirmación de la actividad a nivel celular, o sea, in vitro, pasando por reproducir estos resultados en modelos animales y, finalmente, demostrando su seguridad y eficacia en pacientes humanos a través de la fase clínica. Respecto a la plitidepsina para el COVID-19, nosotros hemos realizado ya un estudio fase 1-2 de la fase clínica y estamos en disposición de empezar la tercera fase de ensayos clínicos. Nosotros estamos en estrecha colaboración con las agencias regulatorias para obtener el resultado final lo antes posible y que este medicamento esté accesible. Más o menos, ¿qué fechas barajan para que esté ya en el mercado? No lo sabemos. Tenemos que esperar que termine todo el estudio de la fase clínica para poder saber cuándo podría estar disponible. Ni siquiera unas fechas aproximadas. No, no, no. No lo sabemos porque depende de los resultados que vayamos teniendo durante la fase clínica. Y la clave de este medicamento, de este tratamiento, es un animal marino. Sí, sí. Este, la plitidepsina, se extrae de un organismo marino que se llama apidium albicans, pero es importante, es importante remarcar que nosotros, bueno, claro, lo obtenemos por síntesis química. El apidium albicans es un organismo que pertenece al grupo que llamamos astirias o tunicalos, ¿no? El nombre de tunicados le viene de, bueno, de la principal característica que presentan estos organismos, que es que los individuos se encuentran recubiertos por una túnica de características especiales que le sirve de sostén y de resistencia, ¿no? En general, podemos encontrar dos tipos de tunicados, los tunicados solitarios, solo individuos, o los tunicados coloniales. En el caso del apidium albicans, se trataría de un tunicado colonial en donde los individuos están todos envueltos por una túnica común. El aspecto, el aspecto, aquí no sé si se puede ver, es de, bueno, esto sería una colonia del organismo, el aspecto, bueno, forma colonias con formas semiesféricas y lobuladas de color blanquecino. Bueno, otra peculiaridad del apidium albicans es que, a pesar de considerarse una especie rara y poco común en el Mediterráneo, nosotros lo hemos localizado en diversos puntos de las Islas Baleares, en alguno de ellos incluso abundante, al sur de Ibiza, y siempre a partir de 40 o 50 metros de profundidad. A menos de esa profundidad no vive este organismo. Porque usted es, aparte de biólogo marino, también es buzo y tiene, sabe que le estamos hablando desde Radio Televisión Ceuta, ciudad hermana de Melilla, sabemos que tiene una vinculación especial con Melilla. Yo no sé si en el Mediterráneo, cercano a estas costas, también puede haber este animal marino. Sí, ha anunciado por aquí. Bueno, nosotros, concretamente, esta especie, el apidium albicans, ya digo, en el Mediterráneo, solamente la hemos localizado en las Islas Baleares. Pero bueno, nosotros, en las campañas que realizamos, prácticamente por todo el mundo, a priori es muy difícil saber de qué organismo marino o de qué muestra se puede encontrar el principio activo que nos puede interesar. Lo que pasa es que, claro, a lo largo de los años hemos creído experiencias en identificar qué grupos de invertebrados marinos nos pueden dar, en este sentido, un mejor resultado. Entonces, claro, nosotros, el equipo que tenemos de expediciones, ¿no?, que está formado por biólogos marinos y usos profesionales, pues son los responsables de ir por todo el mundo haciendo estas campañas y obtener muestras que luego, químicamente, se van a estudiar en el laboratorio. Y a veces, bueno, como en este caso, por ejemplo, pues no hace falta irse muy tan lejos, ¿no? A veces, la posible solución la podemos tener delante de nuestros ojos. ¿Conoce los fondos marinos de Ceuta? Conozco muy bien los de Melilla, los que rodean a Melilla. Y luego, bueno, Chafarinas, Alucemas, el Peñón de Vélez también, que, bueno, entiendo que por la situación geográfica pueden tener características similares. Es cierto que Ceuta, al estar ya más expuesto al océano Atlántico, pues esa influencia seguramente le dará unas peculiaridades que difieren de puntos más en el interior del mar Mediterráneo. ¿Cómo se dan cuenta de que este medicamento, pues la plitidersina, que ya estaba en el mercado para, bueno, como fármaco oncológico, puede ser efectivo contra el coronavirus? En ese momento en el que el presidente de la compañía dice, pues esto, ¿cómo se dan cuenta de ese aspecto? Bueno, nosotros ya sabíamos, nosotros llevamos muchos años en el desarrollo de fármacos, en este caso con actividad antitumoral, a partir de los organismos marinos. Y ya sabíamos que algunos de estos compuestos, aparte de la actividad que muestra antitumoral, pues tienen actividad antiviral. Por eso, recientemente hemos abierto en la compañía una unidad de virología, a raíz de la pandemia, porque, bueno, también sabemos que en el marco se dan una serie de infectaciones por virus, que a lo largo de toda la evolución de la vida de los océanos, los organismos marinos han tenido que desarrollar mecanismos para establecer el equilibrio y controlar todo este tipo de infecciones. Y por eso también pensamos que algunos de estos principios activos que nosotros tenemos a partir de los organismos marinos, pues pueden tener actividad antiviral. Luego ya, como he comentado antes, pues se comprobó y se confirmó que respecto a distintos tipos de coronavirus, y concretamente al SARS-CoV-2, pues mostraba una potente actividad. Para nosotros, los civiles en esta materia, bueno, pues estamos con el coronavirus, viviendo la investigación, viviendo la ciencia en directo, no hemos estado acostumbrados, estamos también acostumbrados a la inmediatez, al clic y el estudio, la ciencia, la investigación, no es precisamente eso, no es inmediatez, no es rápida, no es urgencia. Yo no sé si podría explicarnos un poco cómo funciona el mundo de la investigación y en este caso cómo está funcionando el mundo de la investigación buscando medicamentos, buscando fármacos y buscando también vacunas contra coronavirus. Bueno, pues como acabo de comentar, la investigación en general, no solamente nuestra línea de investigación, sino en general, pues requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de mucho tiempo. No sostienen resultados de un día para otro, ¿no? Por eso tenemos que estar preparados para cuando surgen este tipo de alarmas sanitarias globales, pues poder ofrecer estos remedios. En realidad, bueno, se podría resumir diciendo que desde que se descubre una molécula, ¿no?, que pueda tener actividad biológica hasta que en el mejor de los casos llega a meterse en el mercado o a comercializarse, la media, normalmente la media puede ser de 15 años, ¿no? Nosotros sobre todo hablando desde la experiencia de los fármacos antitumorales, con lo cual, bueno, pues el tiempo y la inversión que se hace para el desarrollo de un fármaco de este tipo, pues es enorme. Y desde el punto de vista de su experiencia, yo creo que ya sé que no va a entrar en hablar de tiempos y de plazos para el desarrollo final y definitivo de este tratamiento frente al coronavirus, pero su experiencia en este ámbito de la investigación, ¿qué nos apuntaría en base a la inmunidad de grupo? ¿Cuánto cree que tardaremos en estar inmunizados frente al coronavirus? Hombre, es complicado saberlo, ¿no? Todo parece indicar que el coronavirus ha venido para quedarse con nosotros una larga temporada, ¿no? Bueno, nosotros esperamos que realmente la plididepsina sirva para ayudar, ¿no?, en la lucha contra esta pandemia, ¿no?, que es horrible. Si algo hemos aprendido con esta pandemia es que solamente a través de la ciencia y de la investigación es posible, es posible encontrar soluciones, pero como he comentado antes, los resultados no se obtienen de un día para otro. El apoyo, el apoyo a la investigación debe ser constante para eso, para estar preparado y poder ofrecer estos remedios. ¿Cree que esta situación va a ayudar a que se valore más la investigación, a que se apoye más la investigación, a que se invierta más en investigación? Yo espero, espero que sea así. Desde luego, yo creo que nadie o mucha gente antes de la pandemia pues habría escuchado tanto hablar, ¿no?, de ciencia, de investigación, de todo lo que se está haciendo, de todo el esfuerzo a nivel mundial. Por lo tanto, yo creo que la gente está en general más concienciada de que invertir en investigación es básico, es básico. En general, yo no hablo solamente ya de nuestra línea de investigación, sino en general. Es básico para asegurar de que vamos a ser capaces de encontrar soluciones. Aquí en España hay muchos talentos, o sea, el mundo está lleno de científicos españoles de renombre, ¿no?, como estamos viendo estos días. Pero claro, la investigación cuesta dinero, es cara. Y necesitamos tener todo el apoyo posible por parte de todas las administraciones. Y Farmamar está encontrando el apoyo que necesita, el apoyo que reclama, por ejemplo, para la fase 3 de este medicamento. Bueno, nosotros estamos en estrecha colaboración con la agencia regulatoria para poder tener el resultado final lo antes posible. Pero ya digo, son protocolos de estricto que hay que cumplir por seguridad. Y bueno, tratamos de agilizar lo máximo posible, pero también las cosas requieren tiempo, sí. Pues Santiago Bueno, biólogo marino y buzo de Farmamar, muchísimas gracias. Enhorabuena por la investigación y esperemos que en un plazo muy corto de tiempo ya esté en el mercado este medicamento antiviral contra el coronavirus. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Son las 10 de la mañana y 36 minutos. Continuamos conectados con la actualidad, con la información y con todos los asuntos de interés en este miércoles 10 de febrero en el que estamos pendientes, como ya les hemos comentado, de varios asuntos. No sé si nos vamos a la calle, nos quedamos en el plato. Nos vamos exactamente a la iglesia de Nuestra Señora de África donde este martes, este 9 de febrero, como cada 9 de febrero, pues el presidente de la ciudad renovaba el voto de gracia a la patrona y alcaldesa perpetua de Ceuta, Santa María de África, en un acto presidido por el vicario de Ceuta, Francisco Fernández Alced. Una jornada, una tradición marcada por las restricciones de la actual pandemia. En esta ceremonia acudieron varios diputados de la Asamblea y el presidente de la ciudad hacía referencia y petición a la Virgen de África de protección frente a esta situación que está viviendo Ceuta. Vamos a escuchar. Desde hace casi un año atravesamos un difícil trance marcado por el llanto y el dolor, por la tristeza, la desolación y el quebranto. Por eso, nuestra pregaria, nuestra petición de protección y amparo de este 9 de febrero tiene que ser especial. Por eso, te pedimos, querida madre y patrona, paz y descanso para las víctimas mortales de esta terrible epidemia. Consuelo para sus seres queridos, fuerza y valor para quienes dan lo mejor de sí en el empeño de cuidar la vida y la salud de los demás, aún a riesgo de la suya. Apoyo y ayuda para quienes han perdido su sustento y para los que luchan contra viento y marea por no perderlo. Y esperanza, querida madre y patrona, esperanza para afrontar el reto con determinación y perseverancia, sin margen para el abatimiento. La empresa es difícil, muy difícil, pero también es una oportunidad para asentar las bases de un futuro mejor para nuestra tierra. Si somos capaces de dejar a un lado las diferencias en lo accesorio para coincidir en lo fundamental, si somos capaces de actuar unidos al servicio de la causa común, de ser generosos a la hora de ceder, estoy convencido de que se puede conseguir. No será la primera vez. Ceuta volverá a encontrar la luz que alumbre la salida del túnel, como tantas en otras ocasiones a lo largo de nuestra historia. Lo podemos hacer, tenemos la obligación de hacerlo por amor a esta tierra y a España, el amor que tu presencia entre nosotros desde hace más de 600 años simboliza, el amor que todo lo puede y alcanza, el punto de apoyo que mueve el mundo y nuestras voluntades, la fuerza para la que no existen metas inalcanzables ni sueños imposibles. Pues ahí está, ese voto de gracia del presidente de la Ciudad Juan Vivas a la patrona nuestra señora de África. Ahora sí nos vamos a la calle, nos vamos con nuestro compañero Carlos Coronado, que sigue pendiente de esos protocolos de vacunación, de la nueva vacuna y también del personal prioritario para esta nueva vacuna. Carlos, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas, Susana. Pues sí, hace un rato estábamos en el punto de vacunación, donde comentábamos que se había puesto un nuevo grupo, ese grupo sexto, donde se va a incluir a policía, bomberos, también además a fuerzas armadas, bueno, y entre ellos, también hay un grupo, el grupo seis, que va a incluir a los docentes. Y precisamente AMPE, la Asociación Nacional de… El Sindicato Independiente de la Enseñanza. Sí, el Sindicato Independiente de la Enseñanza. Pues estamos en la sede de AMPE. Y AMPE a nivel nacional, Susana, pedía esta semana que se pudiera vacunar, en este caso, a los docentes. Y yo no sé si están contentos con esta idea, porque la vacuna de AstraZeneca, Mercedes, parece que nos gustó mucho. Nosotros, vamos a ver, estamos muy contentos, porque desde luego AMPE ha sacado una nota de prensa y en la que pedía que el personal docente fuera, y laboral de los centros, tuviera la vacuna. Nosotros incluso dijimos que si no podían ser posibles todos, bueno, al menos tantísimas personas que hay en la docencia, de riesgo y que, como vosotros sabéis, estamos en contactos directos y en espacios cerrados, porque aunque estén las ventanas abiertas y las puertas, es un espacio cerrado. Pero, hombre, a mí particularmente esta vacuna no es la que me gusta. Es decir, la AstraZeneca ya hay muchas, bueno, muchas naciones que no la van a utilizar, que la han rechazado. Aparte que estas personas con esta vacuna solo se vacunarían de 18 a 55 años. Entonces, ¿qué pasaría con el resto de docentes? ¿Qué tipo de vacuna? ¿Si va a ser la Moderna? ¿Si va a ser la Pfizer? En fin, yo creo que no es la vacuna que a mí me hubiera gustado que pusieran a los docentes. Vosotros hacéis esa petición a nivel nacional. Cuéntanos a nivel local cómo estáis, porque es verdad que esta situación de pandemia nos está haciendo, bueno, que seamos más precavidos a la hora de ir a un colegio, a cualquier problema que tenga cualquier profesor. También es verdad que son lugares muy seguros. Han habido muy pocas críticas de los sindicatos en este sentido. Por tanto, entiendo que vosotros pensáis que son sitios seguros exactamente. Vamos a ver, nosotros pensamos que son sitios seguros. Lógicamente lo pensamos así, lo hacemos así. Y desde luego, los primeros que hay que darle la gracia, pero siempre y en cada momento, es al profesorado. Desde el profesorado, los equipos directivos y el profesorado están trabajando de una forma para que los niños estén en sitios seguros y ellos. Pero, no obstante, nosotros, igual que vemos que en otras administraciones o en otro tipo de trabajo actualizan los protocolos, porque esto es una cosa fluctuante. Es decir, ahora estamos en un pico alto, ahora abajo, y entonces vemos que cada semana casi se cambian protocolos, porque lo estamos viendo incluso en Ceuta. Y entonces, hombre, nos extraña que nosotros, cuando hemos tenido que aguantar esta parte fuerte de la pandemia otra vez, no se hayan actualizado ni concretado ningún protocolo nuevo. Yo creo que también deberían de cambiar los protocolos. Es cierto que la ciudad autónoma ahora va a hacer una partida de mascarillas, de hidrogel y demás, con lo cual, muy agradecido, porque se necesita. Pero, eso, nosotros queremos que siempre sigan siendo seguros, porque nosotros apostamos, desde luego, por la enseñanza presencial, ¿eh? O sea, porque la educación necesita que la enseñanza sea presencial. Pero eso, una, que sea presencial, pero seguro es todo, porque hemos tenido momentos en los que lo hemos visto en la prensa, que han sido muchos los profesores confinados, muchos los alumnos confinados, y, bueno, y aquellos que son, bueno, que no tienen síntomas, son asintomáticos y que no lo sabemos, ¿eh? Entonces, por eso ANPE pide que se hagan test, bueno, si no pueden ser la PCR, pues que sean los de antígenos, pero incluso que después vuelvan a hacerle el test antes de ir a la aula, porque hay que tener en cuenta que tú dices, bueno, venga, ya ha pasado el tiempo de confinación, yo ya estoy bien y tal. Pero se han dado muchísimos casos de docentes que por su propia, o sea, han pagado el test y han salido dos y tres veces positivos. Entonces, nosotros ahí sí, sí pedimos. Con el test de muchas gracias por atendernos. Es verdad que los profesores, como muchos colectivos, han tenido que ir aprendiendo con esta pandemia y son gente, lo hemos visto en sanitario, lo hemos visto en policía, en docentes también, son gente que termina su trabajo y a casa, no van a ningún sitio porque no quieren tener ningún tipo de problema para que pueda afectar a los chavales, ¿no? Exactamente. Nosotros, además, teniendo en cuenta que con este tiempo que hemos tenido de frío, bueno, por ejemplo, pues el otro día esa lluvia, el otro día en concreto, una, bueno, una sindicalista que estaba dando clases dijo que aquello era de pena, porque es que la lluvia con entraba en clase. Es decir, que nosotros también necesitamos que pongan los aparatos estos de medidores del dióxido de carbono, que los pongan unos técnicos, técnicos que sepan ponerlo. Necesitamos también, porque aquí nunca, o sea, en estos centros nuestros, que además, a mi punto de vista, no están muy bien hechos, quitando algunos. Entonces, un frío en el invierno, en condiciones normales, no estoy hablando ahora, digo en condiciones normales, y un calor espantoso. O sea, los niños todo eso lo sufren. Entonces, deberían de empezar a adaptar con calefacciones, porque no sabemos cuánto va a durar esto. ¿Va a haber aparatos que va a financiar la ciudad también? Sí, sí, sí. Hemos oído por ahí, por tanto, en eso también es importante destacarlo para que lo sepan los profesores y los que nos pueden. No, hombre, yo estoy contenta con la actuación de la ciudad que ponga estos aparatos y demás. Bueno, yo también quiero decir que los niños y demasiado también las criaturas, porque lo están haciendo muy bien, muy bien, muy bien, porque los niños tienen que jugar, los adolescentes tienen que relacionarse, y entonces la verdad que también lo están haciendo, al menos dentro de los centros, muy bien. O sea, yo pediría también que hubiera a veces más vigilancia en las salidas y en las entradas, porque aunque el centro lo organiza, la calle es la calle, es decir, el centro. Pero yo creo que también el centro necesitaría más personal para regular los recreos, la entrada y salida. Bueno, los recreos no tienen recreo, porque aquí ya sabemos que tenemos el horario partido de ocho a tres. Ya te digo que es un esfuerzo por parte de los padres, porque los padres también hay que agradecérselos, que tienen estos horarios tan dispares, por parte de los niños que hacen su esfuerzo y desde luego de todos los docentes, y bueno, la ciudad autónoma que está ayudando en muchas cosas. Pero ya digo que los protocolos, habría que actualizar algunos protocolos. Y después, una de las cosas importantes es que un plan de digitalización, pero bien, eso tiene que ser bien, dotar a todos los centros de los medios tecnológicos. ¿Haya pandemia o no haya pandemia? Porque en cualquier momento cualquier otro no puede necesitar. Exactamente, haya pandemia o no haya pandemia. Pero sobre todo ahora, ¿cómo estamos? Porque en cualquier momento, de pronto ya hemos visto que cambia la situación, porque esto no es una situación fija. Pues Marge, muchas gracias. Claro, y entonces nos quedamos... Pues Mercedes Acosta, desde AMBE nos contaba esa situación y... Y bueno, remedios, remedios Acosta, Mercedes. Remedios Acosta que nos contaba cómo es la situación, después de que hayan sido incluidos en ese grupo 6, a ver cómo va a ser esa vacunación. Por lo tanto, contentos, pero a la espera de lo que pueda pasar. Susana. 400 dosis de esta vacuna llegaron a Ceuta. Veremos a ver cómo es el suministro entre todos estos grupos de personal esencial. Gracias, Carlos. Seguiremos conectados, seguimos conectados a lo largo de toda la jornada. Ya saben, hasta las 2 y media de la tarde estábamos hablando del personal docente, no universitario, como personal esencial, uno de los grupos a los que se les va a suministrar esa vacuna de AstraZeneca entre 18 y 55 años. Eso sí, y de los mayores, vamos a hablar ahora, de los menores, vamos a hablar ahora de los jóvenes. Exactamente, de los residentes en las residencias, valga la redundancia, de Ceuta. Concretamente, tenemos con nosotros a la directora del centro familiar de nuestros hermanos de Cruz Blanca, que ayer retomaba las visitas a los familiares. Ahora hablamos de eso y de cómo se están llevando a cabo estas visitas, pero antes queremos contarles, queremos mostrarles y queremos invitarles también a participar en esta iniciativa solidaria. Rafa Morales, muy buenas. Muy buenas, Susana. Pues una iniciativa solidaria que se está llevando a cabo en pleno corazón de una de las barriadas más populares de Ceuta, en el Mixto, en esta tienda donde nos encontramos, en Modas Toñi, porque se trata de ayudar a María Dolores Montoya, que vive en Almería y que necesita una cantidad de 7.300 euros para poder operarse. Esta iniciativa surge de manos de su sobrina, que es Cristina Tejera, quien es de aquí de Ceuta y quiere ayudar a su tía al otro lado del estrecho y también colaborando Toñi Gómez. Muy buenos días a ambas. Buenos días. Bueno, en concreto, tu tía, vamos a intentar hablar ahora con María Dolores Montoya, que está también al otro lado. A ver si podemos escucharla María Dolores. Muy buenas. Hola, buenas. Buenas. En concreto, a ver si podemos escuchar bien tu caso. Después de recurrir, y debido a la pandemia, al colapso que hay en la sanidad pública, no te pueden, se retrasa la operación, y decides ir por el ámbito privado y necesitas esa cantidad para operarte de la hernia que tienes, ¿no? Sí. Sí. Os las voy a enseñar. Esta es la hernia que me tienen que operar. Bueno, que me tendría que operar la Seguridad Social, que llevo un año esperando. ¿Qué explicaciones te dan desde la Seguridad Social, María Dolores? La única explicación que me dan en el hospital es que no hay quirófano. Que los quirófanos están para los casos de riesgo, la gente que se está muriendo. Me dicen de tumores, de cáncer, es que es lo que me dicen en el hospital. ¿Y ante esa situación has decidido ponerte en manos de la sanidad privada y la operación, no? En la privada, claro. En la privada tú pagas 7.300 euros y yo tengo un quirófano el día 22, el día 26. Pero ¿de qué pagar? Así también me lo dijo a no ser doctor. Es que es así. Es el dinero. Porque sí. Porque es un año, 365 días. María Dolores, comentas... Los intestinos fuera de esos sitios. Comentas que pesa más de un kilo esa hernia, ¿no? Sí, sí. Ah, que me gustaría que tú la tocaras así, como la toco yo. Mira. ¿Ves? Este es el peso. ¿Ves cómo bota? El peso que llevo yo diariamente. ¿Vale? Hoy está fatal, no sé. Lo tengo fatal. María Dolores, muchas gracias. Vamos a hablar también con tu sobrina y con Toñi, que son las dos personas que están llevando a cabo esta iniciativa solidaria. Muchas gracias y que pronto te puedan operar de esa hernia. Muchas gracias. Eso es maravilloso. Gracias a vosotros por estar apoyándome también. Pues esas medidas y esas formas de apoyo son de diversas maneras. Cristina, estáis haciendo desde aquí conexiones en directo para animar a la gente, para que contribuyan. ¿Qué acciones hacéis? Por un lado... Pues hacemos unos sorteos de dos prendas. El primero fue un sorteo de dos prendas, luego fue otro igual. Y entre de allí hicimos otro, que eran dos prendas con una colonia. Y ahora ya por último, pues estamos haciendo uno de... Un sorteo de un reportaje. De un reportaje de fotos. ¿Cómo se llama la chica que ha dicho? Fanny. Y el numerito sale cuatro euros. Y si le toca a cualquier persona, pues tiene ese reportaje gratis. Y también se puede contribuir por Binsum, haciendo donaciones solidarias. Decimos el número para que la gente pueda apuntarlo. Sí, 647-94-3073. Ahí es donde puede adonar a las personas que quiera, lo que sea. Y ese numerito también es para los del sorteo. ¿Hasta ahora mismo qué cantidad lleváis de recogida? Pues llevamos 1.300 y algo. En tres días. Bueno, en tres días que hemos hecho tres rifas. Porque aparte de las rifas hay mucha gente que se acerca a la tienda y ha aportado su granito de arena. Por lo que nos dice María Dolores, en cuanto tenga la cantidad disponible ya la operan inmediatamente. Sí. Vamos, tú vayas en el médico y se lo dijo. Que en esta semana no podía, porque el hombre tenía dos quirófanos para dos mujeres, pero del 22 al 28 ya tenía su quirófano. Pues Toñi, Cristina y a María Dolores, muchas gracias por intervenir en la pública. Que vaya todo bien y animamos a los sutiles a que colaboren. Por favor, quiero decir que siga la página de Modas Toñi, que es muy importante. Sabemos que caballas son muy amables, muy buena gente y buen corazón. Que gracias a ellos le estamos ayudando, la verdad. Y por favor, esta tarde tenemos un sorteito. Así que ayudarnos. Es el último tironcito. Su familia también le está ayudando por otra parte. Y así que necesitamos ayuda de todos ustedes. Pues mucho ánimo, María Dolores, que la vemos ahí secarse las lágrimas porque está habiendo la buena solidaridad, caballa María Dolores. Paciencia. Mucho ánimo, María Dolores. Venga. Y fuerza. Cristina, Toñi, muchas gracias y que vaya todo bien. Muchas gracias, de verdad. Bueno, pues animamos. Animamos a los caballos a colaborar, a contribuir y que pronto Toñi se pueda, María Dolores, pueda operarse de esa hernia que hemos visto, más de un kilo de peso. Pues muchísimas gracias, Rafa. Animamos, sí, a colaborar y mucho ánimo también a esta mujer que está esperando esa intervención quirúrgica. Son las 10 de la mañana y 55 minutos, ahora ya sí, saludamos en directo a Patricia Salgado, directora del Centro Familiar de Hermanos Cruz Blanca. Muy buenas. Hola, muy buenas. Que después de no sé cuánto tiempo, de unos cuantos meses, desde septiembre puede ser, se han retomado las visitas familiares a los residentes en el centro. Así es. ¿Qué día es hoy? Hoy es 10 de febrero. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, cinco meses. Hoy es 10 de febrero, dentro de un mes, hace un año, que se paralizó la vida normalizada en Cruz Blanca. Y ayer hemos empezado con visitas, unas visitas muy a cuantagotas, han ido dos personas. Y bueno, estamos diciendo que todo el contacto que tienen todas esas personas desde hace un año, que estamos hablando de un año, que es muchísimo tiempo, bueno, pues se hacen a través de tiempo muy contado, porque estamos hablando de que el BOCE establece que a mayores de las medidas y los tiempos limitados, que son 20 a 30 minutos, entreponte los EPIs, antes tienen que venir, porque ahora tenemos la peculiaridad de que hay que hacer un antígeno en la residencia, o bien traerlo de un centro sanitario ese mismo día, pues tienen 20 a 30 minutos para ver a sus familiares con una distancia de seguridad, sin poder tocarles, viéndoles a través de un espejo, con una mascarilla puesta, personas con un deterioro cognitivo. Y bueno, no sé si estamos viendo una de las salas, porque trabajamos con sectorización, esa es una de las salas en las que veis que los tenemos entretenidos, esos en época de Navidad, están como en un cole, ha habido que reestructurar absolutamente todo, y están, bueno, pues jugando al bingo, ahí veis un purificador de aire, que antes escuchaba la compañera de educación, que qué suerte tienen ellos que educación se hace cargo, nosotros los tuvimos que comprar nosotros en el mes de octubre, para cada una de las salas, este es el comedor, donde inicialmente se hacían todas las actividades, y están, pues como veis, están sectorizados, separados, hay otro aparato de aire, ahí están haciendo gimnasia, veis que la actividad no cesa, y los, bueno, pues los tenemos entretenidos, y además ambientándolos en tiempo y forma, ¿no? Tienen sus rutinas, porque es la única forma de, que después de un año, porque estamos hablando de un año, que no salen de esas paredes que están viendo, pues tengan un poco, bueno, normalidad, si se puede llamar así. ¿Hay residentes que no han salido a la calle desde el confinamiento, desde marzo? No, desde el día 9 de marzo, el 9 de marzo nosotros empezamos ya con las restricciones, solo se hacían visitas con un tiempo muy limitado, además tenían que hacerlo a través de competición horaria, saber tenerlos preparados, porque ya no dejábamos que accedieran los familiares dentro de la residencia. El día 13 ya fue cuando se hace hierra Calicanto, y a día de hoy, bueno, pues hemos vuelto otra vez a las visitas, si bien el BOCE recoge que empezará en el día 22, ¿no? 22 de enero, el BOCE del 22 de enero ya tenía abierta la posibilidad de visitas a la residencia, sin embargo, no sé en las otras dos, pero en el de Cruz Blanca, en la residencia de Cruz Blanca, no se han iniciado hasta ayer. Exacto, y tiene una lógica, ¿vale? Ha habido en este tiempo, ha habido dos voces, bastante, bueno, desde nuestro punto de vista, un poco peculiares. El 23 de diciembre, víspera de Navidad, a las 2 de la tarde, se publica un BOCE en el que se autorizan las salidas de los residentes y que deberían haber tenido 72 horas de antelación, una PCR hecha, que podían salir, etc. Eso nos pone a nosotros en una situación un poco caótica, porque en ese momento ya estábamos trabajando con la vacunación, desde Sanidad nos estaban diciendo que había que vacunar el día 28, 27, 28 de diciembre, y la peculiaridad que tiene Cruz Blanca con respecto a las otras residencias es que hay habitaciones, en su mayoría, que son compartidas. Entonces, con todo eso, nosotros no podíamos asegurar el retorno a la residencia, como nos ha estado diciendo Sanidad, que estuvieran en su habitación, porque tenían que compartirla. Lo hablamos con los familiares, lo entendieron y entendían que también, si vamos a empezar un proceso de vacunación, íbamos a aplicar la lógica. ¿Qué hicimos en ese momento Cruz Blanca? Como nosotros atendemos a personas dependientes, autorizamos las visitas previo antígenos a aquellos familiares que tenían sus familiares encamados. Y el resto lo hicieron a través de una ventana, los poníamos en una sala, que es algo muy duro, porque hay gente y espectadores que se suman a la historia y es como ver qué pasa. O sea, el residente está en una sala y a través de una ventana en la visita del familiar. Una ventana en la calle. Sí. O sea, estamos en el escaparate. O sea, algo que entendemos que pierde toda la privacidad y a mí me parece durísimo, porque es como exponer, de hecho, el comedor está cerrado para evitar que las personas estén todo el día asomadas a la ventana, porque nuestros mayores son personas, que a mucha gente se le olvida, que tratamos con personas, ¿vale? Y no con muebles. Entonces, ofrecio... Que también tienen familia y también tienen necesidad de afecto. Exacto. Y que tienen la dignidad como persona y que nosotros trabajamos, porque esa dignidad se respete por parte de todos, desde que se levantan hasta que se acuestan. La familia entendió que con la vacunación de por medio todos teníamos que poner de nuestra parte y era que se vacunaron el 4 de enero y la primera dosis, el 7 de enero, hicimos el escaparate a aquellas familias que lo pidieron y la segunda dosis fue el 24 de enero. Bueno, entonces, nosotros sí pedimos a las familias, aplicando la lógica y lo que decía el protocolo de vacunación, que se supone que pasaron los 8 días de la segunda dosis, ya estaban inmunizados. Entonces, le pedimos que, por favor, ya que habían esperado un poquito más, pues que esperaran. Esperar esos 8 días a partir del 24. Exacto. Ya han pasado los 8 días y lo abrimos. Nos ponen ahora en la tesitura de que a mayores tenemos que hacer antígenos. Es decir, se permite desde ayer, en este caso en la residencia del Centro Familiar de Club Blanca, se permite la visita de familiares, pero con un test de antígeno del mismo día, evidentemente negativo, o si no, se abre la posibilidad de que se realice el test en la residencia. Eso sí. Tiene un coste, evidentemente. ¿Qué coste tiene? Tiene un coste de 30 euros. Porque tenemos que decir que, bueno, en lo que viene en el BOCE es de obligado cumplimiento, nos han puesto en que en la residencia tenemos antígenos, y de repente hemos tenido, bueno, pues tenemos que hacer frente y tenemos que hacer antígenos. Entonces, nosotros, nadie nos ha facilitado nada y evidentemente tendremos que asumirlo. ¿Y cómo reacciona? Estoy viendo, perdona, estoy viendo que están pasando imágenes y mucha gente se preguntará que qué es lo que están viendo, ¿no? Y es todos los trabajadores de Club Blanca, de los tres servicios, Servicio de Ayuda a Domicilio, que son unos 60 trabajadores, también verán trabajadores de residencia y de la unidad de convivencia, a los que queremos dar las gracias, porque desde el mes de marzo llevan trabajando sin haberse puesto de baja, sin miedo y con todo lo que eso conlleva, es nuestra forma de darle las gracias. Creo que eso es lo que hay detrás de Cruz Blanca, que atendemos casi a 500 personas. ¿Y los familiares de los residentes cómo llevan eso para poder ver a sus familiares que están en el centro, después de varios meses, tener que hacer un antígeno y pagarlo? ¿Lo llevan bien? ¿Cómo han aceptado esa medida? Bueno, pues se preguntan que por qué tienen que pagarlos ellos y por qué también tienen que pagarlo sus usuarios. ¿También lo pagan los usuarios, los residentes? Evidentemente, nosotros hemos hecho cuatro test de antígenos. Los cribados que hemos hecho a nuestros residentes los van a pagar los residentes. Porque, vamos a ver, nosotros tenemos dos contratos con las administraciones, con unos pliegos en el que establece cuáles son los servicios que tenemos que prestar. Cumplimos con esos servicios, aquellos servicios que son extra, como puede ser un podólogo, como puede ser una peluquería, como puede ser una mascarilla, como puede ser un antígeno, tiene que abonarlo la persona que se lo hace. Entonces, explicárselo al familiar, pues hay familiares que tienen previsto denunciarlo, así nos lo han hecho saber, están en todo su perfecto derecho y nosotros no podemos decir nada. Nosotros, si pedimos ayuda, porque el COVID está aquí, sabemos cuándo ha llegado, no sabemos cuándo se va a ir y nosotros hemos hecho desde el mes de marzo un esfuerzo ingente en contratación de personal porque trabajamos de una forma totalmente distinta a como trabajábamos anteriormente, ha habido que sectorizar la residencia, con un montón de personal, a mayores, como todo el mundo sabe y como todo el mundo ha sufrido, tienes a gente confinada porque es contacto de un positivo y demás, en determinados sectores puedes prescindir de esa persona, pero si yo prescindo de una persona que atiende a otra, yo no puedo, tengo que contratar a una persona, eso es un coste mayor. Hemos gastado dinero que no tenemos y no sabemos hasta cuándo vamos a poder continuar así, por tanto desde aquí pedimos ayuda. ¿A quién? ¿A quién? Si todo el mundo sabe, yo es que no sé, dime a quién, porque todo el mundo sabe todos los gastos que hemos tenido, los hemos presentado a todo el mundo. Hemos tenido gastos COVID, hemos comprado purificadores de aire, hemos comprado mascarillas, monos, porque además hemos ido cumpliendo con lo que decía el voce, que en el mes de junio cuando se levanta el estado de alarma te decía que en tus almacenes tenías que tener material de sobra para hacer frente a la pandemia. Entonces, yo ya no sé a quién más pedir ayuda. ¿Pero a quién se ha pedido ayuda por parte de...? A las dos administraciones, a la local y a la central. ¿Y han recibido respuesta o ayuda, aunque no sea toda la ayuda que se ha pedido? ¿Quién? Cruz Blanca no ha recibido nada a día de hoy. Nada. Ni para mascarillas, ni para purificadores de aire, ni para antígenos, ni para nada. Pero, ¿había un acuerdo previo de que sí se iba a contar con ese apoyo o no? A nosotros nos solicitan un informe de gastos que habíamos tenido desde el mes de marzo hasta el 8 de septiembre, que tuvimos la reunión con parte de las administraciones y el 26 de noviembre volvimos a tener otra reunión para hacerle ver qué pasaba. Lo están estudiando. Entonces, lo que nosotros estamos estudiando es que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Necesitamos ayuda y necesitamos sentarnos y decir, bueno, pues igual que los colegios van a recibir sus purificadores de aire, pues oye, ¿por qué las residencias o los centros sociosanitarios no recibimos ningún tipo de ayuda para comprar un purificador de aire, para comprar antígenos, para comprar todo? Porque ahora, una vez que ya ha pasado el proceso de vacunación por la residencia o por las residencias en general y centros sociosanitarios, que ya están vacunados tanto los residentes como los trabajadores, que ya han pasado esos ocho días, ¿ha cambiado el protocolo de funcionamiento en la residencia teniendo en cuenta de que hay inmunidad? Primero, yo parto de la base que yo no sé si somos inmunes o no, porque para saber si somos inmunes hay que hacer una analítica de sorología, que creo que es la tercera pata del protocolo que se ha obviado. ¿Pero se incluye en el protocolo? No, que yo sepa. Entonces, decir que los residentes de Cruz Blanca, en este caso, porque estamos hablando de Cruz Blanca, están inmunizados y sus trabajadores, estaríamos faltando a la verdad, no lo sabemos. Para que eso ocurra, tienen que hacer una analítica. ¿Vale? Entonces, cuando nos hagan una analítica a todos y digan, mire, señores, ustedes están inmunizados o no inmunizados, lo podremos saber. Mientras tanto, entramos con, las entradas están llenas de lejía, seguimos con nuestra doble mascarilla, seguimos con pantalla, seguimos con la distancia social, los purificadores de aire, las personas que vienen a hacer las visitas se ponen un EPI como si entraran en una UCI, y las personas de mantenimiento que vienen exactamente igual. Y cuando digo que vienen con un equipo como si fueran a la UCI, les ponemos una bata, unas calzas, un gorro, una mascarilla nueva, y en algunos casos hacemos antígeno si se va a mover por toda la casa, porque ya que estamos, vamos a protegerlos a todos. Lo que yo creo, recientemente leía Miguel de Libes, en un mundo que agoniza, que fue su relato cuando entró en la Real Academia de la Lengua, y decía que habíamos perdido, hace casi 50 años, decía Miguel de Libes, que habíamos perdido el sentido de la humanidad, y yo creo que es así, creo que la gente se olvida que tenemos personas, que trabajamos con personas, que se han olvidado que tenemos en la residencia 40 personas, y en la unidad de convivencia 7, que los de la unidad de convivencia salen un poquito, con el tiempo limitado, pero los de la residencia llevan un año sin salir. Y que esto no termina, porque el viernes tenemos un nuevo ingreso, un nuevo ingreso que viene sin vacunarse, viene con una PCR negativa, y que pasa a una habitación de aislamiento durante 14 días. Que si sale al médico porque está enfermo, vuelve otra vez a la habitación de aislamiento, y que nosotros somos los que tenemos que hacerle el antígeno, porque cuando viene de urgencias, pues dependiendo del médico que esté, le hace la PCR o no le hace la PCR. Entonces, esta es la realidad. Yo digo, estamos hablando de que el coronavirus está haciendo mucho daño en las personas, no solamente psicológico, sino también a largo plazo, las personas que han pasado coronavirus, pues están teniendo muchos daños. ¿Quién te dice a ti que no vayamos a tener personas más dependientes y más jóvenes en un futuro en la residencia? Y yo creo que hay que dotar a la residencia de lo que se necesita. Son gastos extraordinarios derivados de una pandemia que es extraordinaria, que no van a recibir ese dinero muebles, que son personas que han cotizado, que han trabajado por levantar este país, y de la cual nos hemos olvidado. Y como están ahí apartados desde hace un año, porque los estamos protegiendo, pues nos hemos olvidado, y creo que hay que hacer una pequeña autocrítica, una reflexión, y dar un paso adelante y decir, bueno, vamos a ver qué solución y cómo lo hacemos. Porque ayudas para residencia no hay. Que llevan un año cerrados en una jaula. Sí, de oro. Una jaula. Y durante muchos meses sin ver a sus familiares. ¿Hoy continúan las visitas? Hoy hay una visita a través de la ventana, porque el familiar no quiere hacerse el antígeno. Escaparate. Sí, escaparate. Hoy abrimos el escaparate. Es una opción que hemos puesto, porque evidentemente planteamos esa opción. Seguimos con las videollamadas, ¿vale? También, porque al final, bueno, pues hay que seguir conectados. Pero hay situaciones duras, y necesitan un abrazo, y necesitan, y están separados del resto de sus compañeros. Entonces, bueno, salen a una pequeña azotea, y con el tiempo que hace tampoco pueden salir a muchos sitios. ¿Cuál ha sido el peor momento para la directora del Centro Familiar de Cruz Blanca desde marzo hasta ahora? El peor momento. Es que ha habido muchos. ¿Y el peor? ¿O alguno que esté permanentemente presente y que no quiera repetir? Es que son muchos. Son muchos. Para mí, al principio, cuando empezó todo, nos dijeron que los técnicos nos teníamos que quedar en casa. Y a mí me parecía como abandonar a mi gente. Entonces, yo dije que no, que yo iba a ir a trabajar, y que accedía a no entrar en residencia. Para mí, yo antes, llegaba al mediodía y entraba en mi despacho algún usuario, mira, estoy bien, vámonos a dar un paseo. Y me iba con ellos a dar un paseo, iba al Mercadona, o me iba a hacer cualquier cosa. Antes. Echo de menos eso. Echo de menos abrazarlos, echo de menos darle la comida, dar un paseo. Me ha costado mucho verlos. Y hubo un día, que por eso también se cerraron la ventana, en el comedor, según pasas, al entrar, pues de repente abres las ventanas, que son legables, así tipo italianas, y saludas. Y entonces, te vino a saludar un residente, y me dijo, Patricia, vámonos al Mercadona, vamos al Madona, me va a comprar, no sé qué. Y a mí se me calló el alma en los pies, entonces, yo me puse a llorar, yo no sabía, porque yo le decía, sí, sí, después, después, pero me dio mucho sentimiento, o sea, es que no puedes hacer nada. ¿Y cómo lo llevan ellos? Pues ellos lo llevan lo mejor que pueden. O sea, realmente tenemos un personal que chapó, porque los animan, están todo el día, y yo te digo, pues si ha sido carnavales, pues los disfrazan. ¿Qué ha sido Navidad? Pues están con los villancicos, están todo el día entretenidos, ¿vale? Pero al final, no dejas de verles el paso del tiempo de un año, en el que, bueno, pues tienen ojeras, el color de su piel es distinto, están más delgados, en algunos casos, y en algunos casos, pues también han perdido un poco la noción del tiempo, es que íbamos aquí encerrados, luego tenemos a personas que, bueno, gracias al deterioro, yo digo, gracias al deterioro cognitivo que tienen, no son conscientes de que están ahí encerrados, ¿no? Pero si echan de menos a sus familiares, algunos piensan que los han abandonado, es duro, muy duro, muy duro. Muy duro que las visitas sigan teniendo que hacerse con EPI, a través de una ventana, o a través de otro tipo de distancias, marcadas por algún obstáculo, que impide ese abrazo tan necesario. Sí, porque eso es así, incluso con el test de antígeno. Sí, eso es así, incluso en una situación muy delicada, como estamos hablando, en los últimos minutos de vida, que también los hemos vivido, y no poder abrazarlo, ni poder tocarlo. Entonces, eso es duro, y lo estamos oyendo, estamos oyendo a muchos familiares que dejan a su familiar en el hospital, y que ya no lo vuelven a ver, y que se lo dan en un féretro, y a saber si es él, como ha habido algunos casos que se han confundido. Entonces, eso es muy duro, y eso vivirlo, y que sin un permiso no pueden entrar, y que te pidan que por favor, si es que estamos atados de pies y manos, nosotros llevamos desde marzo, que para cada una de las cosas que hacemos, tenemos que pedir permiso a sanidad. Y bueno, así estamos trabajando. La situación de las otras dos residencias es igual. ¿Tienen abiertas ya también las visitas de los familiares? No he hablado con ellos, respecto al tema, la verdad, pero me imagino que somos iguales. Ya han empezado las visitas. No he hablado con ellos, y te digo la verdad, no he hablado con ellos sobre este tema. Estuvimos hablando, porque sí es cierto, que lo bueno que ha tenido la pandemia, es que nos hemos conocido y trabajamos en red. O sea, nos estamos cubriendo unos a otros. O sea, es así como estamos trabajando. Por eso me consta que estéis en contacto continuamente. Sí, estamos trabajando, porque por ejemplo, hay un vial, y yo a lo mejor tengo ese día, tres personas para vacunar, oye, mira, que me sobran dos dosis, tenéis a alguien, pues trasladarlo, y le vacuno aquí. Así estamos haciendo. Estamos haciendo, me faltan calzas, ¿quién tiene calzas? O sea, estamos trabajando entre nosotros, nos estamos ayudando entre nosotros, porque ya es lo único que tenemos, porque nadie nos ayuda. Nadie. Entonces, bueno, pues es una pena, porque vuelvo y repito, que trabajamos para personas. Y vamos a recordar, si te parece, Patricia, los requisitos para la visita de los familiares a las residencias, según el BOCE del 22 de enero, deberán cumplir, pues deberán estar controladas, supervisadas, limitadas, y con un mantenimiento estricto de las medidas preventivas, como uso obligatorio de mascarilla, distancia social, lavado de manos, e higiene frecuente, y siempre y cuando se cumpla el protocolo de prevención de COVID-19. Es obligatorio, como dice Patricia, que el visitante aporte un test de antígeno negativo, realizado el mismo día de la visita, en la propia residencia, o en un centro sanitario autorizado para ello. Y el director del centro deberá custodiar una copia del resultado del test de antígeno durante al menos 14 días. Sí, así es. Así es. Y así lo estamos haciendo. Entonces, bueno, pues estamos metiendo en una base de datos los antígenos, la base de datos que nos proporciona sanidad, los antígenos que realizamos, y guardamos los resultados 14 días. No nos queda otra, pero bueno, nos han puesto en una tesitura, en el que nosotros hemos tenido que poner, a un enfermero para hacer los antígenos, a un auxiliar para que vigile la distancia social, que se cumplan las medidas, y a mayores tener que comprar antígenos. Bueno, yo creo que llevamos aguantando un año un gasto económico brutal, brutal, y que no sé, bueno, pues nosotros ahora tenemos una auditoría económica, no sé qué dirá. ¿Y los familiares tienen que pedir cita previa para hacer la visita, o cómo es el protocolo? Sí, tienen que pedir cita previa. Nosotros queramos un grupo de WhatsApp de familiares, informándoles en todo momento, les hemos informado en todo momento, si hemos tenido un caso de posible positivo, de algún trabajador, se ha hecho... ¿Ha habido casos de posibles positivos? Sí. ¿Un falso positivo o positivo? Ha sido positivo, pero se ha hecho, bueno, pues el cribado de los trabajadores, te puedo decir que el 27 de diciembre, que era domingo, bueno, pues nos informa Sanidad a las 12 de la mañana, de que ha habido un positivo de una persona, que era de una empresa externa, que viene a trabajar, y entonces nosotros lo que hacemos es la ronda de los últimos contactos, tengo determinados días que han estado cerca de esa persona, los llamamos a las 12 de la mañana detrás de Sanidad, y todo el mundo se vino, se hizo un test de antígeno, que lo hizo Cruz Blanca, porque si no exponíamos a nuestros trabajadores en el punto COVID, y a todos los residentes, y se le informa a la familia, hemos hecho esta mañana test de antígenos a todos los familiares, dando negativos, a todos los trabajadores próximos, y han dado negativos, entonces informamos en tiempo real, es igual que hay una persona que está enferma, pues se le informa a la familia, y si nosotros consideramos, bueno, porque tienes trabajadores que ya, bueno, pues saben cuando una persona no está bien, cuando, pues llamas inmediatamente a la familia, oye, vente, y se le hace un antígeno, y se pone todos los EPIs, y está un tiempo para los últimos días de vida, los últimos momentos de su vida, y estamos trabajando así, creo que hay que trabajar con transparencia, hay que decirle a la gente lo que hay, nosotros, si a nosotros nos dan los antígenos, ten por seguro que no los vamos a cobrar, pero a nosotros no nos han dado nada, entonces nosotros hemos hecho un desembolso importante, no solamente en antígenos, en todos los materiales con los que trabajamos para proteger a nuestros trabajadores, y a nuestros mayores, y ya no podemos más, o sea, es que ya no podemos más, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, todos nuestros recursos económicos, ¿cuántos antígenos tiene ahora mismo el centro? Nosotros compramos, porque aparte no te venden cuatro, te lo venden en lotes, entonces compramos 1200 unidades, no, 1200 no, 1600 unidades. ¿Y ahora mismo quedan? Pues no he hecho la cuenta, pero ponte que entre, antes de las vacunaciones, ha habido que hacer un cribado de antígenos a todos los trabajadores, y a todos los residentes, hoy sé que están empezando a vacunar a la gente de ayuda a domicilio, en los puntos establecidos por la ciudad, pero los antígenos se los estamos haciendo nosotros, cuando una persona viene de vacaciones, o tiene un mínimo síntoma, nosotros le realizamos el antígeno, o sea, que ya no sé cuántos antígenos hemos gastado, te puedo asegurar que bastantes. Pues Patricia Salgado, no sé si quieres enviar un mensaje, no sé si a familiares, si a la ciudadanía en general... Querría mandar un mensaje, que no se olviden que en las residencias viven personas, que tratamos a personas, ¿vale? Quiero lanzar un mensaje a los familiares, que yo entiendo que están enfadados porque les conviveremos los antígenos a ellos y a sus familiares, pero tienen su derecho de denunciar donde consideren oportuno, y a las administraciones responsables, por favor, ayúdennos, no podemos más, no podemos más, son personas, ayuden al colectivo que trata con personas, eso es lo que pido, por favor. Pues ahí queda ese mensaje reivindicativo de Patricia Salgado, directora del Centro Familiar de los Hermanos de Cruz Blanca, muchísimas gracias. Gracias a ti, Susana. Y mucho ánimo. Felicidades a todos, a ti, por el trabajo que realizas cada día, a todos tus compañeros, que creo que también os la habéis jugado, que os pongan la vacuna, como decía uno de tus compañeros, cuando he coincidido con él. Y el último, gracias a toda la familia de Cruz Blanca, que desde el mes de marzo están trabajando sin cesar en ayudar a los demás y protegiendo a los más débiles. Gracias. Gracias de parte del equipo, gracias de vuelta, y también enhorabuena por el trabajo y agradecimiento a toda la familia de Cruz Blanca y todos los trabajadores de los centros de residencias de mayores de Ceuta, que han llevado a la pandemia muchísimo mejor de lo que se ha llevado a nivel nacional y en muchísimas otras autonomías. Muchísimas gracias. Gracias. Y nosotros continuamos, 11 de la mañana y 24, casi 25 minutos. Nos vamos ahora al mercado, que hoy Ana Navas no está en el mercado central de abastos. Hoy se ha ido hasta Jadú, al mercado de Juan Carlos I. Muy buenas, Anita. Muy buenos días, Susana. Pues ya estoy, ya estoy en el mercado de San José, aquí en Jadú, como dije ayer, que hoy venía a visitarlos. Tengo muy buenos amigos aquí y me hace muchísima ilusión venir a verlos, bueno, y enseñarles los productos de aquí de nuestro mercado. Así que a los que vivan alrededor, que vienen todos los días a este mercado, cojan papel y lápiz y que comenzamos. ¡Venro, cabecera! Mi amiga Saba, que es la primera que me recibe, nada más llegar aquí al mercado. Buenos días, Saba. Buenos días, guapa. Me ha sido verme y dices, ¡ay, ya están y están aquí! Claro, ya están aquí. Muy bien, bueno, pues cuéntame, bueno, ¿tienes preparado ya la cosita? Ya los moñatos se han terminado. Ah, es verdad, los moñatos, ya está aquí el pan. Menudo pan. Esto es tobadísimo, toscaíto, bocadillo, bueno, de todo. Moruno. Moruno. No, hecho por ti, ¿no? No, no, una panadería, ¿no? Sí, sí. Bueno, y también vemos ahí... Sémola, sémola, harina, harina integral. Esa es natural, natural también, ¿eh? Sí, sí. Qué bueno, Saba, qué bueno. También saquitos de cinco kilos. Y esto, ¿qué me ha llamado la atención? Este calendario, que yo nada más llegar, digo, Saba, este es el calendario del resto moruno, ¿no? Sí, de todo el año. De todo el año, la hora que quedas, que lo vendéis, ¿no? También así. Sí, a un eurito. Bueno, y que estaba yo pasando, Oja, y Zanita, párate aquí, que ya el mes de abril empieza el ramadán. Claro, el 12 de abril empieza. Bueno, depende de la luna, sí. Ya tendremos aquí la chuparquía, los látiles. Muy bueno, muy bueno. Qué bien que ya se vaya acercando el ramadán también a... Cada vez más para el invierno. Que no se pase tanta calor, ¿eh? No, no, mi amor. A veces este año podemos pasar un ramadán, bueno... Si Dios quiere. Como las navidades, como hemos pasado nosotros en familia, y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Entonces nos queda otra. Claro. Bueno, ¿Tienes alguna novedad aparte del pan? tiene... Los pastelitos. Venirse, venirse por aquí, porque, claro, estamos aquí parándonos con el pan, pero fíjate los pastelitos que tiene. A diario. Me lo hace... Esto a diario, ¿no? A diario, esto a diario me viene, todos los días. ¿Esto es para engordar? Sí, porque estamos con una anemia. Es que algo tenemos que hacer. Yo siempre lo digo, digo, bueno, si solo nos queda al comer, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nada. Por eso trabajamos, para comer. Y a pasar la tarde con un pastelito, claro que sí. con un cafelito. No vendría más hoy. El café es de los muy cafeteros soy yo. De verdad. Bueno, Saba, pues te dejo que voy a seguir mi paseito. ¿Voy a verte otra vez? Bueno, volveré, no te creas que volveré. Vuelve a casa, vuelve por la vida. Me encantáis muy bien aquí y estoy encantada de estar aquí en el mercado. Guapa. Un besito, Saba. Gracias. Hasta luego. Adel Cade, buenos días. Muy buenas. Bueno, Adel Cade, que te conocen por otro nombre, ¿no? Bufraje, bufraje. Bufraje. Bufraje, sí señora. ¿Eso? ¿A qué es debido? Eso porque el apelitivo de mi padre antiguamente lo llevaba bufraje, como estaba con mi padre, ha sido el nombre, bufraje, bufraje, hasta la fecha. Pues nada. Ya son 50 años ya de bufraje. Bueno, y todo un orgullo llevarlo también, que lo llevaba tu padre. Faltaría más, faltaría más. Oye, que me estoy dando cuenta que Adel Cade, fíjate, las alcachofas tan buenas que hay. Sí, tengo una buena, muy buena mercancía. Suelo traer la mejor mercancía que hay, en todo Ceuta. De todo Ceuta, esta es la mejor mercancía que hay. Lo tenemos aquí, en nuestro mercado de San José, qué bien, qué bien. lo más alegro. Qué bien, bueno, las abas también tienen una pinta buenísima. Tengo hasta esta carnina, que no suele haber. Eso te voy a decir, hasta carnina. No hay ninguna parte, la tengo yo aquí. La tengo de todo, hasta cereza de Argentina, fresa de Huelva, todo lo que os apetece. La de Argentina, pues sí que han dado vuelta a eso, ¿eh? Un tema en PCR hecha y todo, ¿no? Me imagino. Supongo que sí. Porque antes de traer las cosas, supongo que... Pero no hay que hacer en la PCR, porque viajan, viajan mucho, fíjate, la de horas que viajan. Bueno, ¿qué tal es por el mercado de San José? Estamos aquí a gusto, gracias a Dios. Aquí lo pasamos bien. Este es un mercado muy familiar, siempre lo digo yo. Y viene gente nada más, que es gente buena, gente de calidad, gente de barriada, gente sana, gente yupi, eso hay abajo, donde hay, que quiero tomate, vale ahí 12 euros, 13 euros. Nosotros no podemos vender eso, aquí, aquí vendemos tomate unos 40, unos 20, como así, más nosotros pagamos. Y tomate bueno, también, que no... Sí, lógico, pero... No tiene nada que envidiarle, es la que me refiero. No, los tomates que hay que vivir, unos tomates, que cuestan esos 10 euros por mayor, ¿cómo los va a vender una persona? Sí, pero porque son más así, los que nos enseñaron ayer, nuestro amigo Rastín, ¿no? Ya lo he visto yo, esos tomates cuestan... Yo he preguntado, ¿qué valen tomates? Me hice 10 euros, tío, voy a comprar yo un tomate de 10 euros por... Bueno, oye, que hay de todo, ¿eh? Que habrá gente que lo... Que cada uno que haga lo que quiera... Sí, sí, porque yo me he encontrado en mi gorrachis y se llevaron todos los tomates, o sea, que señal que habrá gente que le guste. Claro que se lo llevan. Bueno, yo me llevé uno también. Se lo llevan, pero la gente que es estudiante. Aquí normalmente de barriada no creo que... Bueno, aquí en el mercado de San José no falta de nada. No, gracias a Dios. Y la verdad es que me tratáis estupendamente cada vez que vengo y me encanta pasear por vuestro mercado. Pues nada, me alegro de verla. Bueno, me voy a seguir dando un paseíto. Me alegro que estés tan bien. Gracias. Volveré, ¿eh? Hasta luego. Me alegro que estés tan bien. Buenos días. Buenos días, pues ya está. ¿Qué te veo con el carrito? Venga, ¿dónde vas? A mi amiga mismo, a dejarle el 600 y ahí ya terminé. ¿Y a comprarme? ¿Qué te acompaño? Tengo que comprar por todos lados. ¿Qué tienes? Buenos días. Aquí, aquí también, que es el responsable. Oye, le tiene mucho cariño al policía de aquí, en el mercado, ¿eh? Anda, después de 40 años trabajando, trabajando en el mercado, le tienes mucho cariño al policía, ¿eh? No, no, que yo soy de... ¿De aquí de toda la vida? De toda la vida, También, ¿no? Yo estaba en Constantino Álvarez, yo sé que repartía la alegría en torcentes. Oye, bueno. Desde Castillo de Greve. ¿Te vienes conmigo? Vamos a ver a Fimo. Oye, pues te vienes conmigo todos los días y así repartimos los dos. No, él quiere ser el único. No, porque yo vengo de... Yo ya estoy jubilado. Oye, ¿qué es lo que vas a comprar hoy? Ah, pues de momento tres kilos de mandarina me ha encargado mi cuñal. Ay, qué bueno. Venga, vamos a saludar a Fimo, que no le he saludado yo todavía. Fimo, buenos días. Fimo, ¿qué tal? Mira, vengo con curro. Me están grabando. Claro, porque salís muy bien. Fimo, ¿qué pasa? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bien. Pues nada, aquí a pasear a vuestro mercado otra vez. Claro, de vez en cuando tenéis que venir a vernos. Aquí estoy, mujer. Aquí estoy. Aquí estoy. Que viene curro a dejarte el carrito como todos los días. Como todos los días. Y a llevarse su mandarina, ¿no? A llevarse su mandarina. La verdad es que el curro es buen cliente. Es cliente fijo, ¿no? Fijo, fijo. El curro es cliente fijo. Y no me cambia por nada. Hombre, faltaría más. Bueno, Fimo, que es lo que tenemos aquí. Bueno, tenemos... Pues mira, estoy preparando un puré de verdura. ¿Tú estás preparando un puré de verdura? Pero bueno, no me lo puedo creer. Es rico, ¿no? ¿Estás preparando el preparado para el puré de verdura que ya lo vendes cortadito y todo? Todo limpio. Sí, bien. Después lo paso un beso más limpito y lo arreglo todo. Sí, bien. Eso es muy entretenido, ¿eh? Bastante. Y aparte nos quita trabajo también a nosotros. Es la comodidad. Claro, claro. Ahí vamos renovando un poquito. Claro, que sí. Aquí hay que cambiar. Los tiempos cambian y hay que cambiar. Hay que cambiar de todo. Pues sí. Oye, que me alegro mucho de verte. Bueno, Curro, que vaya bien esa comprita, ¿eh? Gracias. Un besito. Hasta luego. Bueno, me voy a despedir con mi amigo Mohamed el número 32. Yo, bueno, yo he dicho Mohamed Mohamed, pero el número 32. No sé lo que tiene esta carnicería que tanto le gusta a la gente. Lo decimos, a ver qué es lo que tiene. Sí. ¿Qué es lo que tiene esta carnicería? Eso digo yo, que es lo que tiene, que es lo que tiene. ¿Qué es lo que tiene? No, es que es simpático, es bueno. Es buena gente. Qué buena gente, Mohamed, que eres buena gente, hijo. Eso es lo que dice. Venga, un poquito más, ¿no? Un poquito más. Corta por ahí. ¿Qué tal, Mohamed? ¿Bien todo por aquí? Bien, gracias. Yo vamos a ir dando. Menuda pieza tienes ahí, ¿eh? De carne. Ah. ¿Qué es? Esto es paletilla. Una paletilla chiquitita, ¿no? No, ya está de vuelta. Ya está preparadita. Sí. Bueno, pues con mi amigo Mohamed me voy a despedir aquí en el puesto número 32. Bueno, y con el caballero, con su nombre, no le he preguntado. Francisco Cervantes, Carmen. Hola, Francisco Cervantes, qué buen apellido. Me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Bueno, pues con Francisco Cervantes, Carmona. Carmona. Carmona me voy a despedir aquí de nuestro mercado de San José, aquí en Jadú, que tendré que volver otro día porque creo que me he dejado puestos pendientes. A trato se lo he dejado. Pues voy a volver la semana que viene, ¿no? Francisco, ¿qué le parece? Vale. Vuelvo, ¿no? Bueno, pues nos vemos mañana, mañana en el Mercado Central. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Ana, desde el Mercado de San José, Jadú. Mañana volverá al Mercado Central de Abastos. Qué mercados, qué suerte tenemos en Ceuta con nuestro mercado. Seguimos muy cerquita de donde dejamos a Ana y nos vamos a conectar con Carlos Coronado, en este caso, desde Juan Carlos I. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas, Susana. Fíjate, estamos en los bajos de uno de los pisos de Juan Carlos I. Nos llamaron los vecinos hace unos días porque tienen un problema que quieren dar cuenta de él porque la verdad es que no saben qué hacer más. Mira, la situación es que estamos en un local donde pasan los pilares de todo el piso número 27 de Juan Carlos I. Y aquí está José Domingo Benedicto que está con nosotros y nos va a explicar cuál es el problema que tenéis los vecinos aquí, José. Mira, lo principal que se está grabando es la pérdida constante de agua. Hace unos días hemos estado aquí hablando ya, bueno, hablando, vino aquí José Ibañez el desatascar y desatascó los cuatro principales arquetas que había. sin embargo, si os dais cuenta por lo menos yo estoy engrapando aquí sigue resubando sigue echando agua lo que se está viendo es un atasco pero no atasco de aquí sino tiene que ser por fuerza de lo que es la desviación a la calle. Si nos ponemos a escuchar hay pérdidas de agua. Nosotros lo que estamos pidiendo prácticamente es lo principal. Mire, una de las cosas fundamentales que tenemos es el derecho a una vivienda digna como lo dice la carta magna y si estuviera aquí el vecino del número dos el amigo José Mari que es el que lo representa diría de que eso no se lleva con él lo que es llevar una vivienda digna. Lo que pasa José es que vosotros vosotros habéis hecho limpieza en todos los bajantes habéis metido bomba pero claro el problema es de la general y en la general no podéis llegar vosotros porque ya es la administración en este caso las que os tienen que echar una. Mire, ayuda a todo el mundo hemos hecho escritos a todo el mundo hemos hecho cositas a todo el mundo y no nos hacen ni puñetero caso así de claro ni puñetero caso yo la verdad que no sé ya a dónde llamar porque yo lo que quiero es la ayuda una ayuda para que este señor del número dos y del número uno sobre lo que son los bajos que son los fundamentales no tengan esa cantidad de humedad que tiene mire usted esta persona lo que es eso se alimenta con cuatrocientos euros de una viudedad que es lo que lleva ese número dos una viuda de edad que prácticamente con cuatrocientos euros saben que hoy en día no tiene para nada está prácticamente expensa de los donativos que le tengan de edad sus hijos para poder subsistir para poder pagar los impuestos normales no es que huele como está perdiendo agua oye hablamos de una zona donde también hay pilares del propio edificio es que mire usted hay dos cosas fundamentales uno es la humedad tan terrorífica que es por culpa de esto que está resumiendo todo el agua para arriba y entonces claro lo que hace producir unas humedades terroríficas pero es que ese indicativo es fundamental para percibir porque es lo que hemos estado consultando de que los pilares también están pueden estar afectados y en el futuro trece familias completas de aquí de la barriada Juan Carlos I pueden estar afectadas de un desalojo de una casa porque hay que tener en cuenta que las zapatas pueden estar afectadas esto es gravísimo no gravísimo y sin embargo lo que son las autoridades no nos hacen ni puñetero caso es una cosa escandalosa lo único que pedimos es ayuda en cuestión de lo que hagas que hace falta de poner algo de dinero lo estamos demostrando hemos llamado al amigo Pepe Ibañez que estará súper agradecido a nosotros porque cada dos portes estamos ahí pero lo que estamos viendo es que aquí no hace falta una ayuda en el cual venga alguien y diga mire usted esto hace falta limpieza por ejemplo de la general porque yo creo que será lo que es la general aparte de eso a lo mejor habrá que poner algún tubo nuevo alguna cosa nueva y estamos dispuestos también a hacerlo pero lo que no estamos dispuestos es a perder nuestras viviendas eso sí que no estoy dispuesto a perder nuestras viviendas y es lo fundamental no perder nuestras viviendas y menos tener esas condiciones de vida de vida que tenemos actualmente tan deshonrosas como están sufriendo los bajos de este bloque número 27 de la barriada Juan Carlos I José Benedicto muchas gracias José Domingo muchas gracias por atendernos mucha suerte a ver si alguien nos puede oír y nos puede echar una mano sobre todo para ese bajante que en este caso ellos lo han limpiado Susana es una denuncia ciudadana que nos hacían estos días los vecinos nos llamaban y nos pedían que por favor lo enseñáramos porque es verdad que ellos han limpiado los bajantes han metido maquinaria por todos los bajantes que tiene el edificio pero el problema es que hay un atajamiento enorme en la general y eso es lo que le está y bueno eso es lo que piden así que a ver si pues alguien que nos pueda desarrollar pues puede echarles una mano igual hay maquinaria que se puede meter y se puede solucionar fácil bueno pues ojalá sea así y les puedan echar una mano José Domingo muchas gracias gracias a ustedes de luego bueno pues aquí estamos vamos a salir ya de aquí Susana pues muchas gracias Carlos conectamos de nuevo dentro de unos minutos nosotros conectamos ya con la sección de los miércoles a esta hora ya saben que a esta hora conectamos con Emprendiendo Feminino pero también estamos pendientes de los juzgados y de esas declaraciones entre ellos de la diputada de MDC Fátima Hamed conectamos con Rafa Morales en directo desde los juzgados de Ceuta Rafa Morales hay novedades buenos días pues esa es la imagen en estos momentos acaba de salir ahora mismo tanto Juan Sergio León do presidente de Vox como el diputado autonómico Francisco Javier Ruiz ambos no han hecho declaraciones en estos instantes hemos visto como abandonaban los juzgados veíamos salir en torno a las 10 y cuarto a Juan Sergio Redondo y volver a entrar pero sin hacer declaraciones al respecto ni pararse con los medios de comunicación continuamos aquí a la espera de que salga la diputada de MDIC Fátima Hamed a conocer a ver si nos puede ofrecer algunas declaraciones el último movimiento se acaba de producir en estos instantes como decimos Juan Sergio Redondo presidente de Vox Ceuta y también el diputado autonómico Francisco Javier Ruiz han abandonado este palacio de la justicia pero sin pararse a hacer declaraciones es la última hora que podemos informar desde aquí estamos enseguida muy pendiente y pedimos paso en cuanto veamos a salir a la siguiente protagonista Fátima Azmez muchísimas gracias Rafa por esa información pide paso como dices si hay alguna novedad si hay alguna noticia de última hora nosotros ahora ya sí conectamos con esta sección de los miércoles aproximadamente a esta hora emprendiendo en femenino con mujeres que nos cuentan su experiencia como emprendido en que les ha ayudado su emprendimiento su carrera de emprendimiento su empresa o sus proyectos y que consejos pueden dar a otras personas y en concreto a otras mujeres que puedan estar pensando en esa posibilidad hoy vamos a hablar de técnicas de liberación emocional y concretamente de una emprendedora que bueno pues inició su carrera profesional en el mundo del marketing y luego ha ido derivando en formación y en dedicación ya de forma profesional a esta FFT técnicas de liberación emocional Nisha Chavaladas muy buenas hola buenas y saludamos también que ya la vemos en pantalla a Edith Rivas que es formadora de estas técnicas de liberación emocional además certificada por la asociación hispana de EFT asociación hispana de técnicas de liberación emocional y además consejera de esta asociación hay 9 a nivel internacional Edith Rivas muy buenas que tal buenos días como estas pues bien deseando que nos expliquéis en que consiste eso de la EFT de las técnicas de liberación emocional que son que es eso para cual de las dos es la pregunta pues para cualquiera de las dos Edith ya que estás preguntando tú pues para ti la pregunta la EFT es una técnica es una técnica de gestión emocional en realidad es una técnica de autoconocimiento y de autocuidado viene un poco derivada de la cultura tradicional china aunque EFT nace en Estados Unidos y es una técnica que nos enseña a conectar con nuestras emociones a identificarlas y a gestionarlas las emociones que nos generan malestar saber cómo gestionar y en el caso de Nisha porque Nisha decíamos que iniciaba su carrera profesional en el ámbito del marketing ¿cómo has sido derivando hacia estas técnicas de liberación emocional? ¿cómo ha sido el camino? Nisha bueno pues sí yo estuve trabajando en marketing bastante tiempo en Londres en Barcelona y cuando yo conocí la técnica a través de Edith que conozco Edith hace ya 10 años pero conocí la técnica en 2017 y en ese momento me pareció muy muy sencilla y muy efectiva pero como suele pasar muchas veces aprendes una técnica y no la utilizas tanto yo la utilizaba de vez en cuando y es cuando empecé un proceso un proceso de cambio con ella en 2019 a través de coaching y tapping FT que me di cuenta de todo el potencial que tiene la herramienta y es cuando me di cuenta que no solamente utilizarla cuando tienes un malestar y te haces un poquito de tapping es profundizar y me llevó a mí a conectar conmigo y para mí eso fue un cambio muy muy bonito la verdad una experiencia súper bonita y a mí me conectó conmigo yo antes iba un poco me sentía a veces un poco perdida muchas veces que sientes que tienes una emoción pero quieres evitar lo que sientes y dices no quiero ver eso no quieres ver lo que está pasando y lo apartas un poco pero el malestar está ahí entonces evitarlo no te ayuda lo dejas ahí abarcado y aparcado ahí y al final se va haciendo más grande y haciendo ese proceso me di cuenta que lo que me faltaba era una conexión conmigo y es lo que me ayudó y me gustó tanto que ya decidí pues cambiar y dar ese giro al crecimiento personal y dedicarme a eso ahora que mencionas el tapping tenemos unas imágenes de un vídeo de esa técnica de Dí Rivas tu mentora de alguna manera que es coach profesional formadora en estas técnicas de liberación emocional consejera de la asociación hispana de las técnicas de liberación emocional ella nos describió antes en qué consiste esto tú cómo lo definirías Nisha pues parecido como lo ha dicho Edi es una técnica una herramienta que para tu bienestar tu autocuidado y al final te ayuda a como equilibrar tu mente con tu cuerpo y con tus emociones hacer ese equilibrio porque muchas veces va como todo desconectado eso te ayuda a autoconocerte para mí es una herramienta de autoconocimiento ¿de qué técnicas se tratan? porque estamos hablando de que son técnicas que te ayudan pero ¿cuáles son esas técnicas? FT pues lo que vas haciendo son te refieres a cómo se emplea la técnica sí ¿qué se hace para encontrar ese equilibrio? pues primero observas qué te genera malestar qué es lo que sientes cómo lo sientes y dónde lo sientes son las tres preguntas fundamentales en FT y vas como trabajando sobre eso si sientes a lo mejor no sé si son nervios pues trabajar sobre eso dónde lo sientes y lo que se hace es como vas dando como pequeños golpecitos en diferentes puntos de acupuntura y vas trabajando sobre lo que vas sintiendo y vas haciendo como una pequeña frase dándole golpecitos y lo que hace es que equilibrar tu malestar equilibrar las emociones y cómo te sientes en general vemos en la parte izquierda de la imagen a Edith Rivas con un ejemplo de tapping de esa técnica que está describiendo Nisha Edith como coach profesional como consejera asociada de esta asociación como formadora de estas técnicas yo no sé cuánto tiempo se tarda en poder adquirirlas y poder sacarles rendimiento utilidad pues mira es un proceso progresivo lo que es la asociación hispana engloba a todos los practicantes formadores y profesionales que nos dedicamos al tapping es verdad que al principio suena un poco raro porque estamos trabajando con puntos de acupuntura y FT se basa en que un bloqueo emocional está vinculado a un bloqueo energético que era una de las novedades que presentó el tapping con respecto a estas terapias o estas técnicas que se utilizaban y es un proceso progresivo lo principal el primer paso es que lo aprendas tú y lo incorporas tú en tu vida los niveles de formación son tres en este caso más cuando ya haces ser formador y el primer nivel es para ti porque antes de que tú te dediques a trabajar con otra gente evidentemente tienes que hacer tu propio proceso y FT te lleva a eso a veces nos peleamos con las emociones no queremos ver cómo nos sentimos FT te lleva al punto contrario no, no observa cómo estás porque solamente vas a poder gestionar eso si lo observas entonces hay un proceso de trabajo individual que es fundamental además es que es inevitable tú tienes que trabajarlo contigo y luego ya bueno pues distintos niveles de formación vas incorporando más herramientas que todas pertenecen al tapping para aprender cómo trabajar con otras personas cómo acompañar a otras personas en sus procesos de cambio vale entonces Nisha por ejemplo en concreto ha hecho un proceso muy bonito ella hizo su propio proceso personal hizo un trabajo espectacular de bonito y de valiente por ese giro que dio y bueno pues en la progresión se va viendo cómo va ganando en experiencia y en conocimientos hasta poder dar el paso para certificarse ella de hecho es facilitadora certificada por la asociación hispana de FT y bueno pues ya está tiene la preparación necesaria más el aval de la asociación para poder trabajar con otras personas ¿Cuánto de largo ha sido ese camino Nisha? Bueno yo creo que llevo su tiempo porque yo en principio empecé un proceso de coaching en verdad para saber qué es lo que quería hacer yo en el futuro trabajar sobre eso y luego creo que en febrero del año pasado dio como un pequeño giro y me di cuenta que no quería trabajar primero eso quería trabajar primero como conectar conmigo y dio ese giro y entonces pues duró como un año y medio la verdad el proceso y fue muy bonito fue un proceso más de conectar conmigo no un proceso de coaching que era como un objetivo concreto Disculpa Nisha estamos en directo la actualidad manda estamos viendo ahora mismo que sale de los jugados la diputada de MDIC Fátima James ahora volvemos con Nisha y con Edi Rivas en esta sección de emprendimiento femenino pero conectamos con el Palacio de Justicia de Ceuta creemos además convencidamente desde el MDIC que el partido político Vox es un partido que intenta siempre alentar el odio es un partido xenófobo racista machista y que lo único que busca además en esta ciudad es la confrontación y el choque y eso es lo que nosotros no les vamos a permitir y para eso pues no nos ha quedado más remedio también que acudir a pedir amparo a la justicia señora Més por lo que resumidas cuentas los miembros de Vox no han hecho ninguna declaración ¿no? por lo que nos dicen han declarado a preguntas de su representante de su letrada y a las preguntas que les ha hecho su señoría lo que no han querido ha sido contestar a las preguntas que nosotros íbamos a realizarle ¿el juez ha adoptado alguna medida respecto a algún requerimiento? bueno pues el juez ha tomado la decisión de solicitar el cotejo de los móviles de los dos investigados eso se ha realizado esta misma mañana hemos podido ver a Redondo salir del juzgado y volver a toda prisa ¿qué es lo que ha pasado? ha sido cuando se le ha requerido para realizar el cotejo de los móviles que ha manifestado que él no tenía su teléfono con él y ha ido entiendo que ha ido a buscarlo ¿ellos han negado la autoría de esos mensajes? no a eso a eso me refería cuando he dicho que se han levantado con amnesia prácticamente no recordaban nada evidentemente no recordar no es lo mismo que no reconocer pero eso ya es harina de otro costal habrá que ir paso a paso y ya veremos cómo evoluciona esta cuestión ¿cuál es el siguiente paso? bueno nosotros tenemos previstas una serie de actuaciones que no puedo adelantar todavía y que pues probablemente continuemos con ellas en esta tarde o en el día de mañana y bueno pues esperar las instrucciones que de su señoría al respecto ¿se ha llevado a cabo la declaración también de la señora Merelo? ella por la situación en la que está ha declarado como testigo y ha contestado algunas preguntas sí ¿también vuestras? ha contestado algunas de las preguntas que les hemos realizado nosotros también pero ya digo básicamente no recordando prácticamente nada ¿cuándo tienen que entregar los teléfonos móviles? los teléfonos móviles han sido aportados a la secretaria han sido mostrados esta mañana para el cotejo que sea porque su señoría bueno lo ha solicitado y podían hacerlo o bien voluntariamente o bien a través de un auto que les obligara a ello y han decidido pues hacerlo esta misma mañana en este acto el cotejo significa abrir las aplicaciones de whatsapp concretamente que tengan en sus teléfonos y verificar la coincidencia con el grupo en el que presuntamente se supone que se vierten esa serie de afirmaciones ¿vale? o sea el cotejo es la comprobación por parte de la secretaria judicial de si existen no existen y con qué denominación pues tienen recogidos en sus teléfonos esos grupos ¿vale? ¿suficiente? Gracias a vosotros Pues estas eran las palabras ahora mismo en directo de la diputada del MDIC Fátima Azmez como acabamos de escuchar el juez ha pedido el cotejo de los móviles de los miembros de voz que están en calidad que han venido durante esta mañana a declarar en calidad de investigados como decía Fátima Azmez las preguntas de sus letrados pues no han contestado y aludía Fátima Azmez en que quizás los diputados los de voz el presidente de voz Juan Sergio Redondo y Francisco Javier Ruiz diputado autonómico decía en el sentido figurado que tengan amnesia porque no han declarado en este aspecto en este sentido y también hacía alusión a que si la senadora Yolanda Merelo pues alguna de las preguntas formuladas por parte de la acusación por parte de los miembros de los letrados de MDIC pues sí contestaba algunas de las preguntas es la última hora que se produce aquí en el juzgado número 5 de instrucción y nos quedamos también con ese dato aportado que por un lado se ha pedido el cotejo de los móviles de los miembros de voz y no avanza la señora Azmez no avanza las siguientes iniciativas que tienen prevista llevar a cabo pues muchísimas gracias Rafa Morales por esa última hora en cuanto al caso reabierto por los supuestos mensajes de contenido racista o por los mensajes de supuesto contenido racista vinculados a un grupo de la gestora de voz nosotros volvemos les pedimos disculpas a nuestras protagonistas de Emprendiendo en Femenino hoy ya saben como saben estamos en directo la actualidad manda y es una última hora que nos llega de la mano de Rafa Morales y del juzgado de Ceuta ahora ya estamos con Edi Rivas y con Nisha Chabaladas de nuevo nos están contando cuáles son los beneficios y la utilidad de las técnicas de liberación emocional y en el caso de Nisha cómo puede pasar de no solamente de decidirse a formarse y aprender sobre este asunto sino también a dar un paso más y a llevarlo al ámbito profesional Nisha Pues sí para mí es que el proceso fue tan bonito y me gustó tanto que yo decidí profundizar más y dedicarme a esto porque me pareció tan bonito el proceso de poder reconectar contigo a través de FT y a través del coaching también que ya cuando consigues eso te das cuenta de otras muchas cosas y es como que te abre la perspectiva y puedes ver las cosas de otra forma y por ejemplo si te sientes un poco a veces nerviosa por algo vale lo sientes es tu emoción lo sientes pero luego lo puedes trabajar de otra manera teniendo todas estas herramientas ¿Y cuál es tu servicio? ¿Qué servicio ofreces a la ciudadanía en general? Y bueno que te pueden escuchar ahora los telespectadores y telespectadoras que están al otro lado de la pantalla Pues mi servicio ahora mismo es ofrezco pues soy facilitadora de FT certificada por la Asociación Hispana de FT y me dedico a hacer sesiones personales para las personas que quieran hacer un proceso de cambio lo mismo que yo he hecho con Edith y acompañarles en ese proceso a esas personas también utilizando otras técnicas también pero la fundamental la que uso es FT ahora mismo Bueno como mentora que es Edith Rivas que ya nos ha contado en varias ocasiones cómo le ha ayudado a ella en tiempos de pandemia al adaptarse a las nuevas tecnologías imagino que en tu caso también habrás adoptado la bueno pues esas esos apoyos esos acompañamientos vía online Sí a mí me ha ayudado muchísimo bueno es que Edith ha sido fundamental en todo mi proceso sin ella la verdad que no sé si lo hubiera conseguido porque me ha ayudado muchísimo y la pandemia a ver el momento ha sido un poco ha sido muy difícil para la gente para todo el mundo pero a mí me ha ayudado mucho también por otro lado porque al no haber tantas esas distracciones alrededor me ha ayudado a profundizar más en mí y entonces claro viendo el lado positivo de cosas a mí me ha ayudado mucho a reconectarme conmigo y es donde ahí se produjo un poco el cambio en ese en marzo-abril me di cuenta de muchas cosas Edith qué consejo nos darías bueno fíjate pues primero el entender que somos seres emocionales a la parte racionales y a veces nos peleamos mucho contra nuestras emociones y de esas peleas no sale ningún ganador es mucho más fácil observar qué sientes para saber cómo gestionas eso que sientes que intentar taparlo o bloquearlo o negarlo o rechazar y hay muchas herramientas tapping hombre para mí el tapping Ft es mi niño bonito no es mi herramienta por definición igual que coaching pero hay muchas lo bueno es eso que hay tantas herramientas como personas entonces si realmente queremos conectar con una vida consciente pasa por ser capaces de mirar hacia adentro y aprender a reconciliarnos con esos estados emocionales para luego poder gestionar ¿podrías hacernos una mini demostración de lo que es el tapping? el tapping básicamente es lo que ha explicado Nisha muy bien explicado es trabajar con puntos de acupuntura viene lo que te digo viene derivado de la acupuntura tradicional china que tiene miles de años de antigüedad y en la acupuntura se vincula todo ¿vale? se trabaja con meridianos que vinculan distintos órganos del cuerpo y que además están relacionados con distintas emociones entonces a partir de estudios de distintos médicos americanos que fueron pues por ejemplo los precursores de la quinesiología y de otras técnicas que tienen que ver con ese concepto holístico de la persona se entendió ese vínculo que había entre nuestros estados emocionales y ese equilibrio del sistema bioenergético del cuerpo que es un poco abstracto el concepto yo lo sé y es un poco raro bueno entonces se trata de entender que si queremos sentirnos bien trabajamos con el cuerpo hacemos tapping y estimulamos distintos puntos donde empieza no termina los principales meridianos de acupuntura del cuerpo involucramos nuestras emociones que estás sintiendo como ha dicho Nisha que sientes como lo sientes donde lo sientes y generamos un cambio en la mente ¿vale? si yo he vivido una experiencia que a mí me ha afectado y yo he generado una etiqueta de que eso es malo es peligroso y además tengo emociones ahí bloqueadas lo que hago es un poco desenredar ese nudo desde el trabajo con tapping ¿vale? entonces trabajamos tapping significa pues eso ¿no? golpecitos que damos para estimular distintos puntos de acupuntura porque no trabajamos con agujas se trabaja solamente con el tapping y desde ahí y desde la conexión con la emoción empezamos a hacer un poco una bajada del malestar una sensibilización progresiva con lo cual eventos del pasado que te generaban un malestar o del presente que te están generando ese malestar pierden esa intensidad del malestar emocional y tú haces un cambio a nivel mental haces un cambio cognitivo ya no lo ves como una cosa gravísima o algo gordísimo sino que te sientes bien ¿Nisha podía guiarnos una primera rondita para que veamos cómo se trabaja? pues adelante Nisha y así nos haces esa demostración de lo que puedes conseguir con nosotros a través de estas técnicas bueno lo hacemos Ed y yo juntas ¿qué tal? vamos juntos pero Susana ¿tú también? yo también vale yo también vamos a simplemente hacer una rondita de tapín en silencio en silencio no tienes que conectar con nada ni buscar nada lo primero que vamos a sentir seguramente cuando empezamos con el tapping es que nos relajamos ¿vale? entonces con tu mano dominante busca un punto en el borde de la mano que es el punto de karate ¿vale? donde darías un golpe de karate y lo que hacemos es hacer un golpe un golpe de sencillito y conectas con la respiración y Nisha va a guiar la ronda venga desde el punto de karate bueno empezamos aquí en el punto de karate respiras profundo y como ha dicho Ed y conectas con lo que sientes y vamos después dando un par de golpecitos en otras partes y después del punto de karate vamos al principio de las cejas que puedes hacer con una mano o con dos entonces como te sientas más cómoda luego del punto del principio de las cejas vamos al lado de los ojos en la asiento y el golpecito tiene que ser algo cómodo como es lo que te sientas cómoda luego debajo de los ojos cada punto corresponde a puntos de acupuntura donde empiezan los meridianos principales del cuerpo vinculados a emociones concretas el siguiente es debajo de la nariz aquí lo hacemos con una mano el siguiente es debajo de la boca nos vas notando que te va relajando cada vez más debajo de las clavículas justo donde están las clavículas justo debajo luego debajo de la silla al lado lo puedes hacer ahí y el último es en la coronilla arriba esta es la parte ya está física esto lleva un proceso en el que llevas a la persona a que conecte con que quiere trabajar a que verbalice esa emoción a que mira la intensidad de la emoción y hablamos de sesiones que pueden rondar entre la hora y la hora y media del trabajo en que a través de esa estimulación del sistema bioenergético conseguimos trabajar el malestar la persona va a ser mucho más consciente de cómo se siente y empezamos a notar cambios desde el principio esto es una primera demostración que ayer no sé si os habéis fijado pero a última hora ya paré un poquito porque no es el mejor momento para relajarme para relajarte tengo que seguir conectada con la actualidad con la información y con el resto de compañeros me consta que mis compañeros en el control estaban profundamente conectados con esta técnica del tap y no sé si me pueden decir por el pinganillo cuál ha sido el resultado además hay documento gráfico si lo quieren compartir yo encantada ¿os habéis relajado? pues Nisha y Sabaladas Edir Rivas muchísimas gracias mucha suerte Nisha en esta aventura que vas a emprender de la mano de las técnicas de liberación emocional y un placer gracias como siempre muchísimas gracias seguimos conectadas gracias a vosotros gracias muchas gracias besos un besito 12 del mediodía y 5 minutos seguimos pendientes bueno pues de la actualización de datos que llega cada día a partir de la media mañana ya les decíamos que en principio hoy pues el número de contagios va a ser un poquito más elevado que el de ayer ayer había 31 positivos nuevos mientras nos diga esa actualización nosotros volvemos a la calle en este caso bueno pues con María José Guerrero que quiere saber si con esto de la pandemia hemos empezado a comprar más online o sigue gustándonos más la compra tradicional física a los establecimientos a ustedes que les gusta más hoy salimos a la calle para preguntarles por la nueva plataforma para incentivar el consumo local compro en Ceuta ¿compran más ahora de manera online? no compro lo mismo no es nada ni la compra online no no la tengo clara todavía no puedes ver las cosas bien y creo que le falta todavía mucho al comercio online a mi manera de ver no, no, no sigo comprando en tiendas físicas bueno hay veces que compro de online sí y se desenvuelve bien sí, sí me sale la cosa bien no suelo comprar online no, no tengo costumbre tiendas físicas yo en tiendas físicas siempre de hecho soy comercial que vendo a las tiendas pues tengo que dar ejemplo como no podía ser de otra forma la compra online desde mi punto de vista o desde mi ignorancia está haciendo un agujero en la economía del país porque la cantidad de comercios que están cerrando precisamente por eso está ¿qué pasa? cuando un comercio cierra se deja de pagar los autónomos del dueño si tiene una persona empleada deja de pagar los seguros sociales le cuesta al Estado pagarle el paro deja de pagar el IVA en concepto de alquiler de luz de tal o sea una cantidad de movimiento imagínese usted eso multiplicado por el montón de tiendas que están cerrando ¿qué es lo que pasa? que eso es un agujero para la Junta Andalucía para el ayuntamiento para el país en general para el gobierno y eso hay que evitarlo de alguna forma yo estoy de acuerdo que las tecnologías modernas hay que adaptarse a ellas pero la gente el país sin comercio no existe no existe porque da mucho vida da mucho trabajo y genera riqueza para la gente que está trabajando yo sí yo compro compro en tiendas pero mis hijos sí compran mucho por online sí la verdad en páginas de WI y cosas de estas sí piden mucho no compro en tiendas físicas todavía en online aún cuesta un poquillo fiarse la verdad sí pues muchas gracias ¿y tú? yo en tiendas físicas o sea a mí online no me gusta la verdad física de online lo mínimo digo hay que ayudar al pequeño comercio y más que nunca yo compro también en tiendas online pero compro más en tiendas físicas compro de las dos todo lo que puedo 10 o 5 20 20 20 20 21 21 22 20 23 26 25 Cada gesto en tu entorno laboral repercute en tu entorno familiar. Cumple las medidas. Gracias por favorecer un entorno laboral protegido para proteger nuestros hogares. 12 del mediodía, 10 minutos, continuamos. Por cierto, ¿ustedes qué prefieren comprar online o en tienda física? Pues ya de paso le recordamos que ya está habilitada y en funcionamiento la Marketplace CompraEnCeuta.es y ahí pueden comprar en nuestras tiendas, en las tiendas de Ceuta, recogerlas en el establecimiento de forma física o si prefieren que se la lleven a casa a partir de 3 euros por parte de Servimensa. Lo bueno de todo esto además es que tiene las cosas buenas de comprar online y las cosas buenas de comprar en tienda física. Si les llega a casa y por ejemplo no les sirve, pueden coger el producto e ir directamente al establecimiento de forma física a descambiarlo. Y además recuerden que hay un 15% de descuento a partir de ahora hasta pues terminar. Esa que se concluya, que se agote esa partida de 5.000 euros para las compras que se realicen a través de esta vía. CompraEnCeuta.es De momento 53 establecimientos adheridos, una cifra que a buen seguro seguirá creciendo en las próximas fechas. Y ahora continuamos, volvemos a la calle, volvemos con nuestro compañero Carlos Coronado que nos va a informar de una nueva intervención contra el narcotráfico. Pues sí Susana, siempre están vigilantes nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En este caso en el día de ayer a las 3 y media de la tarde, pues en este litoral sur de nuestras playas, en la zona justo del Tarajal, pues se veían algunos miembros del cuerpo armado, pues la presencia de dos personas que han dado, se dirigían desde Marruecos hacia nuestras playas, arrastrando, en este caso, un bulto cada uno. Acto seguido se procedió a la activación del servicio marítimo, quien se trasladó al punto de incidencia interceptando a dos personas que fueron izadas a bordo junto a los bultos que portaban cada uno de ellos. En cada uno de los bultos llevaban una media de 17.000 gramos, o sea, 17 kilos y medio de drogas y bueno, eran dos personas marroquíes, nacidos en el 98 y en el 95, que han sido detenidos y se han instruido también las oportunas diligencias que en unión de los detenidos, pues se han puesto a disposición judicial quedando también la sustancia depositada en el área de sanidad de la agregación de gobierno y todo puesto a disposición del juez para que tome la determinación, pero ya vemos que nuestras fuerzas de seguridad y nuestros cuerpos del Estado, pues están aquí siempre vigilantes a cualquier actuación que se pueda llevar a cabo, fraudulenta o en este caso relacionada con la sustancia de supefaciente pues siempre están ojo a visor para que no ocurra ninguna de estas entradas en nuestra ciudad y ayer pues se dieron cuenta de eso de las 3 y media de la tarde, a media tarde, pues fue cuando llevaron a cabo esa actuación que desde aquí también aplaudimos, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Carlos. Sopla el poniente fuerte, ¿eh? Sigue soplando fuerte. Sopla, hoy sopla, el viento sopla fuerte hoy. La verdad es que hace dos días me preguntaba si hay mucho viento pues hoy sí que te digo que tenemos mucho viento. Hace sol, llueve de vez en cuando, pero la verdad es que el viento por esta zona está pegando hoy bastante bien. Ahora iremos por otra zona de la ciudad y también te contaré si allí también pega el viento. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología es que conforme vaya avanzando la jornada esa fuerza del viento vaya disminuyendo. De momento a esta hora, a mediodía, todavía no ha sido así, por lo que vemos. Más adelante los nuevos conexiones ya comprobarán. Gracias, Carlos. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Y nosotros continuamos hablando en este caso ahora de educación. Se lo contábamos al inicio y ya lo contábamos también ayer con nuestros compañeros de los servicios informativos. Ese acuerdo en el grupo de trabajo de Ceuta y Melilla con el Ministerio de Educación para las plazas de las oposiciones a secundaria ya se incluyen, tal y como reivindicaban los sindicatos, plazas para FP a parte de las de la Escuela Oficial de Idiomas. En total, 106 plazas la convocatoria, ese acuerdo alcanzado en la reunión, en el encuentro mantenido este martes. Saludamos ya al presidente de la Junta de Personal Docente, Francisco Lobato. Muy buenas. Hola, buenos días. Así de mano, ¿qué grado de satisfacción tiene la Junta de Personal con este acuerdo alcanzado ayer? Pues bastante satisfacción. Hemos mostrado el agradecimiento al Ministerio por este cambio de postura y la verdad que era una cuestión justa, era una cuestión que nosotros sabíamos que teníamos razón. Las pegas que nos puso el ministerio eran de tipo jurídico. Presuponíamos que no deberían de existir, puesto que las demás comunidades las habían sacado y, al final, el ministerio ha reconsiderado su postura y ha accedido a sacar estas plazas. Por eso digo que muchísima satisfacción, no ya tanto por haber conseguido un lóbulo por aquello de decir, mira, no hemos salido con la nuestra, sino por lo que supone para el profesorado interino que no va a tener seguramente más oportunidades de poder presentarse a oposiciones si no era en esta convocatoria, aprovechando que era un aplastamiento del año 2020, y que nosotros pensamos que se debe a un error que se ha cometido a la hora de legislar la LONLOE en el tema de FP, pero bueno, eso ya forma parte de otros apartados y tendrá que tratar de resolverse en otros organismos. Nosotros aquí en Ceuta no tenemos la capacidad, lógicamente, de modificar una ley, pero sí estamos en la obligación de defender los derechos de estos interinos y de defender la propuesta de que estas plazas salieran a oposiciones y, lógicamente, al haberlo conseguido, pues muy satisfecho. Teníamos ahí en pantalla, pues, listado con cada especialidad y el número de plazas totales para esas especialidades se lo vuelven a tener en pantalla. En concreto, para FP, bueno, pues se han convocado 15 plazas. Sí, efectivamente. En un principio, la propuesta que había del año pasado eran 14, pero al final hemos conseguido arañar una más 15 en mantenimiento de vehículos que, además, la propuesta estaba consensuada previamente con la dirección provincial, tanto con la nueva directora provincial como con su equipo, y desde aquí, desde la dirección provincial, se consideraba que esto era viable, incluida esta más de mantenimiento de vehículos. Entonces, al final, esas plazas son plazas que la mayoría de ellas, los interinos que la están ocupando no tienen una titulación de grado y, lógicamente, con la nueva LONLOE, se les va a exigir ya para el curso que viene la titulación de grado. Entonces, insisto, la única oportunidad que tenían de poder acceder a un puesto estable en la Administración, ya que estamos hablando de estabilización, era el poder acceder a las oposiciones. Lógicamente, tendrán que ahora luchar, pues, contra otros opositores que a lo mejor tengan otras condiciones, pero lo que está claro es que estas plazas no podían perderse porque ya no iba a haber otra oportunidad de sacarlas, salvo que se modifique la legislación tal como está ahora, que es un empeño que tenemos los sindicatos, la mayoría de ellos, porque este tema no lo hemos consensuado entre todos, pero la mayoría de los sindicatos pensamos que lo que se ha hecho en la nueva ley con lo de la AFP realmente lo que supone es quitar de la ley la AFP y, lógicamente, un ministerio que en su sigla lleva formación profesional, que, de hecho, de facto, lo que haga sea prácticamente cargarse la formación profesional en la parte práctica, parece que no tiene mucho sentido. Bueno, quieren agradecer y agradecen públicamente la nueva disposición del ministerio. Por un lado, se ha accedido a la inclusión de estas plazas de AFP y de otros asuntos que se han abordado en este encuentro. No sé qué podríamos comentar, señor Lobato. Sí, nosotros, aparte de esto, lógicamente, tenemos un catálogo de reivindicaciones, además de la modificación de la orden de interino, que la tenemos encima de la mesa desde hace ya más de dos años. Unas veces, por parte de voluntad del ministerio de querer negociar y otras veces, por el motivo de la pandemia, que evidentemente ha cortado mucho las reuniones que podíamos tener y las negociaciones que podíamos tener. Ya se ha establecido este canal a través de la videoconferencia, ya tuvimos una en mayo, que prácticamente no tuvo ninguna repercusión porque fue algo muy puntual. En esta estábamos muy esperanzados en que el ministerio recapacitara lo ha hecho y, sobre todo, la voluntad que ha mostrado de cara a, en un plazo de menos de un mes, volver a reunirnos para tocar el tema de la lista de interinos, que hay que hacer unas modificaciones tendentes a que, cuando se celebren estas oposiciones, los interinos que salgan de ellas se aprovechen de estas ventajas que queremos establecer en la lista de interinos. Pero es que, además, hay una serie de asuntos que ya lo hemos hecho público en varias ocasiones, un documento que también tiene el ministerio sobre una propuesta de mejoras laborales y económicas del profesorado de Ceuta, así como infraestructuras y demás, que, lógicamente, habrá que empezar a negociar. No aspiramos a que el 100% de las medidas las consigamos porque eso sería el ideal y sabemos que cuando tienes que negociar, lógicamente, hay cosas que consigues y cosas que no. Pero, al menos, el hecho de que el ministerio tenga esa voluntad, haya reconsiderado su actitud, esté dispuesto a escucharnos, esté dispuesto, en lo posible, a acceder a nuestras propuestas, creemos que es un paso importante porque, últimamente, en los últimos años, la situación con la que nos encontrábamos era de un ministerio cerrado, prácticamente sin ninguna voluntad de conceder nada, de negociar. Y si esto ha cambiado y aparentemente ha cambiado, la verdad es que es una buena noticia. Bueno, y aprovechando esa tesitura, ¿qué más reivindicaciones hay en ese paquete de reivindicaciones a la redundancia, de peticiones al ministerio? Bueno, ahí tenemos un paquete de varios apartados. Uno de ellos, estaríamos hablando de aumento de recursos de infraestructura y recursos humanos. Todos sabemos que aquí en Ceuta son necesarios varios institutos, varios colegios para conseguir lo que ahora, por el motivo de la pandemia, se ha conseguido, que es reducir la ratio. La reducción de la ratio que tenemos ahora mismo sería lo ideal. Tampoco podemos aspirar a que en una situación normal haya 15 alumnos por aula, pero sí al menos menos de los 25 que están estipulados por ley. Para eso hacen falta más recursos humanos, más maestros, más profesores de secundaria, más profesores de FP y, lógicamente, más edificios. Por otro lado, tenemos también una serie de puntualizaciones de personal que no sea docente, que se tendrían que incorporar a los centros y que pretendemos que se incorporen a los centros. Hoy en día parece imprescindible que haya un sanitario en un centro, un trabajador social. Esos puestos están cubiertos por el plan de empleo, están cubiertos por el convenio en Ciudad. Lo que pretendemos es que sean unas plantillas estables y que esas plantillas salgan por oposiciones y ese personal esté fijo en los centros. Lógicamente, como pasa en todas las reivindicaciones, tenemos una serie de reivindicaciones de tipo laboral y de tipo económico porque llevamos muchísimos años. Quiero recordar que el último acuerdo que suscribimos con el Ministerio en este aspecto laboral y económico los tenemos que remitir al 2007. Desde 2007 no hemos vuelto a firmar ningún acuerdo. Y hay, desde el punto de vista, insisto, económico, monetario, como desde el punto de vista laboral, muchísimas reivindicaciones que hay que hacer que están contenidas en ese documento y que supondrían, lógicamente, la mejora del profesorado y con lo que he planteado anteriormente, la mejora de las condiciones educativas que creemos que es la máxima aspiración que tenemos que tener toda la comunidad educativa, incluida el Ministerio y los representantes del profesorado. ¿La reducción del número de horas semanales sigue ahí? La reducción del número de horas semanales este año en secundaria prácticamente está conseguido. En primaria, en los colegios también, lógicamente, con las salvedades de que son horarios de 45 minutos prácticamente, con lo cual en la suma total sí podríamos decir que el 98% del profesorado de los colegios ahora mismo no tiene más de 23 horas lectivas. Lo que ocurre es que esta es una circunstancia especial y esto habría que verlo ya con detenimiento cuando el año que viene, esperemos, los colegios estén funcionando normalmente y entonces sea verdad que no haya ningún maestro de los colegios que tenga más de 23 horas lectivas y ningún profesor de secundaria de los institutos que tenga más de 18. Insisto en que esto prácticamente ahora mismo está más o menos conseguido pero habrá que verlo cuando los horarios sean normales porque ahora las circunstancias estas de la pandemia, la reducción que ha habido de las clases y demás lógicamente no podemos homologarlo a la situación que tenemos que tener insisto, el año que viene, que esperemos que ya la tengamos cuando ya las clases sean normales de 5 horas de asistencia de los alumnos a clase. ¿Han hablado ya, se han encontrado ya con la nueva directora provincial del Ministerio de Educación o con la futura directora provincial del Ministerio de Educación, Yolanda Rodríguez? Sí, sí, ya hemos tenido, primero tuvimos una reunión sindicato a sindicato porque en un primer momento nos planteó que quería tener un primer contacto personal fundamentalmente con cada uno de los sindicatos de presentación, algo formal y el martes, el lunes, perdón, el lunes por la tarde tuvimos otra reunión ya en la que estuvimos hablando precisamente del tema de las plazas que podían más o menos salir y que teníamos que llegar a un acuerdo con la dirección provincial al que me refería anteriormente y hemos tenido ya estas dos reuniones. En un principio la actitud nos parece muy elogiable nos ha planteado que quiere contar con los organismos sindicales, con la Junta de Personal Docente fundamentalmente para todas aquellas cuestiones que ella tenga que decidir va a mantener totalmente el equipo que creemos que también es una actitud positiva puesto que ahora mismo ella al llegar de fuera, lógicamente porque es normal, es humano tiene un desconocimiento y lo que interesa es que el mayor número de personas pues estemos colaborando y un actitud totalmente colaborativa lógicamente habrá que dejar que pase el tiempo, ver exactamente si esta voluntad estas promesas se convierten en hechos, que esperemos que sí porque todo esto redundaría en lógicamente, como he dicho antes la mejora de la calidad educativa y las buenas relaciones de los representantes del profesorado con la dirección provincial que siempre hemos demandado y que en algunas ocasiones no hemos tenido, creemos que es una base fundamental para, insisto, mejorar la calidad educativa de nuestra ciudad ¿Le han hecho alguna petición ya de forma urgente? ¿Una petición, perdón, en forma? ¿Algo que le haya pedido ya con urgencia, alguna reivindicación? Ahora mismo la única posibilidad que teníamos era la de la negociación que era urgente porque teníamos ayer la reunión y lógicamente teníamos que ponerla de acuerdo ya hemos quedado que posiblemente hoy o mañana nos vamos a reunir para ir viendo posibles modificaciones que haya que hacer en el borrador de oposiciones que nos han mandado le hemos planteado también el tema de la lista de interinos que esperemos que no haya ningún problema y ese catálogo de reivindicaciones que, lógicamente, aunque ella no tenga la capacidad ahora mismo de negociarlo, puesto que sabemos todos que la dirección provincial no tiene competencias, que es una de las reivindicaciones que hacemos siempre pero dentro de las posibilidades, si hemos conseguido logros con anteriores directores provinciales por ejemplo, en el tema del pago de los interinos que creemos que es algo fundamental es una de las cuestiones que queremos poner encima de la mesa porque en eso ella sí puede tener una cierta voluntad de trabajo a la hora de reorganizar a los funcionarios de pedir más funcionarios porque ya hemos dicho en muchas ocasiones que la dirección provincial uno de los problemas fundamentales que tiene es la falta de funcionarios en puestos como personal donde había siete funcionarios ahora mismo están trabajando tres personas y, lógicamente, un organismo así no puede funcionar pero, lógicamente, insisto la reunión que tuvimos era simplemente para el tema de las oposiciones pero el hecho de que ya nos haya convocado o nos hayamos quedado en que nos va a convocar para hoy o mañana por el tema de las oposiciones habla del tema de interinos y cualquier tema porque se ha mostrado abierta a cualquier tema que podamos tratar incluso temas que se puedan escapar un poco a las competencias de la Junta de Personal como pueden ser los funcionarios de la dirección provincial que pertenecen a otras juntas pero que, de alguna manera pues, lógicamente, todo aquello que se pueda echar una mano para que se resuelvan estos problemas va a encontrar con nuestro apoyo ¿Y qué modificaciones a esas oposiciones planteará la Junta de Personal Docente? Pues, tenemos un documento que consensuamos el año pasado con el anterior no con el anterior director provincial sino con el anterior con Javier Martínez ese documento que consensuamos con el director provincial se lo hemos pasado a la nueva directora provincial ya nos ha dicho que más o menos le parece correcto lo que ocurre es que ayer lo introdujimos también en la reunión que tuvimos y quedamos en mandar alegaciones hasta el viernes pero hay algunas cosillas que vamos a tener problemas para poder negociarlas porque, según el Ministerio y posiblemente esto sea cierto no están contempladas en el Real Decreto de Asceso que es de 2007 y lógicamente la orden de oposiciones está enmarcada en el marco legal del Real Decreto de Asceso si este Real Decreto no permite esos cambios no vamos a poder hacerlo pero fundamentalmente nosotros lo que tenemos son una serie de medidas que queremos llevamos muchos años pendientes de que se integren en las oposiciones como puede ser garantizar el anonimato a la hora de la corrección de los exámenes ya de hecho se han dado pasos importantes y en las últimas oposiciones prácticamente estaba garantizado pero aún quedan unos flecos y lo que pretendemos es que esos flecos se cierren y que el anonimato sea total y absoluto para garantía de los opositores y para garantía de los tribunales que así no tienen la sospecha de que haya podido haber alguna irregularidad queremos también que se modifique algo que es fundamental y es que hoy en día en las oposiciones a la hora de hablar de los idiomas solo se tienen en cuenta los títulos que se consiguen en la escuela oficial de idiomas cuando sabemos todos que incluso la escuela oficial de idiomas está enmarcada dentro del marco común europeo donde está el British el British Council una serie de organismos de institutos de carácter europeo que tienen en España academias y demás que piden títulos pero esos títulos no se contemplan parece un poco ridículo y absurdo que un título que esté reconocido por el marco común europeo que también reconoce los títulos de la escuela oficial de idiomas no se tenga en cuenta a la hora de los haremos también somos más partidarios de que se equilibre un poco el tema de la en la primera prueba de la fase de oposición en lo que son la parte teórica y la parte práctica que ahora mismo está muy escorada hacia la parte práctica se equilibre un poco más y algunos apartados más siempre velando un poco porque las garantías y las oportunidades que tengan los opositores lógicamente sean las mayores posibles bueno en este encuentro que será próximamente con la directora provincial del ministerio de educación Yolanda Rodríguez y con el ministerio ¿cuándo es el siguiente encuentro? ¿cuándo? con el ministerio con el grupo de trabajo del ministerio de educación ¿cuándo sería el próximo encuentro? En principio hemos quedado en mandar las alegaciones por escrito con antelación al viernes el viernes a mediodía ese era el último momento y nos tienen que convocar nos han dicho que nunca más haya de un mes es decir posiblemente en tres semanas pero no tenemos fecha fija todavía esa fecha no la tiene que mandar la convocatoria al ministerio pues insisto dos o tres semanas pero no tenemos todavía una fecha fija con la directora provincial tenemos menos problemas porque lógicamente al estar aquí en cualquier momento podemos llamarnos y concretar una reunión que insisto la tendremos o esta tarde o mañana porque el plazo era para el viernes y ya aprovecharemos para introducirle pues eso algunas demandas de las que hemos estado hablando pero fechas concretas ahora mismo no puedo decir pues con el ministerio nos vamos a reunir tal día porque no lo sabemos nos tienen que convocar bueno ese ofrecimiento a hacerlo cada tres cuatro semanas y para finalizar señor Lobato ¿qué valoración hace de esa decisión por parte de la Comisión de Salud Pública de incluir a los docentes no universitarios a los profesores y maestros en ese grupo de prioritario para las vacunaciones de AstraZeneca y Dosfor para las próximas vacunaciones a los trabajadores esenciales entre ellos a los docentes no universitarios? creemos que es algo positivo primero porque ya hemos mantenido en algunas ocasiones a los medios de comunicación y se lo hemos planteado incluso a los docentes que evidentemente el colectivo docente que está en contacto con los niños que los niños van a casa que están en contacto con los padres con otros amigos y demás es un colectivo de primera línea de contagio entonces nos parece positivo que ya en esta segunda fase una vez que se ha vacunado a las personas mayores de residencias trabajadores de residencias trabajadores sanitarios se incluye a los docentes lo que nos tiene un poco preocupados es el hecho de que por el motivo de la vacuna que se va a ofertar a AstraZeneca esa vacuna no se le puede impartir a mayores de 55 años sabemos que entre los docentes hay muchos docentes mayores de 55 años incluso algunos que se han que se tienen que haber jubilado y han pedido de la prórroga y tienen ahora mismo pues 66, 67, 68 años lo que no nos parecía no nos parecería justo y creemos que sería un error es que solo se vacunen a los menores de 55 años y no a los mayores habrá que buscar una solución para que no con esta vacuna sino con las otras vacunas que están ahora mismo en poder de la comunidad económica europea y que se la están brindando a España pues ese colectivo que ya es menor pero que es importante también pueda beneficiarse de los efectos de la vacuna porque si no ya digo sería algo absurdo que en un colegio hubiera cuatro maestros que precisamente son los que más edad tienen que no se vacunan o en un instituto entonces eso es una valoración positiva pero insisto que habrá que buscar el mecanismo que tendrán que hacerlo las autoridades sanitarias para que esos docentes de mayores de 55 años también reciban otro tipo de vacuna que sí sea específica para ellos y para conseguir que toda la comunidad educativa en el aspecto de los docentes lógicamente y creemos que también se debería de extender a los demás miembros del colegio pues cuidadores conserjes etcétera que también deberían de someterse a la vacunación para conseguir que de alguna manera esa comunidad educativa esté inmunizada y con ello se consiga además de una calidad de educación mejor y que posiblemente el año que viene podamos tener unas clases normales de 5 horas con asistencia y demás además de eso pues preservar la salud de todos los docentes y también de la comunidad educativa puesto que por extensión se podría producir ese contagio Francisco Lobato presidente de la Junta de Personal Docente muchísimas gracias por acompañarnos y por conectar con nosotros un día más con actualidad en el ámbito educativo de Ceuta muchísimas gracias gracias a vosotros por el interés siempre en los asuntos docentes y continuamos hablando de formación de educación desde la Junta de Personal Docente desde el ámbito educativo de Ceuta ámbito educativo no universitario nos vamos ahora al ámbito formativo juvenil a los cursos de la Casa de la Juventud se ha abierto ya el plazo de inscripción Rafa muy buenas de nuevo muy buenas pues efectivamente ya hoy 10 de febrero comienza se abre ese plazo de inscripción para estos cursos de este primer semestre estos cursos de formación como bien indicas y que aborda diferentes temáticas estamos con el gestor de juventud con Francisco Escobar muy buenas que hay buenas pues ya ya por fin se pueden inscribir los jóvenes que deseen en estos cursos si hoy ha empezado la inscripción de lo que son el resto de cursos de primer semestre ya sacamos hace un par de semanas los cursos de cocina y repostería que hacemos en colaboración con el instituto de enseñanza secundaria con el Almina y bueno ya a partir de hoy empieza la inscripción con el resto de los cursos una inscripción que puede ser a través de dos vías telemática o presencialmente como hemos visto hace unos instantes una chica han venido sin cita algunos chicos han llevado sus folletos informativos esas son las vías habilitadas si a través de sede digital y en el caso de que quieran hacer la presencial tienen que pedir cita previa a través de nuestra de nuestra web y como bien que vos has confirmado pues si viene alguna persona que no tiene cita lo único que podemos intentar es informarle darle la información y ya que ellos gestionen la cita previa se ofertan ahora un total de seis cursos ¿no? si seis cursos más los dos que hemos sacado anteriormente como he comentado son ocho los cursos como venimos haciéndolo ya hace bastante tiempo van orientados hacia lo que es la formación y la ampliabilidad al objeto de que en un futuro se pueda desarrollar algún tipo de formación o incluso personas que puedan complementar la formación que tienen y bueno son cursos que tienen una gran demanda y por eso la mayoría de ellos se repiten con respecto a la anterior convocatoria tenemos cursos como hostelería administración exactamente está el curso de hostelería de administración de logística y gestión también de cajas tenemos también el curso de socorrismo acuático que bueno también una posibilidad bastante importante porque después tiene la posibilidad de trabajar en los veranos y hacer alguna actividad algún trabajo relacionado con la con la materia y también un curso que sacamos bueno que recuperamos desde hace bastante tiempo que no lo hacíamos que también lo vamos a hacer porque hay una demanda de jóvenes en el sentido del diseño de moda ¿no? de iniciación al diseño de moda ha sido a demanda de los jóvenes ¿no? sí, sí bueno a raíz del maratón cultural joven pues pensábamos que hubo una chica que presentó un traje que ella hizo que trabaja la moda y demás y bueno pensábamos que sería una buena oportunidad porque nos vinieron algún tipo también de consultas sobre temas de curso y esto y entonces los metimos para esta convocatoria estos cursos tienen un coste mínimo que también es bonificado si se tiene el carnet joven ¿no? sí, el coste normalmente de los cursos que todos sean menos de 40 horas son 12 euros y si tiene el carnet joven 9 euros y ya cuando los cursos pasan de ese límite de ese volumen de hora de 40 horas el coste son 18 euros y 13,50 si tiene el carnet joven las cuotas las seguimos manteniendo hace bastantes años no ha habido modificación ninguna y son cuotas bastante económicas por cierto ¿dónde se van a impartir estos cursos? bueno los cursos en la mayoría son semipresenciales hay una parte teórica que es online y después ya en relación a las prácticas se irá contactando con cada grupo y tanto en la casa aquí en la casa de la juventud como en la empresa a la que se le adjudica los cursos en sus aulas también se desarrollarán las partes prácticas ¿esto es quizá también alguna de las novedades debido a la situación de la pandemia que se tenga que hacer de esta forma? sí, ya el año pasado nos tuvimos que de alguna forma redefinir lo que es todo la parte metodológica y la parte de desarrollo de los cursos y en eso seguimos profundizando es decir que si bien hubo una época el año pasado donde todo era online prácticamente salvo alguno que tuviera algún tipo de práctica ahora hemos querido compaginar esa parte teórica online con la práctica ¿no? para mantener bueno siempre y cuando indudablemente con las condiciones sanitarias el número de aforos la distancia en fin todo lo que conlleva la situación sanitaria que nos encontramos en este momento pero bueno hemos querido por lo menos intentar que volvamos a la parte más o menos práctica poderla realizar por el bien también de la propia metodología y de la enseñanza de los cursos y para aquellos interesados el plazo de inscripción finalizará ¿cuándo en concreto? ¿no hay una fecha estipulada? no, normalmente es cuando se cubren las plazas de los cursos en ese sentido los plazos siguen abiertos desde hoy y bueno cuando alguien viene a gestionar un curso y ya están las plazas cubiertas la única opción que se le da es que formar parte de una lista de reserva en el caso de que bueno cuando comienzan el curso si hay alguien que falla hay siempre unas horas determinadas de docencia que a partir de estando dentro de esas horas se puede inscribir en caso de que alguien pues no pudiera hacerlo por alguna circunstancia entonces se tira de la lista de espera Francisco antes de terminar esta conexión a lo largo de esta mañana ya como hemos contado han ido acudiendo diferentes jóvenes con cita previa otros que lo estarán haciendo ya telemáticamente ¿hay algún curso que sobresalga por encima de todo y que sea muy demandado? ¿habéis notado ya alguna demanda en cierto aspecto? Bueno todavía poco tiempo ¿no? en esta misma mañana pero sí normalmente hostelería temas de administración administrativo todo lo que va relacionado con formación en el comercio y demás tiene una gran demanda el de socorrismo también como he dicho antes socorrismo acuático porque después tiene la posibilidad de que con eso tú lo puedas trabajar en verano por ejemplo ¿no? entonces estos cursos sí tienen una demanda y en pocos días las plazas se cubren Pues nada desde aquí invitar a los jóvenes a que se inscriban y disfruten de esta formación teórico práctica joven en diferentes ámbitos Francisco Escobar muchas gracias Gracias a vosotros Gracias Bueno pues como decimos abierto desde hoy ese plazo de inscripción a través de dos vías para estos cursos para realizar estos cursos de formación joven vía telemática o pidiendo cita previa para acudir a estas instalaciones a la Casa de la Juventud así que hacemos ese llamamiento a los jóvenes que estén interesados que acudan se informen y participen Pues Rafa hacemos ese llamamiento y yo añado otro llamamiento y te incluyo ¿Qué es? A ver dime dime que me da miedo El llamamiento que también se puede hacer de forma telemática de hecho este año de forma telemática participar en la carrera de la mujer 2021 que como sabes viene marcada por la pandemia que se va a hacer de forma virtual pero que se sigue necesitando colaboración y participación para conseguir fondos para conseguir recaudación que nos ayuda a seguir investigando contra el cáncer siempre ha sido necesario pero ahora más que nunca porque los estudios y la investigación contra el cáncer con eso de la inversión a la investigación contra el coronavirus se ha aflojado un poquito el tema ¿Te animas? Pues claro que me animo hay que contribuir la ciencia estamos viendo la importancia que tiene parece que se nos había olvidado y ahora nos estamos dando cuenta y hay que implorar sobre todo a ese personal científico también sanitario equipos de emergencia como estamos viendo con esta pandemia pero es aspecto fundamental invertir en ciencia que este país va un poco con bastante retraso y que no volvamos a caer en ese error que es bastante importante de cara también al futuro claro está Pues Rafa toma nota y en cuanto terminemos el programa te inscribes en esta carrera de la mujer 2021 corre vuela por ellas ese es el lema y la página web es mistiemposconchip.com yo ya lo hice Pues ahí queda dicho ¿Vale? Toma nota Toma nota Gracias hasta dentro de un ratito Pues sí nosotros vamos a comenzar ya esa carrera este año es una carrera un poco más a fondo como si dijéramos porque ya ha comenzado ya podemos escribirnos y ya podemos empezar a participar pues como pues en primer lugar inscribiéndonos consiguiendo nuestro dorsal o reservando nuestro dorsal y nuestra mascarilla primer cambio aparte de que no es física sino que va a ser de forma virtual a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación este año en vez de camisetas el objeto identificativo de esta carrera van a ser como no podía ser de otra manera mascarillas José saludamos ya a Mirfat Ahmed buenos días que es responsable de MrChips.com buenos días y a Juan del Campo psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer ¿qué tal? muy buenas hola buenos días venís bien aquí parados no queréis quitaros la mascarilla pese a que tenemos todas las condiciones la seguridad y las desinfecciones necesarias para que así sea porque queréis mostrar esa mascarilla mascarilla identificativa de la carrera de la mujer 2021 ayer veíamos en directo la presentación de este evento por parte de la consejera de servicios sociales Dunia Mohamed acompañada de la psicóloga y secretaria de la Asociación Ceuti de Mujeres Mastretomizadas Isabel Lagares y hoy están con nosotros pues otras dos partes importantes de la organización de este evento la Asociación Española contra el Cáncer que compartirá la recordación con ACMUMA y la empresa organizadora Mis Tiempos con CHIF Mirfan ¿Cómo va esa organización del evento que este año pues un peso importante recae en esta empresa? Pues sí este año hay una gran variable este año la carrera viene marcada por la pandemia y el Centro Asesor de la Mujer contacta con nosotros para hacer la carrera de manera virtual porque no querían perder tanto la edición decimosexta como el tema de la recaudación para las dos asociaciones que efectivamente es muy necesario el dinero por tema de la investigación y claro empezamos a trabajar en una carrera virtual nosotros tenemos una aplicación que también la hemos tenido que crear por tema de carreras virtuales pero viendo todo el histórico que tienen las ediciones anteriores hemos visto que por la pandemia tampoco se podía hacer de manera virtual virtual es decir no se podía trazar un recorrido y aglomerar ese día a tantas personas haciendo el recorrido al final iba a haber gente o por la marina o por camino de Benzú y no dijimos mira la hacemos virtual este año va a ser la carrera puramente benéfica simbólica y el que abone los 6 euros de inscripción tendrá opción a una mascarilla como la que veis que llevamos puesta hay dos colores para gusto el consumidor rosa y negra sí porque hemos pensado que los hombres a lo mejor tan rositas no le iban a dar tanta utilidad sí que se la iban a poner pero las camisetas siempre teñimos de rosa yo recuerdo que siempre hablamos de la marea rosa ese domingo pero este año con el tema de la pandemia para que se siga usando la mascarilla efectivamente porque son mascarillas reutilizables con el correspondiente lavado evidentemente sí hasta 50 lavados y más tiene la mascarilla cumple con sus requisitos y entonces la mascarilla ahora mismo pues mira pues si van dos personas a realizar la actividad si las camisetas las van a llevar puesta pero la mascarilla es lo que hoy es nuestra nueva normalidad entonces le tenemos que dar utilidad este año ha venido la carrera marcada por muchas cosas ¿vale? una de las cosas nuevas que ha tenido esta edición es que el diseño lo ha hecho una niña y vamos a hacer un concurso de diseños de carteles pero con el poquito tiempo que teníamos hemos escogido el de no ha llegado a haber concurso concurso como tal pero hemos elegido este diseño como veis aquí que lo tenemos además en la página web que están bueno pues mostrando nuestros compañeros ahí tienen en pantalla el cartel rosa primero por la parte izquierda pues el cartel ha sido diseñado por Rebeca Bermúdez Notario una niña de 14 años ¿vale? y que es del club deportivo San Urbano que la niña también hace deporte y está relacionado buscábamos que fuera una niña la que hiciera una chica una mujer el cartel y si es del ámbito deportivo pues mejor porque justamente en el deporte también es un colectivo un ámbito donde todavía hay mucha desigualdad entre hombres y mujeres entonces íbamos buscando un poquito felicidades Rebeca me encanta el cartel sí además ha hecho los dorsales y las mascarillas porque todo es el mismo diseño así que estamos muy contentos los dorsales este año también vienen personalizados ¿vale? para la gente que se inscriba hasta mediados de mes aproximadamente los dorsales vienen personalizados este es el dorsal personalizado de Juan del Campo Contreras muéstranoslo a la pantalla para que veamos cómo queda el dorsal personalizado este es el suyo ya tiene el dorsal número 9 y su nombre para que las personas que se inscriban puedan conseguir su dorsal personalizado ¿qué hay que hacer? Mirfa pues entrar a la página web a www.mistiemposconchip.com entras al evento y desde el evento vas a ver que te puedes no, tienes que entrar al evento al evento dale a Rosa al cartelito Rosa y cuando entres el cartel Rosa si cliqueas sobre el cartel bueno pues clicamos sobre el cartel Rosa y entonces te da vas a ver todos los detalles de la prueba vas a ver el cartel ahí también está en la parte documentos está el reglamento de la prueba y entras y te inscribes tienes una pestañita que te dice inscribirme ahora y te inscribes el evento ¿la inscripción son 6 euros? son 6 euros en la inscripción implica ¿vale? ver detalles si hay clic ahí sin problema y inscribirme ahora bueno sí a la persona que esté se puede ir inscribiendo le das a continuar porque como veis también tenemos centros escolares que estoy muy agradecida con los centros escolares porque antes de llegar aquí a la tele he estado hablando con May que es de la de la Inmaculada y me ha confirmado que el que el centro de la Inmaculada toda la comunidad educativa va a colaborar va a participar en la carrera de hecho uno de los premios que se da en la carrera de la mujer tradicional física siempre es para los centros educativos para el centro educativo que mayor representación que mayor participación tenga y hay algunos centros que cada año tienen un poquito de piquilla en conseguir superar y ser el colegio ganador este año no hay no hay premios como tal pero sí que va a haber para la persona que participe porque no todo inscrito va a participar es decir todas las personas que participen de manera virtual entrarán a un sorteo y habrá un sorteo para las personas individuales que participen y otro para los centros escolares los obsequios ahora mismo no los tenemos concretados porque las asociaciones reciben obsequios por parte de comercio que ahora mismo patrocinio que todavía no han llegado y tampoco están todos completados para decir oye esto es lo que tenemos una vez que ellos tengan en concreto lo que se va a sortear se dirá el sorteo se hará el día 9 si quieres te explico un poco cómo va a funcionar si bueno eso sí que se mantiene porque todos los años después de la carrera de la mujer después del aeróbic pues había los consiguientes bueno la entrega de premios a la más joven a la mayor al colegio más numeroso y demás y luego los sorteos con los regalos los obsequios que aportaban las empresas colaboradoras que parece ser que este año se mantiene pero el sorteo entre qué personas va a ser el tema de las inscripciones toda persona que se inscriba va a tener un dorsal y una mascarilla esa es la inscripción básica 6 euros 6 euros y si la persona quiere participar puede hacer desde casa puede practicar cualquier deporte que quiera cualquier ejercicio físico desde casa o en la calle es decir si yo voy a salir ese día a caminar por el hacho y me apetece ponerme mi dorsal visible con mi mascarilla yo lo puedo hacer me hago una foto y la mando al número de teléfono de mis tiempos con chip que es el 692 vamos a poner el rótulo en el número de teléfono donde también se pueden además realizar inscripciones y a través del Bizum pues pagar la inscripción no solamente a partir de la página web sino también a través del número de teléfono 629-919-995 629-919-995 ahí a través del whatsapp hay que enviar las fotos de participación real virtual pero real me pongo la mascarilla y el dorsal visible y ahora sí participo no solamente colaboro con la buena causa de ayudar a la investigación para ACMUMA y la Asociación Española contra el Cáceres sino que además participo y entro en el sorteo de los OSEM muy bien es la manera de hacerlo ¿entre qué fecha y hasta qué fecha podemos enviar esas fotos? pues mira las inscripciones ya están abiertas hasta el día 7 de marzo el 7 de marzo cerramos inscripciones y los vídeos se pueden los vídeos vamos un vídeo o un montaje o a lo mejor hay un centro escolar que dice pues mira de todas mis clases pues yo voy a hacer un montaje y lo voy a enviar o a lo mejor una familia entera porque antes participaban las familias iban 20 25 miembros familiares pues este año marcado por la pandemia a lo mejor tú te haces la foto en casa con tus hijos mi hermana se la hace con sus hijas y yo montó un montaje vale fotos y vale vídeos vale sí sí siempre y cuando el dorsal esté visible y la mascarilla puesta y luego esas fotos ¿qué se va a hacer con ella? ¿se van a publicar en algún sitio? sí tanto el CAMP como las asociaciones le darán difusión el 8 de marzo el 8 de marzo ellos darán a través de redes sociales intentarán las asociaciones acceder a los medios de comunicación para darle visibilidad también y se mostrarán justo ese día el 8 de marzo será un día para las redes sociales del día de la carrera de la mujer 8 y 9 de marzo el 8 no el 8 van a ser las publicaciones el 9 el sorteo simplemente el sorteo tienen ahí la página web a través de la cual se pueden inscribir también hemos puesto anteriormente el número de whatsapp a través del cual se pueden inscribir e incluso pagar la inscripción vía vía visu esto es todo lo que se refiere a la parte organizativa que bueno nos falta una cosita más donde se pueden recoger las mascarillas y los dorsales a las personas que se le entreguen los dorsales y las mascarillas se le dará también un dosier nosotros vamos a estar unos días puntuales que están en el díptico que hemos hecho porque en el cartel no están pero en la página web sí de unos días puntuales que van a ser los lunes los miércoles los viernes y los dos últimos sábados del mes tanto en horario de mañana como de tarde y estaremos en lo que es el patio en lo que es el portal del centro asesor de la mujer evidentemente para tema pandemia para evitar contagios evitar aglomeraciones estaremos a la intemperie vamos al aire libre muy bien pues esto en cuanto al aspecto organizativo y en cuanto al aspecto ya reivindicativo y solidario de la pandemia Juan seguimos necesitando fondos para seguir investigando para continuar invirtiendo en investigación contra el cáncer efectivamente esto es una lucha que no para en ningún momento este año con la situación sanitaria que tenemos lo hemos reivindicado también en estos últimos días en el día mundial contra el cáncer el cáncer ha quedado relegado como un segundo lugar no se está investigando no están llegando las ayudas hay muchas pruebas que no se realizan se están retrasando los diagnósticos entonces bueno es también un día para reivindicar que tenemos que seguir investigando se tiene que seguir apoyando esta lucha ¿qué expectativas tenemos de recaudación teniendo en cuenta las limitaciones que tenemos? pues bueno esperamos que al menos la recaudación sea la mitad del año pasado el año pasado la gente se volcó muchísimo participó mucho este año os animamos también a hacerlo sabemos que la situación puede ser un poco más complicada para algunos de vosotros pero esperamos el año pasado recaudamos 6.000 euros y esperamos este año poder recaudar la mitad por lo menos 6.000 inscripciones 6.000 inscripciones y esperamos eso que sean la mitad de las inscripciones ¿cuántas llevamos ya? pues ayer unas 100 100 inscripciones creo que eran unas 90 y poco 100 y pico bueno y tenemos por delante prácticamente la mitad de febrero más de la mitad de febrero y estamos a 10 y la primera semana de marzo sí, los colegios todavía no han empezado a mandar sus inscripciones ahora mismo también es algo nuevo el tema virtual salvo los corredores y la gente que participa en actividades deportivas son los únicos que utilizaban plataformas de inscripciones entonces a la gente de a pie se tiene que familiarizarse se tiene que familiarizar de ahí a que hemos puesto el tema del teléfono móvil lo whatsapp el bizum o sea dar mucha facilidad para que la gente pueda participar que nadie se vea limitado que diga oye mira no porque esto me resulta complicado o esto no puedo hacerlo así yo no es por pecar de exceso de optimismo pero cuando la gran recogida de noviembre del banco de alimentos habían bajado de las expectativas con respecto a años anteriores por cuestiones evidentes de que no podían hacer esa gran recogida de forma física se ha lanzado a hacerla de forma virtual la alargaron eso sí en el tiempo y han superado las cifras de otros años si yo lo sé nosotros por ejemplo el tema de la campaña de alimentos en el cole de mis hijos el colegio público Andrés Manjón nos volcamos siempre con esa campaña y efectivamente hubo una gran recogida y ahora hemos ofrecido la carrera y la directora no se lo ha pensado dos veces ha dicho participamos desde dentro o sea los niños en sus actividades de educación física colaborarán con la decimosexta carrera de la mujer con el lema corre vuela por ellas aprovechando que nuestro psicólogo de la asociación española contra el cáncer está aquí o que nuestro representante de la asociación española contra el cáncer es psicólogo me gustaría preguntarle por los efectos psicológicos que está teniendo la pandemia los enfermos oncológicos bueno pues la verdad es que está siendo una época muy complicada para ellos porque bueno ya lo está siendo para todos ellos además cargan con una enfermedad muy larga en el tiempo muy crónica que implica mucho sufrimiento no solo a nivel físico no solo a nivel de los tratamientos que decastan mucho sino también a nivel económico por ejemplo aquí en Ceuta los traslado a la península cuando tenemos que realizar alguna prueba cuando tenemos que recibir quimioterapia en Algeciras por ejemplo y claro ahora a nivel social y a nivel individual pues estamos mucho más encerrados en casa estamos mucho menos expuestos a estimulación positiva ¿no? como puede saber salir a la calle dar una vuelta estar un ratito con mi amigo recibir la visita de familiares o amigos entonces ¿qué es lo que vemos desde la asociación? pues vemos que hay un clima de desesperanza general los pacientes se sienten mucho más solos tienen miedo a salir a la calle y todo eso sin olvidar todo lo que ellas sufren por la propia enfermedad ¿podrías concretar y ponernos algún ejemplo para que realmente sintamos lo que están sintiendo ahora mismo las personas enfermas de cáncer? bueno pues sí nosotros aquí hacemos sobre todo visitas a domicilio a pacientes tanto de cáncer como con cáncer ya muy avanzado en situación final o de últimos días aquí también tenemos el tema de la frontera entonces tenemos por ejemplo muchos pacientes musulmanes que tienen a la familia en Marruecos y que llevan a lo mejor sin verla un año imaginaros tener una enfermedad muy avanzada y tener a toda tu familia tan cerca y a la vez tan lejos tenemos muchos pacientes que son mayores 80-85 años que tienen auténtico terror de salir a la calle más allá de van al médico al hospital a las pruebas específicas incluso eso les cuesta entonces imaginar tener una enfermedad tan larga tan crónica que no hace sufrir tanto a nivel físico a nivel emocional y estar encerrado en casa y sin poder salir en la inscripción a la carrera de la mujer cuesta 6 euros 3 cafés prácticamente ¿qué podemos conseguir con esos 6 euros que bueno pues solidariamente podamos aportar cada uno de nosotros y de todas las personas que nos están viendo y escuchando en la radio pública en el 99.0 de la FN si como dice es un esfuerzo un esfuerzo pequeñito y aquí cada esfuerzo cuenta todo lo que se pueda aportar y os animamos desde aquí a que lo hagáis nos va a venir muy bien el dinero se repartirá entre las dos asociaciones entre ACMUMA y entre la Asociación Española contra el Cáncer nosotros en concreto derivamos una parte a investigación y luego también a proyectos locales nuestros a préstamos económicos para pacientes ayudas para los desplazamientos como comentábamos pacientes que tienen que ir a tratamiento de radioterapia en barco en helicóptero hasta Algeciras o para alguna operación para proyectos propios como puede ser también la investigación que comentábamos también material ortopédico para hacer préstamos a los pacientes silla de ruedas muletas cama articulada material también como las bolsas de colostomía para pacientes de cáncer colorectal sábanas entremetidas para ayudar en el aseo en la cama también para mantener el piso que tiene la asociación en Algeciras precisamente para estos desplazamientos tenemos un piso allí donde los pacientes se pueden quedar y así evitar el tener que estar continuamente yendo de Ceuta hacia la península recuerden además que cada año se diagnostican 275.000 casos nuevos de cáncer importante por tanto es colaborar 6 euros es un pequeño esfuerzo un pequeño granito de arena que con muchos pues forma ya una ayuda bastante importante bastante interesante para los enfermos del cáncer para los enfermos oncológicos y también para las personas que lo puedan sufrir más adelante porque también investigar es la investigación es pues avanzar en la lucha contra esta enfermedad de cara al futuro eso en cuanto a la colaboración económica también es muy importante la colaboración a nivel visibilidad el participar en ese envío de fotografías en ese envío de vídeos y hacer visible nuestra participación nuestra colaboración por un lado en esta lucha contra el cáncer en esta lucha para ayudar en la investigación y para ayudar a proyectos de por ejemplo de la Asociación Española contra el Cáncer con personas oncológicas pero también en la visibilidad de la importancia y de de lo recomendable que es practicar deporte una vida saludable y por otro lado también la reivindicación de la igualdad de la mujer por eso es también importante que además de participar con esos 6 euros en la compra de la mascarilla y el dorsal lo contemos lo mostremos lo enseñemos y lo enviemos al número de whatsapp que os hemos puesto antes en pantalla vale pues eso esperemos animar a la ciudadanía que participe a que colabore para ser una ciudad tan pequeña y las circunstancias que nos rodean es verdad que es una ciudad muy solidaria que la gente se vuelca como dice el compañero de la asociación el año pasado tuvieron 6.000 inscripciones este año no creo que lleguen evidentemente por todo lo que influye la pandemia hay ahora mismo familias que algunos con poquitos recursos sobreviven pero bueno lo dicho la gente sigue siendo solidaria intentaremos llegar a las 3.000 inscripciones y bueno animaros a que participéis y no solo que os inscribáis sino que participéis a que os hagáis las fotos a que os la enviéis y que el 8 de marzo podamos estar aquí sentados mostrando toda la actividad que hayáis realizado y reivindicando tanto la lucha contra el cáncer como el día por la igualdad de la mujer entre bueno de la igualdad de género entre hombres y mujeres pues si participan además podrán optar al concurso de unos cuantos obsequios que van a aportar varias entidades colaboradoras eso ya será el día 9 así que inundemos las redes sociales de la asociación española contra el cáncer de ACMUMA y también de mistiemposconchip.com compartámoslo y hagámoslo visible esta lucha tanto la lucha contra el cáncer como la lucha por la igualdad de género y también la visibilidad de la importancia de practicar deporte Mirfat Juan muchísimas gracias yo ya sabéis que ya me he escrito así que nos vemos en las redes sociales a eso del 7 o 8 de marzo pues muchísimas gracias por la invitación gracias por darle visibilidad a la prueba y difusión y nada nos veremos el 8 de marzo corre vuela por ellas muy bien muchas gracias gracias a los dos mucho ánimo que vaya muy bien mucha suerte nos vamos corriendo corriendo y volando por ellas y por ellos y por todo el mundo con Carlos Coronado a Valdelagua muy buenas Carlos a Valdeaguas tú lo has dicho aquí estamos mira en la garita puedo pedir aquí santo y seña a ver quién va puedo hacerlo desde esta garita porque te vamos a explicar qué se ha hecho aquí en la batería de Valdeaguas y en qué zona está así que voy a salir de esta garita que hemos encontrado aquí aquí estamos ya mira para acceder a este camino Susana hay que contarte que tenemos que saltar esta valla porque no es accesible para la gente el que quiera pasar tiene que saltar la valla y para que os situéis un poquito ahí tenéis el cruce de la carretera del cementerio los coches que llegan del cementerio que van hacia la parte del restaurante que tenemos en San Amaro vale la zona de San Amaro por este cruce subiríamos hasta el Hacho o hacia el cementerio vale ya está situada tú más o menos ¿no Susana? bueno pues mira tirando por aquí por el monte encontramos la antigua batería de Valdeaguas y aquí normalmente cada 15 días aproximadamente hacen una operación de limpieza para evitar que se hagan asentamientos en esta zona asentamientos ilegales mira Susana ese hueco que ves ahí son los que utilizan normalmente las personas que llegan a nuestra ciudad y que no tienen donde dormir bueno pues se meten ahí y es lo que trata de evitar la ciudad pues que se llene de mucha basura esto de que se puedan hacer asentamientos ilegales esta es una de las parcelas que se ha limpiado pero vamos a acercarnos a otra porque esto es grandísimo hay que decirlo y esta operación que ha llevado medio ambiente y servicios urbanos de la ciudad pues ha estado realizada por Traxa hay que decir que esta operación está puesta en el contrato periódico de Traxa con lo que cuando la ciudad hace una limpieza aquí pues no le cuesta más le cuesta obviamente porque está metido en el contrato y en ese contrato pues hay un coste para la ciudad mira aquí vemos otra parte de la parcela fíjate que grande es esto hay una tercera zona pero claro habría que subir el monte y todo y en esta parte es donde donde han limpiado más que nada como ves está todo limpio prácticamente ahí estuvieron la policía local y también en este caso miembros del servicio de medio ambiente y bueno estuvieron ayudados por los miembros de la policía local para que no hubiera ningún percance por aquí es cierto que ahora no vemos a nadie por aquí no sabemos si hay alguna persona viviendo por aquí pero en cualquier caso la zona se ha quedado realmente bien es importante que toda esa basura que se ha retirado hasta un camión de basura se ha retirado desde aquí pero nos inciden en que tienen que volver cada 15 días porque prácticamente vuelve a estar a los pocos días otra vez todo esto lleno pueden ser de botellas de mantas de todo tipo de objetos que se dejan por aquí serán personas que vuelven al tiempo o durante la noche y bueno y dejan esto pues la verdad es que es muy bonita la zona ojalá algún día se pudiera recuperar para algún tipo de centro lúdico esto era parte militar y hay que decir que debajo de toda esta zona hay unas grandes naves que a ver si algún día cuando estén haciendo alguna operación Susana podemos venir y luego la enseñamos porque es digno de ver esas naves bóvedas grandes y donde se podía montar bueno pues algún negocio de restauración alguna cosita así en un futuro o algún museo alguna cosita así no sé la verdad es que tenemos tantos sitios bonitos en Ceuta que queremos recuperar que no sé si nos va a llegar en algún momento todo ese dinero que necesitamos para poder hacerlo pero este es uno de ellos la batería de Valdeagua para que sepas ya dónde está situada y los televidentes que nos puedan ver que muchas veces decimos esas fotos ¿dónde son? ¿dónde es eso? no lo he visto en la vida pues la verdad es que es un difícil acceso el que tiene pero mira cuando entra ves aquí una zona muy bonita y aquí bueno en la zona de Monte Verde con muchas flores muy bonito para pasar un día del campo estaría muy bien hay que decir que tiene una cancela que está cerrada para que los coches no puedan entrar se podía entrar hasta el principio pero eso está cerrado las bóvedas las bóvedas están cerradas también totalmente pero aún así hay personas que llegan y en algunos huecos pues se cuelan y se hacen su sitio para poder descansar o para poder alojarse cuando llueve bueno todas estas cosas que los problemas que tienen las personas que no tienen donde vivir y bueno se les llama asentamientos ilegales pero es verdad que en muchos casos los pobres a lo mejor no tienen otro lugar donde ir pero en cualquier caso la zona ha quedado muy limpia hay que decirlo pues ya conocemos un sitio más gracias Carlos por presentarnos en sociedad esa batería de Valdeaguas por cierto ahí sopla menos el viento ya si sopla bueno no quería dejarte porque acaba de pasar Ceuta es un sitio espectacular de pasada de aves y acaba de pasar una bandada de gaviotas no cigüeñas cigüeñas han pasado por lo menos 100 cigüeñas Susana en un momento cuando estábamos por aquí y ha sido una pena no poder enseñaros porque ha sido visto y no visto y la verdad es que es maravilloso ver una bandada de esas cruzando rápidas que han estado las cigüeñas muy rápidas muy rápidas pues muchísimas gracias Carlos volvemos a conectar dentro de unos instantes que nos piden paso los compañeros de deportes ya están preparados para darnos la última hora toda la información deportiva Javi Romo que tal muy buenas buenas tardes Susana cuéntame que tenemos en el horno de la información deportiva ahí en la reacción traemos muchas noticias sobre el Ceutí y el Ceuta concretamente sobre vamos a comenzar hablando en este bloque deportivo sobre el Ceutí porque hemos estado con su vicepresidente Felipe Escanes quien ha querido aprovechar la ocasión las cámaras de radio televisión Ceuta para felicitar a su equipo tanto al cuerpo técnico como a jugadores por conseguir esa ansiada fase de ascenso que recordemos conseguía clasificarse matemáticamente este pasado fin de semana tras golear al Móstoles un Ceutí que recordemos seguimos como podemos ver aquí sorteando su magnífica camiseta de la primera del primer equipo ya que nadie todavía ha sido capaz de acertar un resultado esta temporada y recordemos todavía sigue vigente este sorteo mandando un correo electrónico a televidente arroba r2bce.es simplemente con el resultado del partido recordando que el Ceutí este fin de semana juega fuera de casa por lo tanto en la casilla segunda tiene que poner el resultado del Ceutí y la primera la del Noia Portusa y la del equipo gallego esperemos que haya algún agraciado ya este fin de semana porque llevamos ya muchos meses así Susana nadie es capaz de dar con el resultado es que entre que es difícil el resultado y también los partidazos y las goleadas que está llevando a cabo el Ceutí es más complicado todavía pues sí no nos lo está poniendo nada fácil el equipo de Santi Valladares porque el fin de semana pasado por ejemplo pues decidió golear al Móstoles y también era difícil acertarlo así que nada invitamos de nuevo a nuestros televidentes a que vuelvan a mandar un correo electrónico esta jornada para participar en la porra de la camiseta a ver si alguien consigue llevársela pues y si te parece Susana vamos a ver la promo de este partido de que vamos a ver en directo este fin de semana aquí en esta casa claro que sí Fútbol Sala en directo este sábado desde las 6 y 25 de la tarde la Unión África Ceutí visita la cancha del Noia Portus Apostoli campeón de su grupo los Ceutíes ya clasificados para el playoff de ascenso quieren seguir con la buena racha este sábado desde las 6 y 25 de la tarde en directo el Fútbol Sala se vive en la Pública pues ya tenemos una cita una de las dos citas importantes que tenemos en directo aquí en la Pública exactamente Susana y concretamente en este partido se van a enfrentar los dos únicos equipos que de momento matemáticamente están clasificados para jugar fase de ascenso como es el equipo gallego y el equipo de Santi Valladares el Ceutí solo hay dos y es que ayer se disputaron varios partidos que había aplazados de su subgrupo y con los resultados que se dieron ahora mismo hay hasta 5 equipos en pugna por esas dos plazas que quedan de fase de ascenso en este subgrupo del Ceutí todavía como decimos no se ha decidido en este subgrupo pero es que en el otro todavía no se han decidido muchas de las plazas de esa fase de ascenso incluso hasta el último clasificado si de ganar los partidos que tiene pendiente podría todavía tener opciones matemáticas de jugar fase de ascenso por lo tanto menos decidido todavía en el otro subgrupo en el subgrupo A una jornada interesante para el fútbol sala exactamente y recordemos que este fin de semana solo va a jugar en el subgrupo del Ceutí partidos aplazados y el partido el Noia frente al Ceutí debido a que han decidido pasar el resto de la jornada al siguiente fin de semana que es cuando se van a disputar esos partidos clave con rivales directos para decidir finalmente quienes son los que van a jugar fase de ascenso por lo tanto así está de momento el subgrupo del Ceutí pues muy bien y al margen del Ceutí tenemos más cuestiones interesantes en la información deportiva de Ceutí antes de abandonar el Ceutí un último apunte Susana y es que Saúl Olmo continúa con su recuperación y ha entrenado ya ha comenzado a entrenar individualmente para prepararse de cara a esta fase de ascenso que su propio vicepresidente espera que pueda disputar incluso pone fecha que podríamos verlo ya a finales de febrero en el primer partido de la fase de ascenso gran noticia fichaje de invierno fichaje de invierno fichajísimo porque lleva este noviembre sin poder jugar cuando recordemos que se lesionó frente al Leganés y como bien dice Susana traemos más noticias concretamente hablaremos del Ceuta que lleva que todavía no conoce la victoria frente al Jerez Deportiva este nuevo Jerez que se ha creado esta década y que se enfrentará este domingo en el nuevo Chapin ante el equipo jerezano del que también vamos a poder ver la promo vamos a ello este domingo desde las 12 menos 5 del mediodía fútbol en directo en Radio Televisión Ceuta Jerez Deportivo Fútbol Club Agrupación Deportiva Ceuta los ceutíes obligados a sacar tres puntos para seguir optando al playoff de ascenso el domingo desde las 12 menos 5 fútbol de tercera división en directo ¿Puede ser la última bala para el Ceuta Javi? Pues una de las últimas sí va a ser porque va a coincidir este partido precisamente con el que va a jugar el rival que le ha quitado el puesto al Ceuta en ese tercer puesto los barrios que se va a enfrentar ante el primer clasificado el otro Jerez el Jerez Club Deportivo y por lo tanto va a haber ese doble duelo por esa fase de ascenso y de ganar el Ceuta la verdad es que podría empatar a puntos de nuevo a los barrios y de incluso si los barrios pierde le quitaría esa tercera plaza por lo tanto podría recuperar la tercera plaza al Ceuta ya que en gola veraz le ganaría porque evidentemente si gana al Jerez Deportivo ya tendría más goles que el propio los barrios que perdería pero bueno estos son suposiciones y el Ceuta tiene que ir a por todas a Jerez porque es una de las últimas opciones de que no se le escape esa tercera plaza vamos a confiar en el conjunto de José Juan Romero esperemos que den lo mejor de sí que puedan salir de esa mala racha sobre todo una racha que psicológicamente les ha dejado un poco tocados y los propios jugadores y el entrenador reconocen que tienen esa presión y esa ansiedad que se necesitan quitar de encima y yo creo que con una victoria se la quitarían y siguiendo Susana con la actualidad del Ceuta vamos a hablar de Pachín que el Real Madrid ha comunicado el reciente fallecimiento del que fuera ex entrenador del equipo caballa en la temporada 77-78 por lo tanto desde esta casa nos sumamos a las muestras de condolencia también por este fallecimiento descanse en paz y por último Susana vamos a pasar también a hablar de polideportivo donde el entrenador Sergio Aguilera del club natación caballa masculino nos va a contar cómo queda este sistema de competición esta temporada de water polo en esta recta final de esta primera parte de la temporada y también hablaremos tanto con el entrenador del club estudiante de balonmano como también con alguna jugadora del club con quien nos va a contar cómo va la temporada y también que regresan este fin de semana a la competición tras descansar el pasado fin de semana Pues estupendo menú en la información deportiva hasta el momento seguiremos pendientes de todo lo que vaya surgiendo y todo lo que vaya aconteciendo de aquí a las 9 de la noche cuando ya pues nuestros compañeros deportes nos contarán toda la información deportiva ya con todo lujo de detalles de este miércoles 10 de febrero seguiremos pendientes también Javi de las redes sociales Facebook y Twitter los perfiles de la televisión pública de Ceuta la página web rtvc.es donde también estará en riguroso directo y con todo lujo de detalles toda la información deportiva de Ceuta Exactamente seguiremos actualizando información Susana Pues muchas gracias que tengas buena tarde Javi Igualmente Hasta mañana Y son las 13.18 una de la tarde y 18 minutos ya estamos en condiciones de actualizarles los datos sanitarios ya saben que a partir de media mañana nos llega esa actualización local por parte de la ciudad autónoma y por parte de la ingesa y como les decíamos al inicio iba a haber un ligero incremento en los casos positivos con respecto a los casos que les dábamos ayer a esta misma hora ayer con datos de lunes había 31 casos nuevos hoy con datos de ayer martes pues son 34 positivos nuevos y 21 nuevos curados que dejan la cifra total de casos activos en 88 son 11 más que ayer se mantiene la cifra de hospitalizados en 28 6 en la UCI 5 en urgencias y 17 en planta en estos momentos se mantiene también la cifra de personas aisladas en 1067 y continuamos lamentando el fallecimiento de 75 personas por coronavirus en lo que llevamos de pandemia 15 en lo que llevamos de 2021 también tienen ahí la cifra total de positivos acumulados desde que se iniciara la pandemia en marzo ya se acerca a las 4.300 personas en Ceuta concretamente 4.273 personas que han pasado o están pasando pasando el coronavirus desde aquí como siempre decimos les deseamos una pronta recuperación a todas las personas que están pasando ahora mismo este virus la COVID-19 tanto a los que se recuperan en sus domicilios como a los 28 que se recuperan en el Hospital Universitario de Ceuta y en este punto nos vamos con María José Guerrero que continúa esta semana de visita de visita pues buscando ideas para celebrar San Valentín o para regalar en San Valentín vamos al cielo bueno Susana pues ¿dónde crees que estoy? en el cielo sí, sí pues me he venido al cielo porque voy a hablar con Quino López que él es uno de los encargados de aquí ¿y por qué? bueno pues porque esta semana seguimos hablando de la semana del amor y ellos están absolutamente preparados para recibir a todo el que quiera venir ¿verdad Quino? y disfrutar pues de una comida fantástica te lo ponen todo por delante esos días genial ¿a que sí Quino? sí, buenas tardes muy buenas sí hemos organizado un par de días de enamorados ya que cae en fin de semana pues hemos aprovechado y también el sábado vamos a hacer días de los enamorados y bueno hemos hecho un menú especial de los platos más característicos de la carta de aquí del restaurante hemos cogido pues los que más demandan la gente y hemos hecho pues un menú degustación para que una parejita pueda pues pueda disfrutar de la mayoría de los platos que son más atractivos ¿no? y tenemos sábado y domingo pues exactamente lo hemos hecho para sábado y domingo incluso también hemos hecho para el sábado y domingo viene un muchacho que nos va a amenizar la tarde la sobremesa con musiquita un poco más alternativa no para baile porque no podemos bailar pero sí una música distinta a la que estamos acostumbrados a escuchar de un tipo así ya mezclado con música electrónica muy una música muy dinámica que te que te anime de alguna manera exactamente que te haga igual que estamos comiendo y luego queremos hacer la sobremesa que nos invite pues a lo mejor a tomar una copa o algo ¿verdad? para alargar un poquito más la tarde aquí ¿no? exactamente te anima un poquito y te deja la sensación bueno pues de que tenemos una dentro de todo esto que estamos viviendo ¿no? pues que haya un poquito más de normalidad de que esas cuatro personas que se pueden sentar en una mesa pues que puedan disfrutar un poquito de alargar la tarde de tomar una copa de charlar siempre cumpliendo con la normativa e intentando hacer las cosas en condiciones para que podamos seguir adelante con todo esto eso mismo te iba a preguntar Kino bueno pues ha cambiado varias veces lo que es la normativa los restaurantes cafeterías que si las mesas de seis cara de cuatro vosotros estáis adaptando a todo lo que se va imponiendo durante este tiempo ¿verdad? además tenéis tres negocios en la ciudad que prácticamente se dedican a lo mismo el Miró el Cielo y el Van Gogh ¿verdad? y el Van Gogh sí ¿cómo os habéis adaptado Kino? pues estamos siempre subidos en la montaña rusa ¿no? según van saliendo decretos pues nos vamos adaptando vamos intentando resolver todas las incidencias intentar que que el público se anime a disfrutar dentro de la normativa que nos imponen y bueno y también pidiéndole siempre que respeten y que sean conscientes de que esto es un trabajo de todos ¿no? de que nosotros podemos poner todos los medios necesarios pero que realmente es responsabilidad de cada uno el que después podamos disfrutar y podamos estar con el pequeño grupito con el que podemos interactuar siempre con eso con tener la conciencia de poder hacer las cosas bien para poder seguir adelante en todo esto ¿tenéis en negocios como decimos Kino? ¿va enfocado todo al público más joven? pues no nosotros abarcamos todos los públicos ¿no? de hecho aquí en el cielo viene un público que es muy joven que le gusta vivir a lo mejor de una manera un poco más desenfrenada la vida y después también tenemos un público que es también un poco más mayor o no tan joven pero que también le gusta disfrutar y de diferentes formas ¿no? por eso nosotros pues metemos un un mercado que que es totalmente diversificado ¿no? tenemos las copas tenemos la restauración dentro de nuestra carta hemos metido una parte que es de pinchos y tapas para aquellos que quieran venir y no quieran pecarse un atracón ¿no? pues pueden venir tomarse un par de tapitas unos vinos una cerveza y sin embargo dentro de la carta pues también tienes una zona que es para compartir hay platos principales que son individuales ¿no? y tenemos una carta que está elaborada pues con pues con unos platos en todos los públicos que tenéis exactamente ¿cuándo abrís? ahora por ejemplo en época normal digamos el fin de semana sí que estamos en San Valentín pero normalmente abrís de viernes a domingo Kino exactamente hemos estado abriendo incluso los jueves pero por las circunstancias pues ahora mismo estamos solo de viernes a domingo abrimos al mediodía y cerramos a las 10 de la noche a partir de la 1 de la tarde ya podemos venir ¿verdad? y tomarnos no sé el vermute de esa hora pues sí pues sí claro que sí y pues eso nuestra intención es seguir siempre intentando hacer cositas que la traigan a la gente para que tengan siempre un incentivo y que no sea salir a lo de siempre ¿no? por ejemplo este domingo aparte de esta persona que viene y ameniza después la tarde después del almuerzo justo el día de los enamorados va a venir también en julio de la orquesta bohemia y nos va a amenizar también durante toda la comida con unos boleritos y bueno todo el mundo conoce a julio y es un tío que se va a aproximar a la gente y que va a hacer pasarnos un buen rato bueno ¿y qué tenemos que hacer? a mí ya más convencido pero vamos cien por cien pues mira el menú lo tenemos publicitado en nuestras redes sociales en Café y Copa Ceuta tanto en Instagram como en Facebook y bueno y ahí tienen el número de teléfono para hacer la reserva incluso se puede venir también cualquiera de los tres días incluso el día de los enamorados se puede venir si no le interesa hacer el menú degustación pues venir a la carta pero creo que es una oportunidad venir y hacer el menú degustación para conocer más cómo es la cocina del cielo pues sí que cómo es la cocina del cielo ha cambiado absolutamente bueno pues eso empezamos con con platos elaborados y casi todo para compartir y con unos entrantes ¿no? y al final lo que te he comentado ¿no? hemos visto que había una demanda de personas que vienen y que a lo mejor no quieren comer abundantemente y por eso metimos ese apartado de pinchos y tapas ¿no? que son bastante elaborados y que son muy llamativos bueno ¿cuántas personas pueden entrar en el salón Quino? ¿ya lo tenéis más o menos organizado? pues sí ¿estamos a tiempo de hacer la reserva para el fin de semana? sí, por supuesto que sí todavía quedan algunas plazas y vamos que sí que estamos a tiempo número de personas que entran aquí en el restaurante pues que está determinado en función de las mesas que tengamos por ejemplo si son mesas de cuatro o de dos pues lo distribuís así si hace un fin de semana maravilloso utilizamos la terraza también con las mesitas altas ¿verdad? exactamente también tenemos la terraza que normalmente no la usamos para la comida porque la gente suele salir fuera o a fumar o a tomarse las copas pero que si hacen días buenos y vemos que hay posibilidad de usarla pues sacamos también a los clientes fuera para que puedan comer en la terraza también tenemos la terraza de copas de fuera que es la terraza sur y la norte la sur la tenemos tapada con un cierre que bueno que quita un poco el viento y que a lo mejor se puede acomodar un poquito más ahora el invierno tiene un poco de calefacción también y los días buenos pues también la abrimos si la ponemos al público para que salgan fuera y puedan tomarse sus copitas bueno la verdad es que nosotros como le he dicho a todos los que nos están viendo hace un ratito que estoy en el cielo pero también podemos ir tanto al Miró como al Van Gogh durante todo el fin de semana que seguro que habéis preparado alguna buena como la que tenéis aquí todos los que nos estáis viendo no tenéis planes todavía para el fin de semana de San Valentín bueno pues seguimos dando ideas yo me quedo aquí con Quino porque la verdad es que tiene mucho que contarme aún muchas gracias te quería comentar una cosita también me quedo con el tono hay un detalle que por ejemplo ahora llega el fin de semana de San Valentín pero hay muchos solteros ¿no? y entonces pues nosotros en el Miró todos los años hemos hecho la fiesta de solteros que lleva unos juegos de unos juegos sociales y para este año pues no podemos hacerlo ¿no? pero igualmente el Miró sigue con su dinámica de que no siempre tiene que ser el día de San Valentín solo para los enamorados también es el día de la amistad ¿eh Quino? o sea que exactamente que cualquier persona puede disfrutar del día de San Valentín como bueno pues el día de solteros y a lo mejor quien sabe pues encuentra el amor San Valentín ¿te imaginas? pues muchas gracias Quino no, acordaros Miró Cielo y Van Gogh ahí tienen planes seguros para el fin de semana ¿a cuántas personas más tendrás que ver morir? ¿te das cuenta que tú también lo puedes evitar? si no cumples las normas lo que consigues es poner en peligro a los tuyos a tus padres a tus abuelos a los que más quieres si no te pones la mascarilla o te la pones mal si no guardas la distancia de seguridad con otras personas si sigues haciendo una vida normal si te sigues reuniendo con amigos como si no pasara nada ¿cuántos muertos más vas a soportar? tú decides tú decides tú decides 31 minutos sobre la una de la tarde arrancamos y abrimos ya el periodo de tertulia saludamos a nuestros contertulios de los miércoles Guillermo Martínez Antonio Gil muy buenas buenas tardes mitad de semana ¿de qué balance hacéis de los últimos siete días a nivel informativo Antonio? hay de todo tipo de noticias tiene que ver con la salud con el tema de la pandemia que parece ser que bueno yo creo que lo que han mejorado fundamentalmente son las expectativas los datos siguen siendo malos ¿no? pero bueno tenemos al menos tenemos ese horizonte y luego tenemos el tema de la política las elecciones catalanas y demás por lo general nada lloviendo es lo que hace falta y que siga lloviendo durante algún tiempo más ¿y a Guillermo? ¿cómo has vivido esta semana informativamente hablando? pues igual que Antonio un poco siguiendo con preocupación la evolución de la pandemia parece que hay una parece que se ha llegado la curva de inflexión en esta tercera fase pero bueno también ya se va anunciando un posible cuarto brote ¿no? y un posible cuarto rebrote del COVID incertidumbre con el tema de las vacunas ¿no? la desastrosa gestión a nivel comunitario en este caso que se ha producido en este tema preocupante ¿no? porque parece que Europa queda mal posicionada en el escenario geopolítico internacional con esta polémica que se ha generado en el ámbito de las vacunas y en el tema de la política pues dos grandes o dos acontecimientos uno a nivel local ¿no? que es el 20 aniversario de la del gobierno de Juan Vivas ¿no? de la llegada de Juan Vivas a la presidencia del gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta y otro que es menos festivo y más quizás más más importante que es las elecciones catalanas que se producirán mediante este fin de semana ¿qué preferís empezar por el ámbito político o por el ámbito sanitario? igual como quiera pues vamos a vamos a hablar de los datos sanitarios luego ya nos metemos de lleno en política tanto en el caso del 20 aniversario del gobierno de Juan Vivas como de las próximas elecciones catalanas para este para este domingo datos sanitarios en Ceuta continuamos en una incidencia acumulada pues muy elevada con un nivel de riesgo extremo el nivel de riesgo más alto de los cuatro que hay tanto en los indicadores de incidencia acumulada en los últimos 14 días en los últimos 7 días y también el máximo nivel de riesgo en cuanto a la ocupación de camas en la UCI hoy han vuelto a crecer el número de positivos con respecto a los datos de ayer y ya Guillermo pues mencionaba algo que ya empieza a estar en el rumrum en el ambiente esa cuarta oleada Antonio yo creo que todavía no hemos salido de la tercera porque no hay claramente un un descenso de la de esta enfermedad en estos tiempos hay quizás mantenimiento apunta hacia abajo luego repunta yo no sé si tiene más que ver con las pruebas que se hacen en determinado día que detectan más o que detectan menos yo creo que estamos inmersos todavía en la cresta de esta pandemia con el agravante de que hay otras cepas que han mutado como es la africana y la inglesa y la brasileña me parece que y con todo eso yo en esto lo que he hecho de menos es que desde el primer momento no nos hayamos echado en manos de los científicos y haber hecho lo que los científicos decían de primera hora yo creo que hubiese sido mucho menos traumático hubiera costado menos vida y que ahora estaríamos hablando de otras de otras cosas mientras estemos ligando la economía que es tan importante con el tema de la relajación que es necesaria para para esto y el tema de las medidas que más o menos extremas se tenía que haber tomado pues yo creo que ahí no yo quiero pensar que de una vez por todas se atienda al criterio de los científicos y un año después se está atendiendo al criterio de los científicos yo creo que no yo creo que no porque cuando se intenta ser compatible con todos los problemas que hay ahí yo entiendo pero claro mirando para atrás fácil es decir y hablar pero yo creo que desde un primer momento no se han tenido en cuenta los criterios científicos para acotar este virus y estaba en una situación peor porque eso no se ha producido en su momento creo que eso es así bueno bien lo único que se desea ahora desde desde este momento ya que es que ahí el lista lo de la vacuna de la rusa que si es tan eficaz y es tan buena yo no sé por qué las gestiones no han avanzado hombre si sé por qué está sometida Rusia está sometida a un embargo por parte de los demás países los mismos que le podrían pedir ahora esto y cuesta trabajo es sancionarlo y por otra parte pedir que eche una mano el tema de las vacunas yo creo que todo este juego político es el que está haciendo que esto vaya peor Guillermo si yo estoy de acuerdo en que efectivamente se debían haber puesto en manos de los expertos pero desde el minuto uno no ahora si si desde el mes de enero del año 2020 cuando empieza a haber noticias y hay algunos departamentos incluso dentro del gobierno de España que ya empiezan a ver la peligrosidad del virus en ese momento ya se tenían que haber puesto en manos de los científicos pero también es verdad que en otros países donde sí se están tomando decisiones en base a criterios científicos las están acompañando de medidas que permiten tomar esas decisiones de manera colateral me refiero a ayudas a los sectores productivos que se ven afectados como consecuencia de los cierres y como consecuencia de las medidas drásticas que se hayan tomado claro Alemania está dando ayudas directas a las empresas por la pérdida de ingresos que se han producido como consecuencia de las medidas del COVID lo mismo que Italia lo mismo que Francia y España no España en cambio las que las comunidades autónomas han decidido y han querido otorgar pero el gobierno de España ahora parece que ayer la ministra Calviño empezó a anunciar la posibilidad de valorar dar ayudas directas es fundamental yo creo que es compatible hacer una cosa y la otra se pueden tomar medidas drásticas para cerrar la actividad económica y simultáneamente habilitar mecanismos para ayudar a esas empresas que mientras estén cerrados puedan al menos subsistir para que cuando esto pase puedan abrir y recuperar su actividad empresarial y en cuanto a los procesos de vacunación ¿en qué lugar queda o está quedando la Unión Europea? Pues yo creo que en un lugar triste yo creo que la burocracia que adolece la administración comunitaria es un paquidermo es un elefante que se mueve muy lento en todos los ámbitos es cierto que me ha sorprendido gratamente que en el ámbito de la gestión del COVID han tomado decisiones con relativa celeridad por ejemplo la modificación del marco de ayuda de Estado que ha permitido dar ayudas a la liquidez que antes estaban prohibidas eso sí lo hicieron relativamente rápido ahí los alemanes tuvieron mucha prisa en que eso se pudiera hacer pero sin embargo por ejemplo todos los protocolos para aprobar los sistemas de vacunación pues se han demostrado ser absolutamente ineficientes el Reino Unido nos ha adelantado por la izquierda nunca mejor dicho y han sido han empezado a vacunar unos meses antes que nosotros igual que Israel o igual que Estados Unidos pero no solo eso sino que es que la estrategia de concierto con las distintas empresas pues tampoco ha sido parece ser la más acertada además con una importante falta de transparencia de mucha información que no nos está llegando porque la están castrando la están capando desde las propias instituciones comunitarias y además parece que las empresas han decidido priorizar a otros mercados antes que el mercado comunitario con lo cual respondiendo a tu pregunta directamente Susana me parece que Europa ha quedado mal posicionada geoestratégicamente hablando Antonio compartes la opinión de Guillermo sí teniendo en cuenta que verá Europa nace como un mercado común un mercado común y siempre hemos demandado la Europa social y ahí es donde se ha fallado no estaba desarrollada no tenía visión no tenía la mecánica social para que ante una situación como esta de la pandemia los mecanismos fuesen ágiles y se priorizara sobre esta situación de nuevo lo apuntaba en cuanto a lo económico fluye el dinero aparece el dinero para las ayudas en cuanto a las vacunas ese aspecto social no está bien desarrollado no está ambientalizado yo espero que de aquí para adelante esta Europa en la que creemos todos se desarrolle lo suficiente en los aspectos económicos del mercado por el que se fundó y en los aspectos sociales que todavía tienen un largo y amplio campo que desarrollar ahí es donde yo creo que Europa ha fallado por lo tanto bien queda mucho por hacer cuando se trata de un país funciona ágilmente cuando se trata de todo ese conjunto de países la maquinaria es más lenta debido a que ya digo la Europa social no está completamente desarrollada no está completamente mentalizada en que tiene que funcionar de otra manera y yo esperemos que no no ocurra nunca y que además esa agilidad la desarrollen en el transcurso de este tiempo y las vacunas finalmente antes del verano pues dependiendo de Europa esté vacunado como se prevé en un 80 o un 90% ¿tú crees que se va a llegar a ese punto? sí de vacunar antes del verano un 70-80% como inicialmente estaba previsto antes del retraso de entrega de las vacunas por parte de las farmacéuticas no tengo ninguna duda yo creo que es fundamental yo tengo más dudas que Antonio pero yo creo que es fundamental y hombre es verdad que se ha abierto una puerta que inicialmente estaba cerrada que era la de la vacuna rusa que yo creo que se descartaba porque bueno y ahí tiene sentido que la Unión Europea intentara apoyar proyectos que tuvieran vinculación con la Unión Europea por eso se llegaron a acuerdos creo que con hasta 6 laboratorios con sede o con participación de Estados miembros de la Unión Europea caso que no era el de la vacuna Sputnik rusa pero obviamente si esos 6 laboratorios están fallando por razones X unos porque le han comprado más cara la vacuna en otro lado y han priorizado la venta de las vacunas a otros países otros porque han tenido fallos mecánicos otros porque nos engañaron con el contrato o por las razones que fuera si hay que adoptar por supuesto la vacuna rusa se demuestra que es eficiente no debería haber ningún problema y con esa sexta vía o esa nueva vía quizá sí que se puedan cumplir los objetivos de lobo fundamental porque la economía no va a resistir desde mi modesto punto de vista muchos más meses a este nivel de parón a este nivel de ralentización Hablando de economía y de ese equilibrio entre economía y sanidad aquí en Ceuta esta semana estaba previsto ya decidir y publicar cuáles son los umbrales a partir de los cuales se pueden modificar los horarios de las actividades no esenciales hay unos parámetros que proponen los técnicos los sanitarios los responsables y los implicados de las actividades no esenciales proponen otros mucho más altos y ahí en ese equilibrio está la negociación todavía no se ha conocido esa cifra de forma pública ese umbral a partir del cual se van a marcar las modificaciones no sé si ustedes tienen algún umbral sobre el que consideran que a partir de ahí sí habría que retocar modificar los horarios Bueno yo me quedo con un dato que daba el consejero Saliente Guerrero y era que la incidencia del COVID en el sector de la restauración era cero por lo tanto hay un dato que haría pensar que en este sector que es el más dañado no solo en Ceuta sino en nuestro país tuviera cierta relajación claro es que eso conlleva también el traslado de las personas el movimiento de las personas hasta llegar a los bares a los restaurantes ¿no? pero insisto aquí el único criterio que hay que tener es el criterio que pongan sobre la mesa los responsables de la sanidad los científicos los médicos y con eso me quedaría lo último que digan será lo último con lo que yo esté de acuerdo yo estoy de acuerdo con Antonio yo creo que debe primar el criterio científico y el criterio técnico entonces si se determina pero también hay que fundamentar las decisiones es decir si se cierra la hostelería a las 6 de la tarde es porque hay algún dato que acredita que cerrándola a las 6 de la tarde se va a bajar el contagio y la infección si no está acreditado pues me parece que no se pueden tomar medidas por mera intuición sobre todo cuando tiene una incidencia tan importante en la actividad económica de empresarios y de trabajadores del sector de la hostelería o del comercio que pueden ver perjudicado su puesto de trabajo incluso y otra cuestión que preocupa mucho a los técnicos es la movilidad de la entrada y salida a Ceuta saben que está permitida con unas excepciones o mejor dicho está prohibida salvo algunas excepciones excepciones que en algunos casos se utilizan de forma fraudulenta para poder salir y entrar salir de Ceuta y entrar a Ceuta de hecho en los últimos días se han publicado datos en los que se ha demostrado que Ceuta ha liderado el porcentaje de movilidad durante cuatro días a nivel nacional en algunos días por encima del 80% de la movilidad y que también pues más del 70% sobre el porcentaje de referencia redunda en un aumento del número de muertes en tres semanas después ¿Cómo ven los datos de movilidad con respecto a las entradas y salidas de Ceuta y cómo creen que se podría controlar más esas salidas y entradas sobre todo en los casos en los que se usa la picaresca? Bueno hay un protocolo el protocolo es claro y contundente y parece ser que lo que se desprende de los datos es que ha habido cierta relajación yo creo que no se justifica en este momento el altísimo número de desplazamientos que se hacen por lo tanto si eso se produce pues y está justificado pero si no está justificado alguien se está relajando alguien no lo hace bien y eso lo teníamos que tener perfectamente identificado y a estas alturas eso hay que sancionarlo porque no cabe duda que alguien de quien tiene que ejercer el control y el control lo ejercen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado posiblemente a lo mejor la la el tema del control se le va de las manos ¿por qué? si aparece la picaresca es porque hay algo que no está bien hecho porque si una persona pide cita para un médico en Algeciras tiene que ir al médico en el plazo en que está establecido y una vuelta en el momento en que está establecido y si cabe también se podría hacer pues que de forma aleatoria pues se investigara si es verdad que se produce eso porque no estamos jugando mucho y lo que no puede haber es que como consecuencia de esa relajación y de de esa de ese abuso luego las cifras de muertos y las cifras de contagiados se eleven por encima de lo que deberían producirse ¿no? y a esto hay que ponerle coto y hay que pedir responsabilidades ¿no? Yo a Néstor sería también muy exigente yo ahí sí que bueno nada más que tienes que ver lo que está pasando al otro lado del estrecho ver las las cifras tan tan penosas que tienen en el campo de Gibraltar en Algeciras en la línea en el propio Peñón de Gibraltar para ver que es que el foco está allí y que trasladar que en fin la movilidad con con esa zona debería ser absolutamente restringida ¿no? y estoy de acuerdo con Antonio yo creo que hay dos grupos y me voy a mojar un poco de personas que pueden estar eh abusando de esa de la sitú en el control de la movilidad uno los que están haciendo un fraude directamente pues se quieren ir a pasar el fin de semana a la península o a dar una vuelta por allí por lo que sea y que han utilizado como dice Antonio el artilugio a lo mejor de hacer una eh de pedir una cita médica en una clínica privada después llamar y cancelarla pero yo ya tengo la cita médica con lo cual ya me puedo desplazar bueno pues a esta gente habría que exigirle a la vuelta que es justificarla con un informe médico que es justificarla con un informe médico que han estado en ese hospital ¿no? o en esa cita privada pero después hay un gran bloque que probablemente nadie quiere analizar que es el de funcionarios que tienen su residencia o sea que tienen su domicilio laboral aquí pero su residencia real no la tienen aquí y se van los fines de semana porque ellos vienen aquí a trabajar y se van el fin de semana a la península vuelven y tal pues yo francamente a este colectivo que quiere moverse porque quiere ir a ver a su familia y bueno lo puedo medio comprender teniendo aquí su domicilio y debiendo tener aquí su residencia real yo le exigiría una PCR o sea usted se va a la península a ver a su familia perfecto viene con su PCR hecha diciendo que usted está estupendo y vuelve usted para Ceuta claro ahí va yo Guillermo porque precisamente el otro día que lo hablábamos con el portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva que compartía esa preocupación o mostraba esa preocupación por el alto nivel de movilidad que hay pese a las restricciones y además decía es que además esa movilidad que hay se hace de forma legal se hace conforme a las excepciones que marca la ley y no hay nadie que cumpla la ley dices que a la vuelta tenga que justificar por ejemplo las personas que van salen de Ceuta por motivos médicos que tenga que justificar su asistencia al médico ¿es legal? ¿se puede exigir esa justificación con este estado de alarma? bueno yo creo que se puede exigir esta justificación con este estado de alarma yo tomo la pena porque yo por ejemplo tengo cita a un médico voy y al salir presento la cita al médico pero luego al volver yo presento mi residencia en Ceuta o mi trabajo aquí en Ceuta y no tengo por qué mostrar mi justificante porque el justificante es que yo resido aquí o que yo trabajo aquí sí pero bueno yo creo que sí se podrá exigir porque a la salida te he tomado nota y he tomado nota de que tú te ibas por este motivo y por eso ahora lo que estoy analizando no es tu vuelta es si te fuiste adecuadamente con lo cual yo pienso que sí se puede justificar en este caso no te penalizaría por la vuelta porque vuelves a tu casa pero sí por la ida porque te fuiste de manera fraudulenta y en el caso de los funcionarios yo creo que sí se les puede exigir como funcionarios o personal que se desplace con periodicidad a la península porque tiene allí su familia y tiene allí su residencia real aunque tenga el domicilio elaborado aquí en Ceuta yo pienso que sí se le puede exigir una PCR para volver aquí ¿por qué motivo viene usted de la península ahora? no vengo porque está pasando el fin de semana con mi familia pues PCR como se hace en otros territorios claro no vengo porque he estado en el médico por parte médico yo pienso que sí se puede exigir ¿por qué no se exige? porque eso tiene un coste evidentemente para esas personas y bueno pues a lo mejor habrá que buscar la fórmula de subvencionar parte de esas PCR o restringir la movilidad es que no hay más es que no es que desplazarnos a zonas donde hay brotes importantes de COVID supone importar el brote de COVID a Ceuta o sea es tan sencillo como eso hombre estamos en una situación muy complicada hay cierres perimetrales hay problemas y se pide una justificación para desplazarte y esto de buena fe se da pero se conoce también luego la picaresca ¿no? y ante esta situación de excepcionalidad pues hay que tomar medidas y hay que combatir cierta relajación de gente que no lo entienden que que no jugamos la vida de todo además de un gasto terrible a las administraciones también ¿por qué no? están todos bonificados con la residencia claro y bueno yo creo que yo creo que se justifica que haya ese control yo creo que se justifica porque nos estamos jugando la vida no es menos ¿comparte la propuesta que plantea Guillermo sobre la petición de PCR a las personas que se desplazan el fin de semana a su vuelta? claro si como de idea excepcional tú vas te desplazas a la península lo tienes que justificar ¿no? no pero tiene su residencia allí un profesor de instituto que es de los barrios tiene allí a su mujer y a sus hijos o a su marido y a sus hijos y trabaja aquí de lunes a viernes el viernes coge termina el instituto se coge el barco se va con la familia está justificado porque tiene la residencia en los barrios y se viene para acá el domingo por la noche o el lunes por la mañana para dar clase tiene justificado el desplazamiento porque tiene aquí el trabajo tiene justificado el desplazamiento a la edad y a la vuelta y se está identificando ya ese incremento los jueves no solamente los viernes si para desplazarte tiene que tener una justificación es que hay una limitación no la justificación es que mi residencia está allí es que mi mujer y mis hijos viven allí no no pero ese no es motivo sí lo es sí lo es la residencia bueno pues ahí se puede entrar en temas más profundos no sé ahí el tema de la residencia si luego además cumple es un poco buscarle las vueltas si cumple el ciclo por el que pueda cobrar esos funcionarios el domicilio familiar la residencia la tiene aquí en Ceuta tiene que tener un cierto número de días aquí para cumplir pero el domicilio de su familia lo tiene allí pero también lo tenemos que ver ¿por qué no? por supuesto puesto a BSB todo yo creo que había que tenía que haber mucho más control fiscal pero esa es otra claro pero aquí si viene y si para que venga es necesario que se haga una PCR bueno pues se hace pero a lo mejor hay que hacérselo con cargo pero además la PCR yo no sé qué es lo que te resuelve porque el mismo día a lo mejor da positivo y estás contagiado no no antes unas horas antes pero la PCR tarda tiempo en dar los resultados el test de antígeno es el que se se conoce de forma inmediata que se hace la explanada el test de antígeno si no hay una limitación al desplazamiento basta con demostrar que tiene una residencia y no hay eso pues a lo único que hay que apelar es a la responsabilidad de cada una de las personas que hacen esto y nada más poco o le preguntamos a los técnicos qué es lo que hay que hacer los científicos los médicos que están en cargo los que se dedican a este tipo de epidemia lo que tienen que hacer es decir qué es lo que hay que hacer en cada una de estas cosas porque claro te puedes salir del texto proponiendo que hasta la hacienda te investigue pero es que algo hay que hacer es que estamos viviendo una situación crítica en nuestra ciudad con el número tan elevadísimo de contagios y de muerte y entonces estas cosas no podemos dejarla en manos de que una persona decida porque como yo tengo mi casa allí pues me voy para allá y vuelvo cuando quiero eso está pasando Antonio además de manera sistemática estará mal estará mal lo que plantean es limitar en la medida de lo posible la movilidad eso es lo que plantean los epidemiólogos luego los gestores los responsables son los que tienen que poner las medidas para limitar podría ocurrir que se produjera un importante incremento de las bajas laborales de personas que digan entonces no puedo estar yendo y viniendo a trabajar y tal pues me voy a poner malito y me voy a tirar tres o cuatro semanas en mi casa y voy a dejar de ir a trabajar no saldríamos de eso pero Antonio las cosas cuando pierden peso es cuando por ejemplo te limitan la estancia en un restaurante a las seis de la tarde pero puedes coger un barco a las siete y montarse cien personas y desplazarse pues el horario no está restringido te puedes desplazar cuando quieras no puedes estar en un bar pero sí puedes estar en la barra del barco es que no sé yo hay cosas que no están bien posiblemente bien planificadas que no se tienen en cuenta y que llega y se entiende como la gente se entiende para la gente en general como un disparate muchas veces se cometen ese tipo de disparate ya digo en estos casos los que saben realmente de esto no van a tocar todas las posibilidades que hay pero por ejemplo esta del barco que digo y demás no sé esta es una una historia muy complicada y controlarían muchísimo más quien sale y quien entra yo lo haría o sea que eso tiene sus connotaciones después la operatividad de los servicios y en que bueno podría haber un incremento del ascentismo laboral importante pero yo sería no hay otra no hay otra aquí se tiene que mover el que se tiene que mover y punto nada que tomen nota que lo dice Guillermo es el caso de trabajadores que van a su domicilio familiar funcionarios es el mayor porcentaje en cuanto a las salidas y entradas que está habiendo sobre todo en los fines de semana el segundo motivo es las consultas médicas y hay un dato curioso también que en la mayor parte de los casos las personas que salen por motivos de reencuentro familiar a su domicilio familiar van caminando no van con vehículo y la mayor parte de los casos que van a la consulta médica salen en vehículo esos son porcentajes de los datos que se van recogiendo porque los del reencuentro familiar que lo vienen haciendo habitualmente tienen el coche en Algeciras y los otros que se van esporádicamente tienen el coche en Ceuta a modo de conclusión ya que nos quedan dos minutos para conectar con los servicios informativos y a modo de conclusión queréis aportar algo más a la situación sanitaria a la crisis sanitaria que estamos viviendo y ya a la vuelta de los informativos nos metemos de pleno en política acatamiento al 100% de los criterios que establezcan los científicos eso es lo único y luego por otra parte como no puedes decir de otra manera que cada uno apelara a la responsabilidad de cada uno y someterse a las normas y no solo por ellos sino por los demás pero criterios científicos nada más responsabilidad y generosidad hay que ser generosos o sea todos tenemos que hacer sacrificios a quien no le gustaría salir de vez en cuando a darse una vuelta por la península y cambiar un poco de aire o hacer cosas distintas pero la situación es la que es y hay que adaptarse a la misma hay que ser responsable y generoso y un poco autocrítico también yo esta mañana leía una reflexión de una farmacéutica una farmacéutica industrial que está muy implicada en el tema de la concienciación y de la divulgación de información con el tema de la pandemia y dice ha pasado casi un año desde la pandemia y dice y todos lo hacen mal menos nosotros un poco también esa autocrítica a nivel individual no vendría mal ¿no? No, yo creo que lo estamos haciendo bien la mayoría de las personas lo estamos haciendo bien y cuando se produce alguna excepción pues esto tiene un nivel de propagación brutal ¿no? y ahí es lo que ocurre si no estaríamos mucho peor yo creo que la gente en general o ciudadanos en general aceptan las condiciones en las que tienen que vivir y lo hacen bien ¿no? pero claro si cada uno tiene un nivel de propagación de nueve pues nueve por nueve pues esto coge un volumen extraordinario ¿no? pero yo creo que en general los ciudadanos lo hacen bien ¿no? ¿crees que falta autocrítica en esta situación de pandemia? Sí, yo creo que todos en algún momento probablemente nos hemos equivocado y nos hemos hecho todo exactamente bien al cien por cien ¿no? y después siempre está el que ve la viga en el ojo ajeno pero no ve la paja en el ojo ajeno pero no ve la viga en el propio ¿no? y resulta que está criticando que en la casa al lado se están reuniendo doce y en la tuya se reunieron diez en la ayer ¿no? o sea que es verdad que probablemente haga falta eso también un poco de autocrítica pero sobre todo eso mucha responsabilidad y generosidad decir oye yo renuncio yo renuncio a cosas que quiero hacer por el bien de todos y porque hay que hacerlo no queda otra pues esa responsabilidad individual a la que también se suma Guillermo Martínez no sé si podemos conectar ya con los servicios informativos todavía no está preparado el horno para contarnos las novedades ese avance informativo de la redacción así que si os parece cambiamos de asunto y luego ya cuando estén preparados nos piden paso y arrancamos ámbito político a nivel local a nivel autonómico electoral catalán empezamos con los 20 años del gobierno de Juan Vivas ¿qué balance hacemos Guillermo de estas dos décadas? Yo creo que es un balance en términos generales que debe ser catalogado como positivo yo creo que además lo justo para hacer ese análisis hay que comparar la situación de la Ceuta de hoy con la Ceuta de hace 20 años es lo razonable y yo creo que todos coincidimos en que ha habido una profunda transformación de esta ciudad en todos los ámbitos en las infraestructuras en el paisaje urbano yo creo que la ciudad ha experimentado una transformación exponencial es mucho más está mucho más cuidada es mucho más atractiva al visitante de lo que era antes pero no solamente en eso sino en infraestructuras básicas como saneamiento el abastecimiento bueno pues se han hecho inversiones que han garantizado la prestación de ese servicio en buenas condiciones para la gran mayoría de los ciudadanos o en las viales y en las vías de comunicación y en los servicios que se han ido implementando adicionales solamente en el ámbito de servicios sociales hay muchas más prestaciones de las que había hace 20 años antes no había IMI no había teleasistencia no había ayuda a domicilio la residencia de mayores que había se estaba cayendo a trozos por poner no existían guarderías municipales en definitiva bueno yo creo que ha habido una evolución a mejor como es lógico no todo ha salido bien y por supuesto tiene sus déficits y hay cosas que se podrían haber hecho mucho mejor pero insisto el balance general desde mi modesto punto de vista es positivo ahora entramos en detalles balance general Antonio de estos 20 años dos décadas de Juan Vivas al frente del gobierno de la ciudad pues con muchísimas carencias yo creo que este es un tema que habría que desarrollarlo bien para hacer una valoración más exacta y no me corresponde a mí hacerlo pero tengo que decir yo hoy he oído en la radio algunas valoraciones desde los partidos políticos presentes en la asamblea y es curioso todos se han quejado todos se han quejado de la labor que ha venido haciendo el presidente de la ciudad como presidente de nuestros 20 años y yo diría que oye esta valoración está reflejada proporcionalmente a la oposición que ha existido y en el balance que hacen hay una cosa que en política yo nunca he considerado que se debiera hacer como crítica y es la utilización de la gramática de la literatura todos lo han hecho no han utilizado las matemáticas ni uno y las matemáticas en la valoración del presidente Viva es demoledora y no lo han hecho por lo tanto sigo diciendo que la proporción entre el éxito y la del gobierno y el éxito de la oposición está proporcionalmente ahí ahí se ve ya digo me ha extrañado han tenido que recurrir a la literatura y a la novela para poder criticar al presidente Viva porque con matemáticas no iban a poder porque no tienen ni un dato por eso mismo por ejemplo no iban a poder han tenido que recurrir a la novela un dato al que se refiere uno de la oposición en su crítica ¿quieres creer que ha dado como bien la gestión por su condición de funcionario como bien la gestión en la administración pública en una administración que carece hasta de relación de puestos de trabajo en todo este tiempo es un auténtico disparate que ha habido una desfuncionalización que una precariedad laboral permanente en todo eso se puede hacer o se puede aceptar esto a mi me parece un disparate de todas maneras tengo que decir que yo en este tema por el momento por la razón y por el que no me corresponde no voy a entrar en profundidad no voy a entrar en las matemáticas pero que esto si la empleamos resulta demoledora claro que en algo hemos tenido que avanzar hombre si no tenemos el saneamiento resuelto en 20 años pues apaga y vámonos hay que echarlo a gorrazo los 20 años anteriores no se había resuelto hombre pero si es que eso no era una materia nos tendríamos que ir a las matemáticas Guillermo no me corresponde hacerlo cuando quiera nos vamos a las matemáticas porque los datos también evidencian que es una buena gestión ahora vamos si queréis a las matemáticas o a otros detalles que queráis destacar de estos 20 años dos décadas de gobierno del presidente vivas al frente de la ciudad ahora nos vamos con Pepe López Franco que está preparado ya desde la redacción para contarnos el avance informativo de la jornada de este miércoles 10 de febrero muy buenas Pepe hola Susana pues efectivamente nos haremos eco como no podía ser de otra forma de la entrevista al presidente en la cadena SER con unas declaraciones muy jugosas y ya que habláis de matemáticas las matemáticas electorales nos mienten 19 escaños en la primera legislatura otros 19 en la segunda y 18 en la tercera creo que que en peso la ciudadanía no es tonta evidentemente Juan Vivas todavía le quedan cosas por hacer igual que no se puede obtener unanimidades nunca siempre se habla de que hay un consenso de mayorías y demás evidentemente todavía quedan cosas por hacer tienen que haber puntos negros pero hay hechos irrefutables en este sentido y las matemáticas efectos electorales pues no mienten en absoluto podemos destacar entre lo que ha dicho que esta es su última legislatura que no tiene previsto volver a presentarse que con 68 años que ya da por finalizada su carrera como candidato a la presidencia en este sentido no ha sido tan claro en cuestión de presentarse como presidente regional del partido dice que ya no depende de él mismo sino de otras personas del partido y esa cuestión todavía no está madurada también se ha referido a todo a su relación con los diversos presidentes de la nación con José María Aznar ha destacado que es el artífice del cambio de Ceuta en cuestión de inversión en cuestión de equipamiento y en la cobertura financiera que le requería siempre que hablaba con él calma chicha tranquilidad de no soliviantar en las medidas a la gente también destaca su receptividad que implantó la compensación por falta de recaudación del Ipsi que de eso Guillermo Martínez puede hablar también suficientemente con más de 50 millones al año que le supone a Ceuta esta cuestión se ha referido a Zapatero como ha sido el único presidente que como tal ha visitado Ceuta también con la negociación del sistema de financiación autonómica que Juan Viva fue el único presidente que votó a favor de esa financiación contraviniendo las órdenes del Partido Popular antepuso Ceuta a las directrices del partido y sobre Rajoy dice que ha sido el presidente que tuvo que afrontar la peor crisis financiera de España salvar los problemas esenciales y en máxima atención a Ceuta y Medilla con la precariedad que en ese momento se suscitó dice que a Montoro habría que ponerle varias calles por el apoyo del responsable del área económica con Ceuta y en cuanto a Pedro Sánchez dice que en el tema de COVID se le ha dado a Ceuta un trato equiparable a la de más autonomía que considera que en el ámbito de la sanidad también se le ha otorgado una consideración de autoridad y dice que Ceuta ha de llevarse bien con el gobierno de la nación sea el que sea el presidente del signo que sea que no puede ser enemigo porque se necesita tener una buena interrelación para que las cuestiones y los intereses de Ceuta avancen y ha sido muy emotivo también las palabras de Mariano Rajoy dirigidas en exclusiva a Juan Vivas en un reconocimiento absoluto porque dice que domina las facetas de la administración que es una persona fiable y con sentimientos y bueno pues de este presidente ha dicho Juan Vivas que afrontó la crisis más difícil en cuestión de financiación en los años 2011-2012 y que si ahora la situación económica es mala lo cierto es que ahora sí hay ayuda de la Unión Europea y en aquel momento pues no la hubo en fin ha sido una entrevista bastante interesante con diferentes aspectos que se han tocado y que nosotros resumiremos en algunas noticias para hacernos eco de los más destacados y ya por parte nuestra pues tenemos que aludir a esta mañana que como bien saben en los juzgados pues han tenido que comparecer determinados políticos implicados en el tema de los whatsapps que se atribuyen al grupo Vox y bueno ha habido hubo un recurso de apelación del MDIC cuando se archivó el tema en un primer momento después la audiencia instó a la incubación de las diligencias previas de la práctica de las pruebas propuestas por esta formación política de Fátima Hamer y podemos escuchar y ver las noticias que tenemos preparadas sobre este asunto vamos a verlo MDIC está personada como acusación popular en este caso de los polémicos whatsapps atribuidos a los miembros de Vox la diputada Fátima Hamer ha afirmado que los dos diputados investigados Juan Sergio Redondo y Francisco José Ruiz se han negado a contestar a sus preguntas aunque si lo ha hecho la senadora Yolanda Merelo presente como testigo Redondo y Ruiz sí han contestado en cambio a su letrada y a su señoría al parecer hoy se han levantado con amnesia y que prácticamente no recuerdan nada esto es lo que os puedo adelantar de momento nosotros evidentemente como no puede ser de otra manera confiamos profundamente en la justicia vamos a continuar para adelante nosotros seguimos pensando que esta formación política creemos además convencidamente desde el MDIC que el partido político Vox es un partido que intenta siempre alentar el odio es un partido xenófobo racista machista y que lo único que busca además en esta ciudad es la confrontación y el choque y eso es lo que nosotros no les vamos a permitir y para eso pues no nos ha quedado más remedio también que acudir a pedir amparo a la justicia el juez el juez ha solicitado el cotejo de los móviles de los dos investigados que han sido mostrados esta mañana a la secretaria judicial el cotejo significa abrir las aplicaciones de whatsapp concretamente que tengan en sus teléfonos y verificar la coincidencia con el grupo en el que presuntamente se supone que se vierten esa serie de afirmaciones y que más cuestiones estamos cocinando ahí en el horno de la información tenemos las reivindicaciones del sindicato médico que dice que se escuche a los trabajadores y se modifique la bolsa de trabajo porque si la administración sigue con la pasividad mostrada hasta ahora pues llevarán el asunto al juzgado información que ha preparado nuestro compañero Raúl Llamas el sindicato médico pide a la ingesa que escuche a los trabajadores y modifique la bolsa de trabajo y amenaza con medidas judiciales y se mantiene la pasividad por parte de la administración y es que tras los dos paros convocados por el organismo local apoyados según recuerda por gran cantidad de sanitarios el sindicato asegura que ingesa continúa sin escuchar ni modificar los puntos que colocan a los profesionales de nuestra ciudad en la cuerda floja en palabras del sindicato médico por esta razón esta entidad advierte que si la administración no da indicios de negociar con sus trabajadores no descarta tomar otras medidas para defender los derechos laborales de los sanitarios la comisión permanente del sindicato médico ha advertido que ya están realizando los primeros pasos para emprender medidas legales pero que el sindicato preferiría poder llegar a un acuerdo con el ingesa si este estuviese dispuesto a escuchar y atender las reclamaciones de sus trabajadores sase también denunciaba aquí ayer en boca de su representante autonómica elisabeth muñoz esas críticas críticas en este caso del sindicato de enfermería contra las bolsas del ingesa efectivamente y ahí acabamos con una noticia referida a que la cámara de comercio de ceuta en colaboración con la dirección de participación ciudadana del cuerpo nacional de policía organiza mañana un contenido formativo en vídeo que se imparte a través de internet escuchemos la información y la vemos también la cámara de comercio en colaboración con la dirección de participación ciudadana del cuerpo nacional de policía organiza este jueves el webinar comercio seguro está dirigido a los empresarios y trabajadores del sector del comercio y la hostelería y cualquier establecimiento que esté de cara al público se abordarán los siguientes temas medidas de seguridad formas más comunes de hechos delictivos y actuaciones en caso de sufrir estos hechos delictivos así como las últimas medidas relacionadas con el COVID-19 este webinar es según la cámara una importante oportunidad para que empresarios y trabajadores puedan preguntar directamente a la policía nacional cualquier duda que tengan sobre estos aspectos este webinar es gratuito y para inscribirse los interesados pueden hacerlo por correo electrónico o llamando a la cámara en el teléfono 956 12 95 99 los inscritos recibirán antes del comienzo un enlace a través del cual podrán participar pues seguimos pendientes Pepe de las redes sociales de la página web rtvc.es y sobre todo a las 8 y media esa cita diaria con toda la información de la jornada y ya con todo lujo de detalles pues perfectamente muy bien resumido por tu parte y nosotros nos vemos mañana a esta hora que pase buena tarde Pepe hasta mañana aquí tienen las farmacias que están de guardia durante este miércoles en el centro durante el día la farmacia de guardia es de la pinta ubicada en la marina española número 64 mientras que en el campo exterior en la jornada diurna es Club Blasco en la calle teniente con el gautier número 47 en la noche como es habitual está de guardia la farmacia Puya en la calle teniente cornel gautier número 10 y este es el número premiado en el sorteo de la cronoja de hoy 0 0 0 el 0 0 0 redondo así que pues enhorabuena a todos los afortunados de tener ese número tan 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 bajo un 0 un 0 redondo redondito estamos hablando de los 20 años de Juan Vivas como presidente de la ciudad y también teníamos otro tema en el ámbito político pendiente por analizar con nuestros contertulios a mi izquierda Guillermo Martínez a mi derecha Antonio Gil que es las elecciones catalanas quedan cuatro días ya para el día D para el 14 F cómo están viendo la campaña electoral y no sé qué expectativas tienen el próximo miércoles ya han pasado las elecciones catalanas qué expectativas tienen para estos comicios bueno en cuanto al partido socialista yo creo que son muy buenas parece ser que podría ser el partido mayoritario el que tuviera mayor número de votos lo que no quiere decir que esto lo llevara que fuese suficiente para que formara gobierno y está ahí la sombra de que se tuvieran que repetir otra vez las elecciones esperemos que no que el partido socialista saque una mayoría suficiente y que cambien las cosas en el en Cataluña ¿no? para bien sería para bien y al mismo tiempo produciéndose eso pues yo creo que le daría incluso más estabilidad al gobierno de España ya que tuvieron que recurrir a los separatistas ¿no? que forman parte de esta coalición de este apoyo al gobierno ¿no? yo creo yo en este sentido soy optimista con los resultados que se puedan dar en Cataluña con respecto al partido socialista obrero catalán Guillermo bueno yo creo que en primer lugar Antonio hace alusión a encuestas ¿no? y hombre las encuestas en los últimos procesos electorales han demostrado ser bueno un poco exitosas cuando menos ¿no? entonces bueno habrá que tomar con cautela esas posibles encuestas ¿no? desde luego yo preferiría que gobernara el partido socialista en Cataluña antes que gobernar una coalición de Esquerra Republicana y del PDK indudablemente ¿no? hombre por preferir preferiría que gobernara el partido popular pero alternativamente pues un partido constitucionalista de ámbito nacional y ese es mi deseo para las elecciones ¿no? que las fuerzas independentistas no obtengan una mayoría suficiente como para poder reeditar el desastroso gobierno que hay ahora mismo en la Generalitat ¿no? pero por otro lado yo creo que es un esperpento que se celebre las elecciones sinceramente este día 14 de febrero desde mi humilde punto de vista se tendrían que haber pospuesto porque no es el escenario idóneo con la pandemia para poder poner en riesgo la salud de muchas personas que van a tener que participar empezando por los votantes pero todos los vocales interventores apoderados fuerzas y cuerpos de seguridad que van a tener que participar funcionarios en este proceso electoral ¿no? no es directamente en el ámbito de las elecciones pero casi sí eso un cero pelotero como el que ha salido en la lotería en la Cruz Roja al que le ponía yo a Pablo Iglesias por sus desafortunadas declaraciones en las que ponían duda la calidad del Estado democrático español ¿no? dándole la razón a las desafortunadas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso en las que comparaba a los prisos políticos de catalanes con el líder de la oposición al que no dejan al pobre hombre casi ni vivir y que casi se cargan ¿no? y que bueno pues que Pablo Iglesias apuntara que probablemente tenía razón este dirigente ruso diciendo que había anomalías democráticas cuando es obvio que en España no las hay estos señores lo que tienen anomalía democrática sería que no se juzgara a estos dirigentes políticos por los delitos que han cometido anomalía democrática sería que le dieran un indulto a los dirigentes políticos catalanes por el hecho de ser políticos eso si es una anomalía democrática absolutamente desafortunada las declaraciones y además se las hace como vicepresidente del gobierno y lo dice expresamente Antonio comparte por un lado esa apreciación de Guillermo Martínez de que se deberían haber aplazado las elecciones catalanas uno y dos ¿qué opinión le merecen esas declaraciones sobre la anomalía democrática del vicepresidente del gobierno de Pablo Iglesias? Bueno yo volviendo al al principio si se celebran las elecciones en Cataluña es porque los técnicos los científicos hayan decidido que se puede hacer si no es así mal y luego con respecto a las declaraciones de este personaje yo es que no lo puedo evitar y además de no poderlo evitar digo cosas que no debo decir a mí me produce este señor un poquito de asco y lamento muchísimo que forme parte del gobierno de la nación y con respecto a lo que dice Guillermo de que bueno él se alegra de que el el partido socialista pudiera obtener la mayoría absoluta y no necesitará eso yo le tengo que decir todavía más agradeciendo y en la línea de él y si fuese el partido popular también me me alegraría y si fuese el partido box también me alegraría todo con tal de que los separatistas los enemigos de España no formaran parte de un gobierno en una comunidad autónoma que reman y reniegan de la españolidad de su carácter español que lo son por mucho que les pese lo son son españoles ¿qué papel creéis que puede estar teniendo la pandemia la preocupación sanitaria en cuanto al listado de preocupaciones de problemas que les preocupan a los ciudadanos catalanes ¿creéis que puede tener algún efecto en las elecciones? yo creo que ha relajado un poquito la tensión en su pelea autonomista independentista y ha tenido un impacto tan directo como que el candidato que pone el partido socialista allí era el anterior ministro de sanidad con lo cual ellos hay los expertos que han estudiado muy bien la incidencia que pueda tener la pandemia en el voto y yo creo que eso fortalece en este caso la candidatura de Illa el que era ministro de sanidad precisamente por eso que tú estás comentando porque en el orden de prioridades ahora mismo de los catalanes ya no estará la independencia sino que probablemente esté la pandemia y a este hombre pues lo identificarán como un gestor de la pandemia Antonio ¿compartes la afirmación de Guillermo? Sí bueno el panorama en Cataluña tiene que tiene que cambiar todo lo deseamos ¿no? y de ahí esta afirmación que yo hago que a algunos les puede sonar extrema o un poco reflexiva ¿no? pero es así no nos cabe otra nosotros tenemos que defender y este momento se tiene que producir ojalá que sea definitivo ojalá que a partir del día 14 del día 15 sea un día donde todos los españoles nos podamos felicitar ¿no? sin perdón no no perdona Guillermo sí yo de tal manera intuyo intuyo ¿no? que lo que va a terminar pasando es que va a poder haber un tripartito alternativo al del independentista que sería PSOE con Esquerra Republicana y con Podemos y que probablemente eso lo que haría sería consolidar pues el apoyo que también tiene el PSOE con Esquerra Republicana y Podemos a nivel nacional y eso no es una buena noticia para el conjunto de España yo pienso que que si tiene que gobernar el PSOE me gustaría de luego que fuera solo y que no fuera con Esquerra Republicana y con Podemos tenemos 10 segundos para finalizar ¿quieres añadir algo Antonio? bueno estoy en la mitad de estoy de acuerdo en la mitad de lo que ha dicho ¿verdad? porque vincular el resultado a la a la a el apoyo a la nación yo creo que que sí va pero hay algo más hay un plus más y el interés personal de cada uno de los políticos que están ahí cobrando un salario y hasta el final de la legislatura cuando tengan que tomar posiciones lo van a hacer tristemente así pues el próximo miércoles hablaremos ya de los resultados si es que se conocen todos esas fechas aquí en conectados muchísimas gracias a los dos el miércoles tenemos de nuevo una cita a la una y media y ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos un día más ya saben mañana una nueva cita conectamos a las 10 en directo con la información de Ceuta con todo y cuanto vaya ocurriendo a lo largo de toda la mañana hasta las 2 y media de la tarde cuídense mucho seamos responsables y que tengan muy buena tarde hasta mañana chau 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 Gracias por ver el video.